¿Me habrá escuchado? Supongo que sí, ¿no? Digo yo que sí que me habrá escuchado. Aquí está el Andrés y también el Guille, ¿no? No teníamos un grupo. Aquí voy a llamar. O habéis... Buenas tardes. Bueno, buenas noches. Buenas tardes. Tú perdí, ¿eh? Buenas tardes, feliz verano. Tú perdí, ¿eh? Vale. Andrés, no se ve un putísimo cipote, ¿eh? Pues imagínate yo. Yo en tu directo estoy estudiando algo, en el mío negro. Completo. Vale, voy a beber agua. Segundito. Esto durará, tío. Había agua. ¿Qué coger? Había que calcularlo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién es dos días jugando? Efectivamente, chat. Efectivamente, chat. Fú, tío. Yo quería preguntar si no vamos a rolear. No sé. Hombre, has entrado tú tardes en llamadas. El que tendría que haber roleado. Es que estaba con visto en Discord, tío. Excusas para todo, tío. Claro, sí. O sea, entonces es culpa tú. Hoy no ha habido roleo por tu culpa. Ya, pero es que también piensa que él es bastante mejor amigo, ¿eh? Que vosotros dos. Ya, pero bueno, es lo que hay. ¿Tú con quién estás ahora mismo? ¿Yo solo? Sí, ¿no? Directo de la fase 3. Ahora bajamos, ahora bajamos. No os preocupéis. Y yo, os cuento y también, de hecho, que se entere también el Guille. De hecho, no, de paso. Os cuento. Voy a ser padre, ¿vale? Estuvimos jugando en el canal del André. ¿Eso fue ayer, André? Sí, ¿no? ¿Fue ayer? Sí, ayer fue. Ayer por la tarde. Pero está todo oscuro. Perdón, perdón. Sí, sí, es que es de noche, pero noche oscura, ¿eh? No de las noches claritas que hay últimamente. Entonces, estuvimos el André y yo, ¿por qué ponen ijoles? Bueno, de igual. Estuvimos jugando el André y yo y conseguimos cosillas. Mira cómo vamos. Tenemos cositas, balas, comida, tenemos bacon, que es, según André, mejor de todo el juego. Alguna granada. Tengo una máscara de gas que se la quitaba un tío que lo matamos o tal, no sé qué. Estamos en Berecino y nuestro objetivo hoy, a ver si puede ser posible, es hacernos los tres una base. En plan, hacen una base, pijama de risa. Hostia, por cierto, tengo que enseñar. Ahora que te has reído así, André. ¿André, eso que sí? ¿Te da una hostia? ¿Dónde estoy? De vuélveme el polen de ahí. Espérate a que sea de día, Guille, es lo mejor. O bueno, no te mates porque a lo mejor estás en Solnichi. Hostia, veo una grúa. ¿Cómo era la ciudad esa que estaba en el sur? Electro. No, la de abajo. ¿Chakechukichu? Entonces, chernos. Chernos. Y yo, mira de esto, por favor. Voy a poner la canción esa, ¿vale, André? Estoy en chernos. ¿Dónde hay que ir? No, no, mátate, mátate, Guille. Mátate, ¿vale? Tienes que ir a Solnichi. Solnichi o Kamisobo, uno de esos dos sitios. Iglesia llena de zombis. Literalmente, pipi, papi, ¿verdad? Vale, Juan, cuéntame. Coño, que esto está al revés. Que esto está al revés de ayer, ¿no? A ver, transformar. ¿Qué estabas contando, Juan? Que voy a enseñar una canción, espérate. ¿Qué han hecho? Esto, aquí. ¿La compartes por el foro o por el directo? Por el directo. ¿Qué está pasando, coño? Qué alto está todo, hostia puta. Vale, aquí. Mira. Literalmente, cipi, papi, ¿verdad? No, 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 no. Está todo guapo la puta canción, ¿eh? Parece el… ¿Os acordáis del Roberto este del tú sí que vale? Que hacía beatbox riéndose. Ahí está. Sí, sí. Parece la misma risa, ¿no? Ahí está. Justo eso, tío. Lo has clavado, ¿cómo te acuerdas, tío? No sé, porque era súper fan. Bueno, ¿nos vamos o qué? ¿Nos vamos? Nos vamos, hoy no vemos nada. ¿Tú no tenías una pistola con linterna, Andrés? Yo y… Ah, pues sí, perdón. Eh, yo tengo linterna, Andrés. Un momento, un momento, ¿eh? Tengo linterna. Vamos dando todo el cantazo. Yo, bitch. Yo estoy en shock. Andrés, eres el moraz, tío. Te lo juro, tío. Tienes toda la puta cara del moraz, a ver. Vamos a… Venga, tú con tu linterna. ¿Yo con mi linterna? Andrés, tú sabes que esto es muy arriesgado, ¿no? La verdad que sí. Pero que vamos a hacerlo. Queda aquí quieto media hora. Eh, Guille, ¿tú te puedes matar? Sí, voy a intentar. Vale. Vais a morir. Hombre, ya, en verdad. De hecho, ya en esta casa, desde fuera se tiene que ver a luz, ¿no? Puede ser, sí. Estoy con el palo este luminoso que no me sabe el nombre. La barrita brillante esa. Va con pistola. Dios mío, Andrés, qué susto, ¿eh? ¿Para dónde vamos, tío? Dios, que la oscuridad está lograísima, tío. Yo necesito, a mover, yo lo primero para sobrevivir necesito ropa. La tengo toda reventada. Tienes toda la ropa reventada. Andrés, yo tengo que ir de costura. Mira, camisa. Andrés, yo tengo que ir de… Sí, pero me refiero que es una ropa muy mala que no protege nada y eso, ¿sabes? Ah, bueno, pero eso tampoco es un problema gordo ahora mismo, ¿no? ¿O sí? Sí, porque me quita mucho hambre. Por cierto, cuando tienes frío… Pero en la casa no tienes frío, ¿no? No, aquí ahora mismo no. Cuando tienes la barrita en azul, te baja el hambre 50 veces más de lo normal, tú. ¿50 veces? Y yo, eso no está un poquito desbalanceado. No sé, tío. ¿Que tienes frío o te ha entrado hambre? Hombre, Andrés dijo que la termogénesis, pues, tú sabes. ¿Y tú no conoces la termogénesis? ¿La del Instituto? Parece una choni de Barcelona, la termogénesis. Pero en plan ciborg, ¿sabes? Ahí está, tío. Señores, perdón. O sea, yo no estoy acostumbrado a empezar un directo tan en plan… Ni hablo ni polla, en plan… Pum, dentro del juego y ya está. Pero bueno, es que si no… Vale. Andrés, ¿nos vamos? A ver si damos el cante, tío. Hermano. Con linterna, tú tosiendo. Esto es bastísimo, ¿no? Vale, ¿tú qué quieres? ¿Ropa? Vamos de casita en casita, ¿vale, Andrés? Sí, sí, por fin. Andrés, ¿para qué vaya agachado? ¿Sabes qué sentido tiene que vaya agachado, tío? Que no, que no, que estaba apagando la linterna, ¿no? Venga. Vamos, la tiene apagada, vamos. Y yo, Juan, ¿qué tienes en tu hombro derecho? He dicho a los presidentes, ¿no? Lo he dicho. ¡Alo! Ah, que voy agachado, coño. Presidentes. Segunda vez que lo digo. Pocos días pasa eso, ¿eh? Pocos días. Hoy es un día especial. Hoy es una noche especial. Además, ¿sabes lo que voy a decir? Pégame, chaval. ¡Flipendo! Ya está, ya ha hecho todo el combo. Ya debería estar callado el resto del directo. ¿Aquí hay comida, Andrés? No. Vamos a meternos aquí. Mira, Andrés. Chaqueta de chándal. ¿Dónde? Aquí, en el suelo. Allí. ¿Es mejor que lo que tú tienes? No. Y está tardando un huevo el zombie en matarme ahora. Vale, te ha matado, ¿no? Me quedan dos golpes. Ok. Andrés, yo creo que vamos a dar tolcante. Va a ser la típica que vamos a dar tolcante, pero nadie va a venir. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a tener esa suerte. Que vamos con el miedo de ello. Cuidado con la linterna. Y yo, puto guille, con los eructos. Con el micro ese nuevo, tío. Que se le oye todo, tío. Que entendió que se le oye todo, tío. Se le oye como a Toti. Toti es el típico nombre de antes de un drop de Dembow, ¿no? Toti. Eso es Dembow, ¿eh? Hostia, ha dicho Dembow. No es el típico. Si tuvieses que elegir a tres personas de la historia con las que charlar con una. Este es el puto Moratti. No hay nada, no hay nada arriba, Andrés. O sea, estoy mirando para el norte, estoy... Tienes el mar a la izquierda. No hay nada, cabrón. Imposible. ¿Qué hay? Una pipa. ¿Hay una pipa? Una pipa y un revolver. Tota madre, ¿no? Platanito. Señores, ni he cenado. Tengo aquí la cena, delante. No estoy ni cenando. Seguro que siempre spawnea mirando para el norte. Sí. Sí, sí. Pues yo cómo puedo tener el mar a mi izquierda. Es imposible. Porque es un mar que da la vuelta. Zapatillas aquí y chaqueta de chándal también. Es que no se ve nada. Pero Guille, ahora se hace de día. No te rayes. No se hace de día. ¿No se hace de día? Se hace de día, quiero decir. Vale. André, el colegio está hacia allá atrás, ¿verdad? ¿O no? No tengo ni idea. No sé ni dónde estamos, tío. No sabes dónde estamos. Vale. Aquí hemos entrado. Señores, no tengo plata. No me he quedado sin plata, no. Queríais todo el combo de... ¿Me sigues, André? No. Mira, una Coca-Cola. Pantalones Capri. Pantalones Capri, André. Cortad mucho y me corto. ¿Dónde estás? Ahí estás. Algo de eso. Aquí, en la casa metido. Espérate. ¿No me ves con la linterna? No tengo arma para defenderme. Sí. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Dónde estás? En una casa metido yo también. En esta de aquí, ¿no? Sí, aquí está el zombie. Vale, entro, ¿eh? Sí. Buenas tardes. ¿Y el zombie qué? El zombie, mátalo si puedes. Yo te enfoco. Sí, joder. No hay carretera. Está aquí. Se ha quedado medio bugeado. Se ha quedado bugeado, ¿eh? Espérate. Buena. 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 La sed, tengo mucha sed. Es que tengo… Señores, estoy malo. Tengo… Patata. No, tengo fiebre. Yo te estoy… El Andrés se está riendo todo raro aquí, en plan… Venga, vamos. Sí, un poquillo, pero bueno. Sí, un poquillo. La fase 1. Y yo no me imite, que no hablo así. Apaga tú tu linterna, Andrés. Codeína o tetra. Codeína. Me estoy metiendo… Andrés, te dejé pastillas de codeína en buen estado. ¿Me las puedes dejar? Que las que yo tengo están muy… Te dejé una codeína. Te calles ya, coño. Me va a dar codeína en una olla, ¿ve? To madre. Madre yonki, ¿sabes? ¿Me la has soltado? Vale, aquí está. Pues espérate un segundo que me la meto, ¿vale? Me meto una, ¿no? Me voy a cortar con el árbol. No me voy a poder dejar, ¿no? Córtate. De todas formas, Guille, cuando salga de día ya mucho más fácil, ¿sabes? Hemos tenido una mala suerte de entrar al servidor y que sea de noche, tío. Vamos, Andrés. Sería un matorral si lo cortas con la mano, no da nada. ¿Esto es el colegio? No, el colegio está atalagado, Andrés. Justo atrás. Entramos. ¿Aquí? El colegio. ¿Esto es el colegio? Ahí tenía que haber ido yo. Otro kit de costura. ¿Esto es el colegio? No me corto, tío. Vamos. Andrés. ¿Dónde estás, Andrés? Aquí dentro, ¿no? Vale, viene un zombi, ¿ok? Ese de allí, ¿lo ves? No. ¿No? Vale, pues sígueme. Sígueme, 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 sígueme. Y es que yo pienso en ti, son ilusiones, yo pienso en ti. ¿Toguille? No le ha dado tiempo ni a decir el pu de putos, ¿sabes? ¿Toguille? Aquí no hay nada, Andrés. Tengo más sed que Seth Rogers. Seth Giver no. Seth Rogers. Hermano, vaya pisazos, ¿eh? Esto es una locura, tío. Todo apartamentito. No veo nada. ¿Dónde estás, Andrés? Esto es serio. No veo nada. ¿Dónde estás, tío? Abajo o arriba. A ver, vamos para arriba del top. Un momento, vamos para arriba del top. Vale. ¿Pero registramos o directamente? No, no es que nunca hay nada, tío. No sé. Vale. Me estoy haciendo daño de caída. Supongo que me mataron. Mira, ve por aquí. Mira, Juan. Imagínate, tío. ¿Qué tú y yo? Tú y yo. Bailando solo. O sea, creo que me roto algo. Porque me he tumbado el tirón. Perfecto, más rápido te mueres. Mira, Juan. Esto lo podríamos tener como base también. Y es la polla. Tienes un ático como base. ¿Aquí arriba se puede hacer una base? Claro, porque si tú tapias esto, nadie puede subir, ¿sabes? ¿Y no puedes bajar tú? ¿Qué? ¿Y cómo bajas tú? Hombre, pero... O sea, lo tapias no. Le pones una puerta, ¿sabes? Puedes poner una puerta aquí. Es la polla, ¿eh? Y yo, si me rompo un hueso, no me puedo mover y no veo nada. ¿Qué está pasando? Sí, es lo malo, tío. Nunca te tienes que partir un hueso para suicidarte. Pero estoy a cero vidas, ¿sabes? O sea, a cero vidas y bajando. Perfecto. Pues estás muerto ya mismo, Guille. Ahí está cuando ha dicho que es el puto Andrés. Ah, quiere ser, ¿no? Sí, sí. Estoy esperando a morirme. No le digo ni nada. Vale, pues venga. Me bebo una Coca-Cola. No veo, Andrés. ¿Me puede dar luz? Vale, pues venga. Me tomo una Coca-Cola. Toma. Vale. Oh, me he levantado. Luzgo. Se me han roto los dos. Un poquito más, un poquito más. Guille fase cero, Juan fase dos, Andrés fase cuatro. Y yo de verdad lo de la fase ya. Llegará hoy Andrés a la fase cinco. Mola día, tío, que sonara una alarma en plan entrando en fase cuatro. ¿Quién es? ¿Quién? Nadie. Gilipollas, tío, qué susto por el otro día. Pero es que creía, creía, creía. Ah, vale. Parecía una oración, pero es que creía, creía, creía. Creía, creía y creía. Y nunca deje de creer. Tengo botella de agua, Andrés, tú la tienes, pero se me está yendo a la mierda el pollo. ¿Qué hacemos? Intentando matarme. Es que es ridículo este. Ridículo tú. Eso te iba a decir. ¿Qué es eso? He muerto. Vamos. André, tengo mucha sed, ¿eh? Yo tengo agua. ¿Me dejas, por favor? Creo que viene alguien. Yo tengo agua. Que no viene nadie, André. ¿Eres tú moviéndote? Sí, soy yo, soy yo. Dame, dame, porfa, agua. Y ahora la llenamos en una fuente. Si te vas con el bigote, se escucha. Ahí va. No. ¿Y la barba? Eh… Creo. Es que… José El Papillea, MC Chanquete, The Wigglypanda, gracias por el Prime, José Misami por el Año, muchas gracias, José Allúcar y Alfavector, gracias por los Primes, Supe Aedo, Dani, TFB Termi, Sara Niter, José Lito, Eralfita, Samu Guzmán, De García, Bizatrix, Patatalioli, Alex, Rulos, José Un Buen Chaval, Fé Díaz, Franchus, AMG Morillo, Mikes, Samu Guzmán, ya le he dicho, pues ya estaría. Gracias, señores, estamos en 12.200 casi suscriptores, récord absoluto. He mandado el correo hoy, ¿vale? El correo está mandado, los que estáis suscritos, mirad el mail, ¿vale? Mirad el mail que os ha llegado un correo para los que estáis suscritos, ¿vale? Buenas noches. Lo he mandado hoy. Eso significa que estoy en un pool. Me voy a meter codeína, ¿vale? Muy dañado, ¿dónde está la codeína buena? Creo que estoy en... ¿El de abajo, ¿cómo se llama? Cherno. Pero ¿cómo lo sabe, Guille, si no soy un cipote? Porque la otra vez fui para allá y me acuerdo, me suena el camino, pero vamos, no sé. ¿Me suenas? Me suenas. Sí, sí, es Cherno, sí. Porque esta señal de publicidad es la que vi la otra vez. Vale, pues vuelve a matarte. Hay veces que aparece André dos veces en el mismo sitio por la puta cara, ¿no? Dos, llevo tres, ¿eh? André, me ha bajado la vida amarillo, ¿por qué? Por la sed, ¿no? Pero ¿por qué tantos primes? Qué locura últimamente, muchas gracias. Antonio, Larry Sells, Javier, Lolete92 y también Ikejón por el prime, tío. Muchas gracias, señores, mucha gente nueva, tío. Ay, 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 ¿por qué te follaste a mi padre? ¿Por qué no? Te tiro la botella, André. Aquí está, ¿vale? Dale. Se hace de día, ¿eh? No, estoy en Prigorodki, eso. Ah, Prigorodki, eso está al lado de Cherno, sí, sí, justo a la derecha de Cherno, ¿no? Hostia, hay gente. Mátate, que te maten, que te maten. Guille, si apareces en Kamisobo, ¿vale? Has triunfado. Andrés, yo tengo aquí en el mapa donde quieres tú hacerte la base, ¿nos reunimos ahí con el Guille, que está al lado de Solnichi? Yo no me rayaría todavía con eso, bueno, si quieres que vayamos, pero quiero decir que no tenemos nada para hacer la base todavía. Ah, vale, ¿qué se necesita? Martillo, clavo, madera, ¿qué más? No me acuerdo, me lo escribiste por WhatsApp. Sí, alicates, alambre, o sea, perdón, cable metálico, una chuela, tenemos a chapea, pero no tenemos a chuela, ¿achuela o martillo? Vaya, ¿sierra de arco? ¿Una chuela de chapato? Ha sido mejor el de notaría. ¡La droga! Desde que te conocí, veo suscribirme una obligación de cada mes. No veo dos cipotes en dos burros. ¿Me puedes matar? Dos cipotes en dos burros, a ver. Y me dices dos cenas. Imagínate dos cenas. ¿Qué dices, tío? Imagina que los cenas. ¿Cómo, tío? Entendió. No veo dos cipotes en dos burros. Y tú, riéndote, todo enfermo, y dices, imagínate dos cenas. En plan, como que te gustan cenas de cipotes de burros, ¿sabes? Bro, ¿me puedes matar? ¿Por favor? ¡Qué pavo! ¡Qué pavo, tío! ¡Me voy a fluir a ti! Imagínate dos cenas de burritos. ¿Me puedes matar? ¿Me puedes matar? ¿Qué quieres matar? Fase desconocida. Con la luz verde parpadeando. ¡Evacuad, evacuad la zona! No sabemos qué pasa. Eso es tu cuerpo por dentro, ¿sabes? En plan… ¿Qué te pasa, André? Los glóbulos rojos y todo rayado. En plan… Era eso una ver cuerpo humano, ¿no? Era eso. Yo, bro, ¿cannes tú me mataste? Para que le pagues los pre-ingles a la masa. Ay, ¿se está haciendo de día, ¿no, André? ¿No veo un poquito más? I need you die. Yo no veo nada, ¿eh? Vale, yo sí. ¡Para, para mí, para mí, para mí, para mí. ¡Para mí, para mí, para mí! 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 ¡Ah! ¡Ay, pobre Guillermo! ¡Ay, que yo tengo callado, Tópica! ¡Sí! ¡Oh, es que me duele la barriga, tío! ¡Tío, eh! André, ¿quieres un paquete de calor para no pasar frío y no tener más hambre? Ábrelo si quieres y métetelo. Eh, vale. Muchas gracias. ¡Tú pringado! ¡Ahí está! Muchas gracias. Con las gafillas ahí, en plan… Subiéndose las gafas. Vale. Con la camiseta con el pollo bajoso. Con la camiseta del Feia, que pone planes. En plan, una palabra random en inglés, ¿eh? Sport. ¿Camisobo? ¿Estás en Camisobo? Estoy en la entrada de Camisobo. ¡Let's go, André! ¿A por qué? ¿Dónde estáis vosotros? En... En... En Berecino. Berecino. ¿Dónde es Berecino, tío? Let's go. Ah, ¿para arriba? Yo voy para arriba. Ve tú para arriba, Guille, y nosotros vamos un poquillo para abajo. ¿Quieres hacer eso, André? Yo quiero hacer lo que tú quieras hacer. Because I'm enamorado de Chih. Me lo dice en español para que no lo entiendas, ¿eh? ¿En español? Claro. Dice I'm enamorado de Chih. Y la Guille, en plan, ¿qué? ¿I'm qué? ¿Perdona? Are you kidding? Vale, esto es el colegio, André. Hemos venido para atrás. Para allá. Mira, aquí es donde matamos al tío ese. Aquí delante, ¿vale? Andrés, ¿dónde estás? No sé, no te veo. Estoy luteando un poquito las casas. Te veo. Aquí estoy. ¿Me ves? Ah, no, esto es un zombi, coño. Me ha acercado un zombi a un palmo, ¿eh? ¿Qué era tú? ¿Dónde estás, André? En unas basuras. En unas basuras. He tirado para adelante. Desde el edificio he tirado para adelante tal como hemos salido, ¿no? Recto. Para la izquierda. Ah, para la izquierda has tirado, ¿no? Te veo, te veo, te veo. ¿Aquí, aquí me ves? No. Veo algo de zombi. Ah, tú, sí, esto. Guille, intenta no morir, ¿vale? Sí. André, mira, aquí han tirado una mochila. ¿Un supermercado? Esto es un supermercado, sí. Este es el supermercado del lado del colegio. Vamos a entrar, vamos a entrar. Entramos. Vale, Guille sube a Verecino, ¿vale? De hecho, intenta eso, subir y llegar vivo a Verecino y nosotros nos encontramos contigo un poco más abajo de Verecino, ¿vale? Voy a lutear un par de casas o algo. Sí, sí, en plan, pilla comida. Lo más importante. Solo comida, Guille. Solo comida y sube, ¿vale? ¿El que pillo solo? Solo pilla comida. ¡Vale! 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 Chaqueta de chándal. ¡Panchera! El Berglis. ¿Esto qué es? ¡Panchera! Esto tonto, ¿eh? ¿Dónde estás? Yo no sé si... Yo te escucho, pero no sé si te... O sea... No sé si... Estoy contigo. Un sporter. Vale. Vamos para... Vamos acercándonos al Guille, Andrés. ¿No hay nada aquí o qué? ¿Que no hay nada aquí? No, no, no hay nada. En el supermercado este. Vale. Voy a beber un poquito. Hay que ir a una fuente, Andrés, ¿vale? Creo que sé dónde hay una fuente. ¿Puedes mirar el mapa que me salía a mí que había una fuente justo más abajo del colegio? Por supuesto que lo puedo mirar, tío. Por Dios, tus besos son orden. La fuente de Berecino. A ver. Tus besos son orden, ¿no? Es raro. Ahí estamos. Le di un beso... Vale, voy. Por la cara. Vale, una palanca. Eso me viene de puta madre. ¿Dónde estamos? En el colegio. ¿Y cuál es el colegio? Este, vale. La fuente no está para nada cerca, tío. ¿No? ¿Y aquí? No. ¿Cómo que aquí? Yendo a la costa hacia Berecino hay una fuentecita de agua. Ah, eso sí, eso sí. Yendo a la costa. Ah, vale. Pues no tardamos mucho, ¿no? Necesitamos llenar las botellas de agua, Andrés. Y además necesitamos también cocinar el pollo porque se me va ahí a la mierda todo el pollo, ¿eh? Vale. Tenía cuatro filetes y ahora solo quedan dos, ¿eh? Mira. ¿Sabes lo que me queda de comida? Mira, me queda bacon, lata de espaguetis. Bacon, lata de espaguetis, pollo y leche en polvo. Muy bien. Llevo unos pantalones rosas, tío. Se me pegan. Vale. Agua. Ya está amaneciendo. Mil sub para los 500.000 en YouTube, sí, tío. No he dicho nada todavía porque hasta que no lleguemos… Lentamente. Abre latas. Pero llegar llegaremos y… ¿Tenían la abre lata? Así tenían. Yo tengo, yo tengo, sí. ¿Dónde estás, tío? ¿Estás parado? Un poquito más para atrás. Me hace pechar de gracia, tío, el chat. El efecto loro, ¿sabes? Digo, agua en un stand-up. Mira el chat y pone agua. Me hace mucha gracia eso, tío. Sí, sí, hay un… ¿Para qué te dejas lo que me estás hablando? En verdad es un buen nombre, el efecto loro, tío. Digas lo que digas, hay veces que lo repiten. Cuando te equivocas, tío, en plan que estás hablando y dices… Y yo, estamos aquí potabilizando. Y empieza todo el mundo potabilizando, potabilizando. Rollo humillante. Y yo, hay 500 zombies. A la salida de Camisobo. Vale, pues, Guille, evítalos. Yo creo que de Camisobo a Verecino llega sin comer, ¿eh? A trote, eso sí, sin esprinta. Vamos, Andrés, ¿eh? ¿Y tú? Oye, voy a lutear la última casa en Camisobo y subo. Vale. Un osito de peluche. Esto me lo llevo del tiro. Mirad lo que pillamos, señores. Mirad esto. Este fusil de cerrojo está guapo, ¿eh? ¿Cómo se llama este fusil? CR-527. Ese es malo, ¿eh? Joder, tío. Ay, no. Qué asco, tío. Qué manera de desmotivar, tío, a la gente, tío. ¿Tienes mira con eso o no, Ana? No. Lo cual lo hace todavía peor, ¿verdad, Andrés? Joder, tío. Hijo de puta. Efectivamente. En los coches a veces hay cosas, ¿eh? Sí. Mira, este coche se puede arreglar. Eh, un momento. Chasis, tiene las cuatro ruedas. Tiene radiador. ¿Sería? Oh, no, no. Le faltan cosas, ¿eh? Callar un momento. Vale. No, olía a un pollo. Olía, ¿eh? Olía a pollo. Hombriento, ¿eh? Callao, que huele a pollo. ¿Te has dicho? Pam, para. Pam, para. Vámonos. Venga, para abajo, Andrés. Vamos a la fuente, porfa. ¿La tienes situada? No del todo. ¿Me dejas entonces un poquito de agua? Diría que sí es para allí, ¿eh? Vale. ¿Tengo agua todavía? Sí, te la he devuelto. No, pero me la has devuelto vacía, cabrón. Ah. Ah, no, me la he bebido yo antes, perdón. Ah, vale. Estoy en la carretera de Kamisobo hacia Solnichi, ¿vale? Perfecto. Pues estamos justo después de Solnichi. Bueno, tú ves el mapa, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, le importa antes ahora no morir, ¿vale, señores? Vamos con cuidadito. A mí no me digas lo que va a hacer. Ah, un momento. Tengo pastillas potabilizadoras, Andrés. ¿Puedo beber agua de este lago, por ejemplo? Por supuesto. ¿En serio? Rellenalo y le meto las pastillas. A ver. Llenar. Me gusta mucho este juego, tío. Sobre todo porque he experimentado la parte de llevar cosas y sé lo guapo que está y lo que merece la pena llegar hasta ese punto. Ya ves. Sí, sí. Andrés, es que nada, me esperaba uno. Ahí estamos. Ahí está. No, no, el Andrés… Yo sé que el Guille no ha visto nada de lo guapo que le fliparía. Ni yo, ni yo. Yo tampoco, en verdad. Como la empresa. Mira, Juan, la… Mira, donde yo quiero que nos hagamos una base es en una edificación que es como esta. Eh, pero Andrés, yo te he perdido. Un momento, estaba… Monte. Bante, a ver. ¿Dónde, Andrés? No te veo, tío. Aquí. ¿Qué coño, tío? ¿Qué es? En un sitio como este, Juan, ¿ves? Que es muy fácil de cerrar. No tiene ventanas. Y fíjate, tenemos espacio, tío. Aquí para guardar un montón de cosas. Uy, ya ves. Sí, sí. Aquí sería la polla, ¿eh? Un sitio así. Claro. Lo que pasa es que aquí llamaría mucho la atención, pero he visto uno por ahí en medio del campo que es Tatuwayen. Me voy a meter Kodeína. Dale. Kodeína. Vale. Putos pandas yonkis, ¿eh? Dale, pásala. Chavales, me voy a por Kodeína. Vale. Esto normal, ¿eh? Normalito. Entro por aquí, Juanito Gongo. ¿Qué digo, tío? Entro por aquí, Juanito Gongo. Juanito Gongo, lo he entendido yo. Vais muy tranquilos. ¡Vamooos! No, no, no. ¿Encontra o son comunes? No. Son comunes, pero es como todo, que luego cuando lo quieren no lo encuentran. Uf, muy filosófico eso, ¿eh? Pregunta seria sobre el hueco. ¿A qué hora sale el señor de la noche? No, no, no. No, no, no. Se pueden matar pájaros, ¿no? ¡Aaah! ¡Hornillo de gas! ¡No! ¿Tenemos botes de gas? No, bien. Y con todos ustedes, el hornillo de gas. Déjame salir que te meto en toda la cara. Los canis, ¿eh? Los canis. El cani perdido. Peliculón, en verdad, ¿eh? The Adventure. Lost Cani. The Returnal. Now in theaters. ¿Ya no sé dónde estamos? Y sale el tío en el teaser. ¡Ah, estoy! ¿Ya estás, oye? ¿Tioni? ¡Jéssica! Y ya estás. Lost Cani. En verdad, todas estas mierdas se pueden hacer, tío. Si supiera editar, yo me hincharía desde estas mierdas. ¿Y si tuviéramos 100.000 euros para hacer una película? 100.000 euros para hacer una película. Todo barata, ¿eh? ¿Tú, tío, mierda, o no? Estás grabándola con el Sony Xperia, ¿eh? Hecha con corto del Left 4, 2 y de las asintas. Y con películas ya hechas, ¿sabes? Te he perdido, ¿eh, André? Sí, un momentillo, que ya voy. Es que no sé exactamente dónde estamos. Como estoy un pelín perdido. Hemos bajado del colegio y estamos hacia abajo, a la derecha del colegio. Según sales del colegio. ¿Se anda más rápido por la carretera o por el campo? No, da igual. No, da igual. ¿Seguro? Lo único que cambia es el sonido. Oh, achuela. Let's go. Ah, muy bien. Oh, cuchillo. Guille, confiamos en ti para que llegues vivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy de camino, pero es que como hay casitas en el camino. Hostia, ya rima. ¿Qué coño haces, coño? No, no, de ahí venimos, de ahí venimos. De ahí venimos, de ahí venimos. Qué coño guay, ¿eh? De ahí venimos. Ya, ya, que he visto ahí, digo, eso, ¿qué? Vale, pues vamos para abajo, sí. ¿Qué ha pasado? Guille, ¿puedes saludar a Jorjito? Que sé que lo de los saludos. A ver, Juan, el agua está allí. Lo que pasa es que vamos mal, pero está por allí. Pero André, me baja la sed muy rápido, tío. Yo necesitaría, por favor, llenar la botella, tío. Venga, pues venga, ve, 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 ve. Venga de cualquier lado, porque eres nervioso, hermano. Parezco... Venga, pues venga, den vele, den vele. Pero ¿dónde, dónde, André? Que yo no sé dónde estás, me tienes que llevar. Te veo, te veo, André. ¡Eh, calabazas! ¡Ay, qué cojones! Me he cagao, labrón. ¡Labrón! El insulto de campesino, ¿sabes? ¡Labrón! ¡Me he cagao! ¡Lebrón James! ¡El colega del Lebrón! ¡Me he cagao, Lebrón! ¿Dónde estás? Aquí, vale. Eh... Eso, yo te sigo a ti, ¿vale? Que no se llega al agua, tío. No se llega a la fuente. Ah, al agua, pero... ¿A la fuente o a...? Vamos a ver, Juan, puedes coger agua de cualquier lado, potabilizando. Ah, vale. Entonces, uso las pastillas, ¿no? Sí, sí, usará, usará, sí. Vale, vale, vale. ¿Y dónde hay agua aquí, tío? ¿Allí, para allá? Si quieres, dame tu botella y te la lleno también. Sí. Sí, 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 sí. Pues... Hay un lago... Joder, sí, lo teníamos ahí al lado, tío. De donde venimos. De hecho, luego me pasaría... Mira, vamos a hacer lo siguiente. Venga. Tú sabes dónde está el colegio, ¿no? Sí. Vale, pues guíame. Venga, ven por aquí. Ya, te vamos a coger alguna calabacilla más, ¿vale? Por favor, Juan. Vale. Cosecha. ¿Cómo es esto, tío? Mantén la F. Para cosechar. Para cosechar nada. Señores, ¿os gusta el DayZ? A nosotros no nos gusta. Estamos jugando porque nos gusta. Me alegro de que haya gente aquí que le guste también, de verdad. Bueno, buenas noches. Porque es un juego muy especialito, ¿sabes? También nosotros jugamos a nuestro puto ritmo, pero... Sabéis lo que os digo, ¿no? Ya está, he looteado las casillas y he encontrado... Una palanca, un pasamontañas, un pasamontañas, palanca. Perfecto. Muy bien, no hay comida, tío, qué pena. Eh, Andrés, ¿me puedes cortar? Ahí está, corto las calabazas y yo las llevo también, las que pueda. Todas las que pueda me las llevo encima. Sí, sí. Y si te las comes, mejor. ¿Ah, sí? Pues venga, dame una rodajilla. Ahí ya la estoy dejando. Vale. Me la como aquí dentro, ¿vale? Sí. Aunque a esta farmacia alguien viene ahora me la mandan a mí. También, ¿verdad? Ay, ay, agua, agua. Digo, quiero ver los aguas en el chat. No falle así. Ahora sí, dos aguas en el chat. Está tranquilo el vecino hoy, ¿no? Sí. Pequeño Jackson, hombre. Jackson. Pequeño, no porque son rusos. Ahí está, por eso. Es ruso y te llamo Jackson, ¿eh? Pequeño Yuri. Está tranquilo, pero sí, ¿no? Yuri. ¿Qué hace? El puto Yuri, ¿eh? Tocó río. ¿Dónde estáis, señores? ¿Dónde estáis? Es maravilloso. Le echa y le, por la cara, coñardo de gormiti. Imagínate un gormiti con un piazo coño, tío. Ahí está, tío. Te compro un muñeco y tiene un coñazo, tío. ¿Tú qué tienes? Yo, un pollazo. ¿Tú qué tienes, a ver? Recriminándolo. Coñardo, ¿y tú qué tienes? El pavo está aquí, tío. Estoy cortando. Estoy cortando, eh, man. Corta el rollo. La petez. Esto lo clipea, tío. Parece que va un metido de setas, tío. Ahí estamos, tío. Esto aquí. ¿Tú qué estás cogiendo todo? No, solo la calabaza. Sabía que el guille se iba a reír, te lo juro, tío. Está el guille pendiendo de un hilo ahora mismo. ¿Sabes lo que te di? Estoy en la cuerda floja, tío. Sí, sí. Cualquier frase que diga el André con cierta entonación, el guille le va a hacer gracia. Y yo, corta esta nota. ¿Me corta yo? Y yo, que se escucha, se escucha. No, no, tío. ¿Tú lo que dice el André con entonación? Escucha, escúchala. Está el André. Y yo era buenísimo. Se oye un tiro todo basto. Guille, se oye un tiro todo basto, en plan, boom, y el André parado delante de la casa, mirando al infinito con un cuchillo en la mano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para mí es una competición, tío. Hay que comer calabaza. Competición ecológica, eh. No pegar, no, picarse. Me comer una calabaza. Yo me comeré como tres. Uy, Dios mío. ¿Por qué me he agachado? Vale. Quería decir, estoy sudando y me he parado. He dicho toys. Y perdiendo que me llaman juguetes. A ver. No, no, estoy llaco, eh. Estoy llaco. Puto que hicido, eh. Tío. Toys. Aquí al lado. Eso ha sido aquí al lado. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. No, bueno. ¿Te has dejado aquí cosas? ¿Hacia dónde quieres ir? No, hacia allí ya no. Vámonos para acá. Eh, hacia allí está Solnichi y tal. ¿Hacia allí? Estoy lleno de Solnichi, señores. Eh, mira, Andrés, el mar lo tenemos justo delante, ¿vale? Entonces si tiramos delante y a la derecha llegamos a Solnichi. ¿Dónde estás yendo, Andrés? Eso es para volver atrás. Ven, ven, ven. No, 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 por aquí, por aquí, por aquí. ¿Es que hay que hacerse la base? Por favor, por aquí. El mar está allí, ¿no, Juan? El mar está allí, sí. Vente que vamos bien. Ven, ven, ven. Pero, ¿para acercarnos al Guille vamos bien? Sí, vamos bien, para acercarnos al Guille y para acercarnos al agua. Estoy entrando en Solnichi. Perfecto, el Guille está en Solnichi, Andrés, estamos muy cerca. Quiero que nos juntemos los tres, nos lo pasemos bien los tres. Bien. Hostia, tengo más hambre. El Juan tiene muchas cosas. Tal si quiere el bacon al Guille. Sí. Va a disfrutar del manjar. Si te pillas, si te comes el bacon entero, Guille, mmm, creo que te mueres, no, no. Pero creo que te llenas, no, casi entero, no, no. No, para nada, para nada. A ver, tampoco te flipes. Tiene 500 calorías y el máximo son 7.000. Hombre, me flipo si quiero, ¿no? No. ¿En el DZ se cuenta el colesterol, Andrés? No, no. Tengo que ir a tomar todo, eh. En el Skum creo que sí, eh. No, porque el Kum, eh. No, porque el Kum lo rebaja. Esto es raro, eh. ¡Vomito! ¿Qué haces vomitando? No, me jodas, que me ha echado la enfermedad. ¿Por ti o por quién? ¡Qué asco, Andrés! Se te han visto los tropezoncillos cayendo, eh. Escucha, espérate un momento. Eh... ¿Qué era bueno para esto? Médico, ostia. La codeína me han dicho que no, la codeína. Tienes el cólera. ¿Qué me tomo? Yo creo, ¿no? Porque si he vomitado. ¿O qué? Eh... ¿Y por qué ha sido, Andrés? ¿Has bebido agua chunga? D y zeta, cólera. Andrés, pero aquí en medio de pie, chungo, ¿no? Sí. A ver, metí un bot. Metí un bot. Metí un bot. Le está el acento ruso tanto jugar esto. ¿Tienes tetraciclina? Tetraciclina no tengo mi arma. ¿No tiene? No. Joder. Hay un hospital, hay un hospital aquí en Venecino. Hay un hospital, vamos. Sí, sí. Espérate. Vamos. Vamos para allá. Creo que está para allá, de hecho, ¿no? Sí, sí. Vamos al hospital. Ah, estoy en el cruce que me lleva a Tulga. O sea, que estoy ya a mitad camino a llegar a Solich. Vale, vale. Me he liado con los carteles. No, no, no es printer, ¿vale, Guille? No. ¡Hostia! Estoy ya a tres cuartas partes de la vida, joder. ¿Por qué? Porque estaba todo lejos, me comió ya la pera. No has encontrado nada. Voy a comer el osito de pelucha, ¿ves? Pero siento que entramos en fase 2 y me jode, tío. Porque yo me estaba riendo, pecho. Ah, sé dónde estamos. Estamos perfectos, eh. Vale. Creo que he visto a alguien dentro. Estoy flipando. ¿Dentro de qué, Andrés? De ese establecimiento. Aquí hay un hospital, Andrés. Yo aquí iría cuidado, eh. ¿Cuál? ¿Qué, qué? Es un zombi, es un zombi. Es un zombi. Ah, vale, vale. Creo que se tambalea un poquillo. Hostia, soy en tiro, ¿lo había escuchado? Mmm… No. Estoy en toledo y os he escuchado pa, pa, pa. Entendido. Estoy en toledo y os he escuchado pa, pa, pa. Venga, Andrés. Me he dicho, venga. ¿Me digo que no? Mi madre me dice. Mira. Mira, niño, no consumas. Como yo te voy a ir con la droga… Te voy a mandar a la luna… Una palanca, Andrés, ¿la quieres? No. Vale, eso ha sido ahí abajo en verecino, eh. Vale. Dale. Voy a ir mirando. Te voy a meter ese papel que te voy a mandar a la luna… Viene otro, eh. Yo le meto. Vienen dos más, Andrés. Ahora sí estoy en solnichi. Viene otro, voy yo. Tranquilo, tranquilo, voy yo. Ahora estás en solnichi, ¿no, Andrés? ¿Se ha aquí ya? Sí. Vale. Vamos para arriba. Hay que ir ahí arriba. Eh, lata de atún. Grande. Claro, es que matar zombi… Eh, eh, Juan… Ahí meto… Ya estoy aprendiendo un poco más de eso, tío. Es muy importante utilizar lo del golpe fuerte, eh. Y si tienes un arma contundente, como un hacha… Tengo un machete. Tengo un machete. Eso como es lo del golpe fuerte. Con el shift. Con el mayu. Con el shift. Y lo matas de una, por detrás de la cabeza lo matas de una. Hay un tío muerto aquí, eh. Aquí también. Un superviviente. Aquí hay un tío muerto. Bueno, no, no, no. Lleva nada. ¿Quién ha matado a este hombre, tío? ¿Estáis en solnichi y vosotros? Estamos en Verecino, en la parte de arriba de Verecino. ¿Y qué más que hacéis, tío? Si estoy abajo. ¿Abajo de qué? Claro, es que yo lo que estoy diciendo es que tenemos que ir. Pero ahora André le ha entrado al cólera y quiere acercarse un momento al hospital. No, y es por el agua también, que aquí es donde está el grifo, Juan. Ah, vale. Pues venga, pillamos agua, Guille, hospital y bajamos. Si quieres, Guille, pararte en un sitio. Porque creo que si te tumbas, lógicamente, no gastas apenas calorías. No, hombre, voy a buscar comida, ¿sabes? Ya que estoy… ¿Pero por qué no sube para acá? Claro, puedes subir también. Estoy haciéndolo, pero estoy luteando, ¿sabes bien? Sí, sí. Si puede, Guille… Es que, claro, matar a un zombi es arriesgado porque gastas mucha… Mucha caloría y lo mismo no te suelta comida, pero… No tiene un arma ni nada, ¿no? Sí, sí, tiene un arma. Sí, sí, tengo dos armas, pero… Te puedes soltar una lata de atún. Mira cuántos árboles frutales hay aquí, chaval. El resfriado se quita con tetraciclina y el sistema inmune se refuerza con las vitaminas. Y si tienes alguna prenda de cabeza, rollo pasamontañas, tíralo porque vuelves a enfermar. No, no tengo nada. Caja de clavos. Esto nos puede venir bien, ¿no? ¡Oh, sí, sí! Sí, de puta madre, Guille. ¿Cómo? Y encima la chula que la tienes… Y yo… Crack el Guille, tío. Ya. Crack el Guille. Crack el Guille. Crack el Guille. Vente, Juan, vamos a la comisaría, ¿vale? ¿Pero no era el hospital? Al hospital no, al agua, que está aquí al lado de la comisaría, creo. Ahora lo miro, pero primero entremos a la comisaría. Vale, vale, merecido. André, pues yo creo que nosotros deberíamos bajar por Guille, ¿eh, tío? Si tenemos esta comida y tal, y el Guille es el que está jodido… Claro. ¿No? Deberíamos bajar también nosotros, que no suba él solo. Sí, sí. Le damos armas y tal, y luego volvemos a subir, ¿no? Está cerrado. What? Yo tengo ganzúa, ¿eh? Ah, pues abre, abre. André, si está cerrado es que hay alguien dentro. Señores, tengo la comida en amarillo, ¿eh? Cuidado. Tengo la escorpión. Red de camuflaje, ¿esto es bueno? Espérate. Eh… No, es para una vez que ya tengamos la base. Ahora mismo no sé. André, un momento. Me llevo unas manos, pues fuera. ¿Quién coño ha cerrado esta puerta? Cargador de la vaiga 8P. André, ¿dónde estás? Estaba aquí, coño, qué susto. Me he cagado, creí que estaba solo. ¿La vaiga 8P os interesa o nada? La vaiga es buenísima, pero no creo que te encuentres la vaiga. ¿Por qué? Es militar de esta y es complicada, tío. Ajá. Pero… ¡Hostia, la vida en rojo! Ay, 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 ay. ¿Por qué hemos tirado peor la comida? Sí, sí, sí. No tengo comida hace un ratazo ya. Si me muero ahora, ¿qué? Nada, no pasa nada. Pero sí, puede aparecer en cualquier momento el solniche. Es que estás da un patio bueno. Pero claro, que no es tan difícil. Aparece el solniche. Mientras estemos vivos el André y yo y podamos ir a por ti, de puta madre. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Si morimos nosotros es la putada. Ahora mismo. Yo estoy intentando lootear, tío. Ve si encuentro tomate. Ve si encuentro algo. Sí, sí. En realidad es que con tomate ya tienes para… Tienes porque te hidratan, ¿sabes? Es lo bueno. Hay un arma, ¿eh? Dice la gente. En el segundo piso, sí. J de trabajo, llave. Cargador de la Glock. ¿De la Glock? Sí, y de la CR-61. ¿Y de la CR-61? También, que es la que tengo yo también. Vale, pues toma, te los doy. Eh, ¿no quieres más? Te quiero más que a una. Bueno, pues por lo menos sacaré las balas, aunque sea. Claro. Sí, sí, eso sí. Vale. Eh, vamos a la fuente y vamos bajando a por Guille, entonces. Sí. ¿Crees que llegamos a por ti, Guille? ¿Qué? ¿Crees que llegamos a por ti? A ver, yo estoy looteando, ¿sabes? En plan, todo lo que encuentre para adentro, entonces… A ver, estamos aquí… ¿Dónde está la fuente, tío? Ay, me cago en la puta, que la fuente está más para el pueblo de al lado. Joder. Es que está en Berecim… Es que está de donde asona el tiro, yo creo, eh, Juan. Vale, pues venga, vámonos. Yo puedo llenar el agua de donde sea, Andrés. Tengo las pastillas. Vámonos. Esto también desea ahora mismo. Porra de Bipo, tío. Qué coñazo. Sí, sí. Ahora pillamos un laguito o el agua del mar mismo, si no pasa nada. Lo bueno es que me está bajando ahora todo lento la vida, pero… Vamos. El pollo ese hay que pillarlo, eh. Estoy en rojo. Estoy a un cuarto de la vida. ¿Ves? Ese está ahí. Ese está donde está el agua. Vale. Ok, despellejalo, te cubro. Me encanta que ponga tenis en unas zapatillas. ¿Tenis? Ah, sí, es verdad. Eso no es muy de… Eso no es muy castellano neutro, ¿no? ¿Tenis? Depende de la zona, tío. Vale. Aquí alguien se ha muerto con un cuchillo, un camping gas, una linterna… Y yo el camping gas de puta madre, Guille, que no tiene… A por Guille ya, Andrés. A por Guille ya. Sí. Vamos. Tenemos olla… Tenemos todo para cocinar, loco. Tenemos todo para ser felices. Guille, ¿tú dónde estás? En… Solnichi. En Solnichi justo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tardamos, Andrés? ¿De qué Solnichi? Ocho minutos. Ocho minutos, Guille. ¿Aguantarás? Lo voy a intentar. Yo te recomiendo incluso esconderte, ¿eh? En vez de moverte, gasta calorías y tal. Si te puedes parar en un sitio… Me voy a disparar, ¿eh? Ya, ya, ya. O sea, tú intenta esconderte y yo qué sé… Ponte con… Con la tesis. Uf, necesito agua, eh, Andrés. A ver si hay algún lago por ahí… No hay nada de agua por aquí, tío. Habrá que bajar el mar a unas malas, ¿no? Yo no sé si el agua del mar se puede beber aunque la potabilice, ¿eh? No estoy seguro. ¿Seguro? ¿No? Con la máscara no te curas, me dice la gente, Andrés. ¿Cómo? Con la máscara no te curas. ¿Con la máscara de gas? Sí. Ah, tengo calabaza. Es verdad, tengo calabaza, tengo calabaza. ¿Estás escuchando el megáfono? No. Escucho vacas. Yo no. Y esto de los menús, tío, de verdad, eh. Es… Escucho vacas. 100%. Cerdos, ¿no? Cerdos, tío. Pero si hacen… Que son un cerdo. No, entonces eran vacas. Me ha parecido escuchar un cerdo. Por ahí delante, tío. Guille, tranquilo. Estamos bajando, eh. Sí, eh. Vale, no llevaba armas. Llevo un casco de hockey. Me lo voy a poner. No te puedes poner el pasamontañas en casco de hockey, ¿no? Así se puede. Eh, ¿y yo qué hago? Me quito la máscara, ¿no? Según dice la gente. Infecto la máscara. Pero claro, si me… Hostia, no tengo vida, casi. Me muero, creo, tío. Pero Guille, ¿cómo no tienes vida? ¿Qué ha pasado? Que no has comido, ¿no? Que es que no he encontrado nada, tío. Hay un zombie con mochila. Me pego con él, por si acaso. Eh… Tiene mochila, pero no sé si tendrá algo dentro, ¿no? O sea, ¿qué pasa, Juan? No tengo comida y tengo la vida al mínimo. Voy a pegarme. Vale, bueno. A ver si aparecen solnichis, ¿eh? Por aquí, por aquí delante. Suena, eh. Qué muerto. Ah… Vale, no pasa nada, no pasa nada. Es verdad, tío. ¡Ahí delante! No he llegado ni a pegarme con él. Le mete un tiro, ¿no? Lo mejor es que sé dónde he muerto. Mira a ver si aquí hay gente, eh, Juan. Cuidado. ¿Sabes el solnichi cuando la carretera va para la izquierda? Dios… ¡Todo lo que hay! ¡Hay tres vacas! La carretera que va para la izquierda, sí, la que va para Tulka, ¿no, Guille? Uh-huh. Pues justo ahí, en esa encrucijada, dos casas para dentro. Me he muerto. Bien, André. Vamos a pillarlo todo, es que si los cocinamos rápido… Guille, tenemos muchísima comida, ¿vale? Sí, 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 cocina, cocina. Estoy con una almohada. Vale. Intenta tú ir a por esa, ¿vale? Yo voy a por esa. Tengo el mal atrás. Le voy a tener que meter un tiro, ¿eh? Tienes el mal atrás. Entonces nada. André, le voy a tener que meter un tiro, ¿eh? Sí, creo que estoy viendo… ¡Viva Andalucía! ¡Oh! ¿Quieres que le pican un tiro? ¿No lo has dado? Sí, sí, claro que le he dado. Pero tiene más vida. Vale, paran de correr, ¿eh? Le meto otro a la blanca del fondo. Pero ¿cómo no muere? Qué mierda, tío. Qué pena. Cuatro años andando. Hay caída de bala, ¿eh? Pero, Dios mío, la vaca está ahí al lado, coño. No me jodas. Vale, vale, vale. Vale, vamos a… Sí, sí, desfalleja tú a esa, ¿vale? Vale, voy. Tienes sitio, ¿no? No sé cuánta carne suelta esto. Creo que estoy en Cherno, tío. Es que por eso te dijimos que si intentaras meter antes… Porque si no, un poco coñazo, tío. A veces, sí. No pasa nada, no pasa nada, tío. Vosotros lo bueno es que vaya a vuestro ritmo, ¿sabes? Aparte, una casa muerta. Sois los importantes. Ha sido tú, ¿no? Sois los importantes, hijo de puta, eh. Eh, Andrés, qué locura la de carne que hay aquí. Vamos, somos… Las dos están muertos. Vale, Andrés, qué susto, ¿no? Un poco. Eh… Andrés, hemos llamado mucho la atención, lo saben, ¿no? Ya tenemos carne para lo que queramos. O sea, ya tenemos comida suficiente para lo que sea, eh. Perfecto. Pues ir para donde hemos dicho lo de la base y toda la pesca. Qué suelto, qué suelto, Andrés. Pues no sé, me tienes que decir… Eh… No sé, no sé qué soltar, tío. Necesito pillar la grasa animal esta que hay aquí. Tira la palanca, es verdad. ¿Dónde está la palanca? La palanca toma por culo. Ah, pero no me cabe la grasa aún así. Eh… Tira la máscara, ¿sí? ¡Ah! ¡Me está pegando un tío, Juan! ¡Voy! ¿Dónde estás? ¡Te veo! Muerto, hijo de puta. Vale, 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 vale. Hijo de puta, se ha ido directamente… Pero ha aparecido aquí con la pera y todo. Vale, Andrés, habría que irse, eh. Pero no quiero que nos vayamos a ir a comida, me cago en… No, no, yo estoy pillando toda la vaca esta entera, Andrés. Coño, es verdad, me como la pera y vomito. Joder, su puta madre. Vale, vale, Juan. Vamos, un momento, que yo vea que puedo sacar y tal. Vale. Eh… ¿y algún filetillo más me puedo llevar? Che, qué cojón. Yo para qué quiero un puto telémetro, tío. Chupadla. Vale, esto fuera. Hostia, hay una base, hay gente. ¿Hay una base construida? Sí, en serio. Joder, con la puta tos. Tienes dos cuchillos, ya, por si acaso. Voy a dejar que me mate el zombi, vale, voy a hacer un pipí. Vale. Vale. Perdona, que es ahora mismo que estoy todo concentrado echando cosas, quitando cosas y tal. Sí, yo también, estoy intentando organizarme el inventario para llevarme la carne. Tiro el pollo, Andrés, tiro las pechugas de pollo. Sí, ¿no? Aquí veo otro tío. ¿Dónde? He potao. Dios. Andrés, háblame, ¿estás bien? Sí, estoy muy bien. Pero, Andrés, ¿a cuánta gente te estás cargando? Pues yo qué sé, a los que vienen por aquí, a tocar los huevos. Muy bien, ¿no? Tiene el mapa. Cuatro mierdas, ¿no? Tengo mucha sede. Hostia, Andrés, tengo mucha sede. Vale, hostia, que agobio, tío. La otra vaca, ¿dónde estaba, tío? Has muerto. Andrés, necesito agua, ¿vale? Vale. Vale, vale. A ver cómo hacemos. ¿Dónde estás? Te veo. ¿Cómo hacemos? Pues... Búscame agua en el mapa, si puede. No hay... Es que aquí no hay agua. Por ningún lado de aquí hasta... Yo creo que la del mar valdrá, ¿no? Si puedo potabilizarla. Vale, pues venga. Pues vamos al mar, vamos al mar. Juan, tú eres consciente, ¿no? Que eres el segundo canal con más gente viéndolo en español después del rubio, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que? Mierda, tengo el mar atrás. ¿Pero ahora mismo dices? Sí, ahora mismo, tío. El rubio tiene 100.000 y tú 15.000. Que vaya salto, ¿no? A ver, tú eres penosillo. Tío, muchas gracias, tío. Tanta comida que me agobio, eh. Ni lo estoy... Tengo el mar atrás, tío. Creo que estoy en cherno otra vez. Esto es un coñía. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me tengo que quitar, tío? Qué agobio. Andrés, yo creo... Si no estoy en cherno, estoy en el de la derecha. Qué perversa. Andrés, yo creo... ¿Me oyes? Andrés, ¿me oyes? Sí, te oigo. Yo creo que no hace falta ni que pillemos todo, ¿no? O sea, se nos va a poner malo. No, que va. Si lo cocinamos no se pone malo, eh. Ya he aprendido eso, tío. Ah, vale. Pues yo es que no puedo llevar nada más, tío. Tendría que soltar... Destornillador... El telémetro... Tengo un hacha, pero no vale para nada, tío. Guille, no te desanime, por favor. No, no, no. En plan... Hostia, un hacha grande, además. Tenemos, tenemos de eso. Tenemos hacha. Organiza que te cabe otro trozo. Si me cabe otro trozo de grasa, me cabe. Tengo una botella aquí que voy a soltar, ¿vale? Porque con una ya tengo. El kit de costura de cuero, no sé si lo necesito. Andrés. Dime. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Chia, el puto zombi. Ha volado. No sé qué ha pasado. Encima del tren. ¿Qué ha pasado? Me acaba de crasear. Yo te veo aquí todavía, eh. Porque te saldrás en un momento. ¿Me ha craseado el juego? Sí. Qué raro, no sé. ¿Qué pasa? Voy a dejar que me mate un zombi. ¿Me ves todavía ahí? No, ya está ahí. Vale, bueno, por lo menos estoy ahí. Eh... Me ha craseado Steam. ¿Qué cojones? Me ha craseado Steam entero. ¿Alguna actualización o algo? Mmm... ¿Pero qué sentido tiene, no? No, no. No, sentido ninguno. Eh... No sé. Bueno, le voy a dar otra vez. Vale. Bueno, así puedo cenar un poquillo. Que no he cenado. Si quieres, Guillermo, retransmíteme lo que tienes. O tú, Andrés. Ja. Y... Cero. Estoy entrando de nuevo. No hay mucha cola, eh. Estoy en 8. Voy a dejar el machete porque no puedo. ¿Es el nuevo PC? No, no, no. Todavía no. A ver. Otra vez. Mara a la espalda. Joder. Si no, Guille, podemos acercarnos nosotros, pero... No, no, no. Yo si estoy al sur, ¿sabes? Es al azar. Es que es al azar, Guille. Puede que te mates y aparcas en Solnichi ahora, ¿sabes? Es al azar. Vale. En vez de toro tocho, porro tocho, eh. Tengo el hambre en amarillo. En el juego, ¿no? Lo tengo blanco. Todo. Creo. ¿Has vuelto? Qué rápido. Sí, sí. Posición 7. O sea, voy a volver ya mismo. Hay muy poca cola. Bien, tío. Que me he desconectado medio del campo, eh. Que te diga el Andrés que estaba ahí... Yo voy a buscar una casa donde meterme. Vale. La gracia era más importante, pero es que no veo... Y ahora no sé dónde sale otra vaca, tío. Me alegro mucho que tus proyectos casi lloró en. La presentación que pude esos labios ya no serán solo nuestros. Parecen Juan con toda la papada, tío. Muchas gracias, Crazy Beat. Tu puta madre. Kiuden, RDK, Uruguí, muchas gracias. Ethan por el Prime. Xfranela, Sirkaiser, Luis Moreno. Eloy Moreno también, que soy hermano. Carrete de cable. Celulares, muchas gracias. Bruno, Jorge 100 Ultra, Bloyd, Lucas Icky, Varner, Alejandro Arg, Dani Maderme, Sócras, Pablo Benito y NUS. Muchas gracias. Eh... Posición seis, ¿no? Por aquí. Tengo el ratón como pillado. ¿Lo veis? Como que no puedo moverlo. ¿Lo veis? Es rarísimo. Sí, eso me pasa a mí siempre que entro en el de este. O casi siempre. Por rotocho, por rotocho, por rotochocho. Grande, Noel. Muchas gracias también, tío. No comes con las manos llenas de sangre que te pones malo. Dice. Claro. Pero si tienes guantes, no, eh. No, no, yo tengo guantes. Por eso no he comido. He comido tranquilo. Pero vaya que llevo malo desde hace dos días en el juego, eh. No se me quita el puto resfriado ese que tengo, tío. A ver si no va a ser un simple resfriado. A mí no me parece una cosa para reírse, pero bueno. Qué pena, tío. Las tres vacas. Hay mucha más carne. ¿Tú cuánto has cogido, Juan? ¿Has cogido la grasa? Sí, sí. Toda la grasa de la anterior vaca, más una grasa de la que tú has matado, más dos filetes de la que tú has matado, más todos los filetes de la otra. En plan, voy... Yo he matado dos, eh. Parezco Paco. El carnicero de abajo. No, yo de hecho he matado tres vacas. O sea, cuatro vacas han muerto. Pero Andrés, yo creo que... ¿Tú has matado una? Yo he matado una. Ah, no, no. ¿Qué coño? Tú has matado la del arbusto. Andrés, tres vacas llevárselas, creo que es demasiada comida, ¿no? A ver, somos tres personas, pero aún así... Pero ahora, mira, cuando estemos bien, comemos y nos ponemos a full de hambre, que el full de hambre es mucho, muchas calorías, eh. Son 7.000. ¿No? 5.000. Parezco. Es que yo la información me imagino que será la actualizada. Está... Yo no me he matado, me he roto un hueso. Joder, no me he matado. Vale, ya estoy aquí un poco más tranquilo. Es que es lo que te dije, Guille. Era por esto lo que yo dije de intentar meterte antes, que obviamente has tenido cosas que hace y todo el rollo. Pero la has cagado, ¿no? Ah, vale. ¿Qué? ¿A ti te ha gustado vacilar? ¿A ti no te pueden vacilar, eh? A mí no. Nada, está bien, está bien, tío. Tú sabes. Los buenos colegas. Hijo de puta, tío. Es que lo que siempre digo, imagínate que tu padre sea el Guille, tío. ¿Cómo te va a joder psicológicamente, tío? Nada, nada. Yo, mi hijo... Van a salir o mega rebeldes o hiper huevones, calzonazos máximo que opetecen a la mínima. Ahí está. Esa es la putada, me la juego. Van a estar como empanados, ¿sabes? No, tío. Me he roto el hueso. Uff, qué liada. El hueso puede ser perfectamente lo que más tarde en recuperarse del juego, ¿no? Si no te lo entablilla... Te puedes hacer una tablilla, ¿sabes? Si pillan palos... ¿Y qué más era, tío? O sea, trapo. Mierda, a ver. Palos y mierda y estás de la tablilla. El médico, ¿eh? Está asqueroso. Lo de la máscara es una tontería. Lo que tienes que hacer es tomar carbón. Tengo que tomar... ¿Y si me desconecto y me conecto? No, porque vuelvo aquí. No, no, no. Claro. Pero, Guille, lo que te ha dicho el Andrés antes es que lo has vuelto a hacer. Nunca te tires por ningún sitio. Porque puedes no matarte y partirte un hueso y... Y ahí te quedas, ¿sabes? Con el hueso partido. Mi madre me ha visto viéndote en stream y se creía que estaba viendo Nopor con esos labios. O sea, si no me matabas es porque el juego no le da la puta ganas. De cubano sexy que me llegas. ¿Qué coño, un tercer piso? Me he tirado de un edificio en obra que yo creo que tenía cuatro plantas, ¿sabes? ¿En serio? Y he saltado. Sí, sí, sí. Me voy a matar de una. Y una polla. Y yo... Eres Hulk, ¿sabes? Venga, me tomo carbón. Creo que tengo carbón en el inventario. Me lo voy a intentar tomar. A ver si se me quita el puto resfriado, tío. Creo que no. Un resfriado, ¿no? Pero eso en la vida real aplica catetada de guille. Eso que da, ¿no? ¿Cómo? ¿El carbón? ¿Es coherente con la realidad? No, ¿no? Pues no sé decirte, tío. No soy científico. Porque lo del yodo para la radiación, vale. Eso sí me suena, ¿sabes? El metro y todas esas mierdas, pero... Para el COVID es la alejía, ¿no? La alejía o el aguarrás. Y el agua caliente. Si bebes agua caliente, te quita el COVID. Estoy subiendo una grúa. ¡Vale! Bien, me ha salido perfecto. Me he muerto. Vamos. Estás subiendo una grúa con el hueso roto y a mitad me caí y me mataron. ¡Uuuh! ¡Otra vez! ¡En el mismo pueblo! ¿Pero cómo aparece? ¿Yo quieres meepach? ¡Pono. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues, matatla otra vez. Respetue. Respeto. Euh... Respeto, sardinas. Jefe, ponme un respeto, sardinas. Dios, tierra. Mira cómo va ¿Esto quema? ¡Oh, un zombie! Mátame, niño Te voy a dar un cate Vale, estoy el tercero en la cola Coñardo de Gormiti Llevo 35 meses Esperando las secundarias del God of War No pasa nada, seguiré esperando Coñardo de Gormiti Gracias, Hal, por los 35 Esperando la secundaria del God of War ¿Sí o no? Esperando el Subnautica Sí, 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 por supuesto Iván Jiménez, muchas gracias Flege Machango, JSS, José de Once ¿Está entrando dicho? Uruguí, tres en la cola estoy, tres R de Cassandri, el Sekiro también Al Sekiro le daremos, obviamente Lo que pasa es que, señor, os va a pasar como con el Bloodborne Que os pusisteis tope Saus, yo me agobié ¿Qué? No, tío, el chat, que es fantástico I'm a nasty girl, a fantastic Ese culo natural Tendríamos que lutear al Guille, pero claro, lo habrán luteado ya, ¿no? Habría sido la polla pillada ¿Cuánto tardan de spawner? No, no, horas, muchísimas Horas Horas Un faro O un faro Mar a la derecha y un faro Te estoy llamando Guille, en serio, tío, estamos juzgándonos mucho aquí Ya, ya, ya lo sé Un faro, dos faros Envercino ¿Estás envercino? Probablemente Si veo un faro Un faro Un faro Te estoy llamando ¿Estás envercino? Bueno, él ha puesto un chabal que no ha vuelto a ir a su vida, ¿sabes? ¿Estás envercino, Guille? Ahora te comunico, ¿vale? Te pongo un mensaje Envercino se escribe Bepefno o algo así Bepefno Ya, pero dice que ve un faro y tal Ve un faro y ve un puerto con grúas Vale, Guille, pues acércate un cartel o algo, ¿no? Y este con las bullas Vale, ¿segundo en la cola? Sí, la grúa y tal, está envercino seguro Vamos Segundo en la cola Guille, pues Si estás envercino, tira para el interior Si estás envercino, agárrame el pepino Te digo, ¿por qué? Si estás niña chica, tío A veces están boomers, a veces están niños chicos Nunca hay que dejar dormir a ese niño pequeño que todos tenemos dentro, Pablo Coel Nunca hay que dejarlo dormir, ¿eh? Pablo Coel No, te duermas Vale, tengo un cartel y el cartel pone Bepefno Mentira No, no, de verdad, tío Guille, estás envercino Guille, ve con Andrés ya Ve con Andrés ya Andrés, guíale, a ver, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Andrés? Carretera principal de abajo, del mar Estoy yo Andrés, hermano Un momento, un momento A ver dónde estoy Mira De vercino Sigue para la izquierda Estamos aquí Ah, vale ¿Esa señal? No Un momento, Guille Estás envercino Me imagino por la parte oeste Te lo marco, Guille Una torre súper alta, Andrés Hay una torre súper alta Con rayas rojas arriba Guille, te lo marco, ¿vale? Justo aquí me he desconectado yo Voy a escribir yo ¿Lo ves? Vale Me estás matando, tío Me has matado, Juan No me lo creo ¿Quién te ha matado, Andrés? Uno, tío Estoy en el granero de ahí al lado, tío ¿Pero cómo te ha matado? Pues porque no ves que cada vez que cambio Y tabulo Pues no estoy viendo lo que está pasando No puedo estar a la vez mirando Dónde está Guille en el mapa y tal Y atento a lo que pasa en mi pantalla Joder, tío Hay una puerta de un vagón del tren Cerrada, tío ¿Y dónde te han matado, Andrés? En el granero En el granero que tienes a tu espalda Cuando reapareces ¿Dónde pones yo? Vale, pues voy para allá ¿Dónde pones yo? Sí, Guille Si vienes para acá Bueno, es que claro ¿Era un tío muy cargado o qué? No, que va, que va Ah, era un tío con cuchillo ¿Qué? ¿Era un nota con cuchillo? Hostia, pues hay que matarlo Uno que acaba de aparecer ahí Pues me mata con el cuchillo Puta, zombies Zombiles, zombies No había triunfado, Aves No, los zombies saltan muros ¿Qué dices? Claro Lutea su cuerpo rápido, hombre Rápido no puedo ¿Sabes lo que te digo? Tiene una puta cola Ojalá podáis rápido Yo creo que el zombie este que le pasa Bueno, empezamos ¿Aquello qué es? No, muchos tomates Pilla, pilla tomate, Guille Vamos, me persigue un zombie Y calabaza, hermano ¿Pero qué es esta plantación? ¡Joder! Sí, estoy en el sur Vale Pues Andrés Haz lo mismo Sí, sí, claro Que el Guille Mierda, no puedo coger esto no En el DayZ Era una cosa súper común No te libras de 3-4 muertes seguidas Hasta que le pillas el truco a sobrevivir Sí, sí, pero esto no ha sido por Por... Ha sido un despiste y ya está, ¿sabes? No ha sido por No saber qué hacer Ha sido por estar tabulando Por mirar el mapa Para ayudar al Guille O sea, es que es un... Vamos, no ha sido una... Le podría haber pasado a cualquiera No sé qué decir Pero solo diré No voy a... Creo que ya he muerto De las veces que me hubo junto He muerto 3 veces ya De la misma forma Me alegro de ver Estamos hablando los 3 en el juego Y nunca viene nadie Pero parece que justo Alguien sabe cuando tabulas, tío Ya me ha pasado 3 veces, tío Tabular y justo entra alguien a matarme ¿No hay una opción para tabular Y oír el juego? Pues no lo sé Creo que es porque está en pantalla completa Algo así, ¿no? Sí, pero creo que a mí va mal El juego si no, tío Ahí No sé Guille, ¿dónde estás? ¿Cómo va? Estoy en una casa Que he encerrado los zombies fuera Pero márcame Usa el mapa este Y márcame dónde estás Y me intento acercar yo a ti Para yo ir Yo estoy en el... Espera, espera Yo voy donde tú has marcado Tío que llego Vale, entro en 15 segundos Andrés Nada más reaparezco a mi espalda, ¿verdad? ¡Oh, tengo un pico! En medio de la calle Nada más reaparezco Ah, sí, sí El granero está ahí Sí, pero bueno Ya lo habrá pillado el tío todo De sobra Bueno, algo habrá dejado ¿No? No creo Se habrá cambiado la ropa Simplemente Si el tío iba a Bambi En plan Acababa de pillar un cuchillo Me ha matado Ese hombre No sabe O sea, estará flipando En plan ¿Qué coño hacía un tío? Aquí cargadillo Parado, ¿sabes? Habrá triunfado Modo ventana Modo ventana sin borde, Andrés ¿O te va mal el juego así? No lo sé Ahora mira Espérate que me voy a intentar suicidar Que no veo nada Vamos allá, ¿eh? Estoy yendo de tu Juan, ¿vale? Pero... Un granero a mi espalda Filete o grasa, Andrés Grasa mejor, ¿no? Sí Vale, ya estoy Un granero a mi espalda Un botas aquí con balas Cartuchos ¿Eso de allí? Una mochila Una pistola de bengala Vamos, Guille Has triunfado Y cierro Buah, tengo sed, ¿eh? ¿Qué hago, Andrés? Para la sed Atún Creo que me sube la... Hay un tío ahí Lo veo Lo veo Ole, ole, ole Lo veo, Andrés ¿No tiene arma a distancia? ¿No tiene arma a distancia? Sí, pero... No confío en mí mismo Bien, ya he muerto Hostia, ¿ha escuchado el disparo? He sido yo Le he dado, ¿eh? No lo veo Si lo has dado y tal Yo debería... Ah, no, era la C... Secreta esta Otra de aparición en el sur Esto... Oigo tu disparo Ah, no, 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 no El puente, Guille Esto, ¿dónde era? ¿Qué puente? Puente con el tren debajo y tal Esto es al sur, Andrés Abajo es... Prigoroski No sé si ha muerto, ¿eh? Tú síguelo Ah, no, la leche en polvo Me da mucha sed, ¿no? Sí Deshidrata Oh, palanca de puta madre No sé si ha muerto, tío Estoy yendo hacia ti, ¿vale, Juan? Pero estoy looteando mientras Porque es que voy sin nada Lo ves o no lo ves Yo si lo veo Me como al caballo Lezullero Y jaque mate Con tomate Creo que era el tío Que tal looteado, Andrés Oye, se aparezco por allí Ahora dónde estoy Lía, ahora que lo estoy Sí, las grúas y tal Sí, estoy aquí en Verecino ¿Estás en Verecino tú también? Creo que sí Casa, por favor, te queremos todos Comerlos Necesito una manzana Ah, pero no Si no es Verecino, Andrés Son linchas Me la voy a descargar Y a tomar por culo Vale, al este seguro Vale, me he encontrado una beca Eso está muy bien Cochila de senderismo Cojones, equipatela Una gasolinera echando humo ¿Tú la has visto? Hostia, que va Que va, ¿no? Va a ver dónde estoy Yo no lo veo Pistola de bengala, tío Vamos a ir abriendo una lata, ¿verdad? Puede que el tío Se haya desangrado Te juro que creo que he visto La sangre, tío Cuando le he pegado el tiro, ¿eh? Fuck, Juan No sé dónde estoy exactamente, tío Sé que estoy en Verecino Y por la parte de abajo, tío Pero no sé dónde Voy a ver si me ubico Un poco Hermano, un año contigo Me vuelvo loquísimo Llego tarde Pero esto empieza a ser de Redens Aquí va el otro loco ¡Cállate, coño! Abre Me gusta mucho este juego Cuidado Yo sigo aquí, ¿vale? En el granero Donde Andrés ha muerto estoy yo Vale, creo que veo un granero Pero Andrés, no veo ni tu cuerpo, tío ¿Cómo? ¿Has muerto fuera o dónde has muerto? No, ese no es el granero en el que yo estaba, tío Ya estoy vomitando Me cago en la puta ¿Y dónde has muerto entonces, tío? Vale, Juan Creo que estoy llegando ahí Perfecto Mucho más cerca de donde estaban las... Las vacas, tío Ah, vale Entonces hacia la derecha, no a la espalda, ¿no? Es que yo creí que te habías desconectado Mirando para el otro lado, tío Ah, vale, vale Entonces dónde, ok Juan, estoy looteando Sí, además el tío venía de allí Era ese tío, Andrés, el que ha disparado Era el que te había looteado a ti ¿Tú no lo has looteado? Es que no sé si ha muerto ¿Ves que hay un rectángulo, Juan, de árboles? Yo no tengo el mapa, eh, Guille Yo no puedo mirar el mapa ¿Por qué? Porque no puedo tabular Tiene el móvil, ¿no? Ah, pero un momento, eh, Guille Un momento Voy a mirar Vale, ese es el granero, ¿verdad, Andrés? Ese de allí A ver, espera un momento Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata Es un chiste de Afganistan No lo entenderías He escuchado un disparo No sé por qué, ¿no? No Vale De hecho, esto yo creía que era yo, ¿no? Ah, no, esto no era yo Te juro que creo que le he dado, tío Pero claro Si ha corrido A saber dónde está ¿Sabes? ¡Lo he matado! ¡Está aquí! ¡Tiene todo lo tuyo, André! ¡Lo he matado! Pues ya está Tú sabes dónde está el cadáver No creo que lo vea nadie, Juan Te puedes quedar en el de este, ¿sabes? En el granero Voy al granero No te preocupes, deja esas cosas ahí ¿No tienes nada que me dé sed? Creo que no la botella, tío Pero no está llena, ¿no? ¿La patata? ¿Cruda? No, no Bueno, a ver Algo de sed todo da Toda la comida da algo de sed O sea, da algo de... Perdón Me como los malacatones Esto que yo tengo aquí ¡Me lo he cargado! ¿Veis cómo se lo había dado Con el pepoclon de los cojones? Vale, yo os llevo al cadáver, ¿vale? ¿Podéis llegar al granero? Sí Yo estoy llegando, Juan Bueno, es que si no puede... Donde pone yo Pues al lado hay un edificio, Guille Un granero Esto tiene que ser algo de... Cuando hay mucha gente que ha spawnado en un lado Estoy, como el Guille ha dicho Spawnando todo el rato En el mismo lado Todo el rato Tiene que ser porque está sobresaturado El spawn en otro sitio, ¿sabes? Tiene que ser eso, sí Qué guapo, ¿eh? Pegarle un tiro y no saber... Si ha muerto o si no ¿Por qué no me sube la vida, tío? Si tienes algo en rojo no te puede subir la vida Tú estás donde hay unas poquillas casillas, ¿no? Yo solo veo un granero Ahora mismo Bueno, y otra casilla al lado, sí ¡Oh! ¡Hachas! Ojalá estés donde pone yo Pero... Bueno, es que no sé ¿Cuánta hidratación te da el bacon, tío? Vamos a ver, un momento Me pasáis... Te ha descuartizado, tío ¿El qué? El mapa ¿Me puedes pasar el mapa por algún lado? Te lo puedo compartir por WhatsApp, web Pásamelo, sí Así te marco dónde estábamos A ver... Mmm... Tenéis razón, necesito agua Necesito agua Juan, ¿cómo era el botón para compartir el mapa, tío? ¿Cómo? El app El botón para compartir el mapa Sí, ¿cómo lo hiciste? Ni puta idea No me acuerdo Copiando el link, ¿no? Sí Ah, que está desde el móvil Claro Eh... Necesito... Voy a morir, hermano Necesito agua Ya No me puedo creer que vaya a morir Voy a comerme el bacon, ¿eh? No sé si el bacon me da hidratación, pero... Algo dará Pero qué sentido No, no, si me lo como de poco a poco Hostia, un pavo Señores, ¿alguien me puede confirmar en el chat? ¿Alguien sabe si el agua del mar se puede potabilizar? No hidrata esto, ¿eh? Pues no tengo otra cosa, tío Andrés, ¿tú no ves el mapa? Hostia, veo el granero Creo, ¿eh? Hostia, tío, qué mala suerte Es que llevo ya seis veces aquí respawneado Qué raro A lo mejor no puedo respawnear en otro lado, ¿eh? Juan, ¿el granero está al lado de unas casitas? Eh, me estoy yendo del granero, Guille Me estoy muriendo de sed Tú no tendrás algo que me dé sed Yo, al revés Tengo hambre Dame algo Claro, no, no Yo me estoy yendo ahora hacia el mar Hacia abajo me estoy yendo, Guille O sea, donde pone la marca de yo O tira pa'l mar Pues voy pa'l mar Al palmar Creo que me voy a morir, ¿eh? Juan, ¿tú acabas de pasar en una casa hace un minuto? Sí Tío, pues creo que nos hemos cruzado, tío Voy como cojeando Bah, voy a morir de sed ¡Qué penoso! Si te quedas por algún lado que conozcas van a poder lootearte ahora Sí Aquí, por ejemplo Vuelve a la casa de antes Vuelve, vuelve No, no, no No, no, no me da tiempo, Guille Me tengo que morir aquí Sé dónde voy a morir, ¿eh? Botiquín Pero, señora, qué pesado sois con el botiquín Que solo hay vendas Vale, 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 vale Juan, quédate ahí Ahí estoy yo Ahí acabo de pasar allá Porque estoy listo Y me escondí Vale, me voy a morir aquí, ¿vale? En el contenedor azul A ver Si tienes mi directo A ver Dime si me escucha ¡Ejee! No Juanito No, Guille No te oigo Hay un contenedor azul Tú lo has pasado hace poco, ¿no? Hay como una zona así Como de obra Sí, sí Sí, que hay una valla Sí A ver Quieto, quieto en el directo Vale, veis por aquí Looteame, Guille Sí, eso, ¿eh? Ya, tío, estoy intentando Te veo, te veo, Guille Te he visto, te he visto Aquí al fondo Aquí, a tu derecha A tu derecha ¿Me ves? ¿Me ves? Más a tu derecha Más a tu derecha Más a tu derecha Aquí al fondo Guille, coño Párate quieto A tu derecha Anda a tu derecha Me he muerto Joder, Guille Estoy delante de ti Estoy delante Donde Donde el edificio Que tienes delante Sigue para abajo Vale, vale, vale Thank you, mate Creo que he visto tu directo Y sé dónde estás Sí, sí, sí Mírame el directo Que te he visto Y si no era Guille He dicho Párate y se ha parado Era Guille, cien por cien Vale Vale Oye Mar a mi derecha Hay un faro ¿Esto es vecino? Juan, Juan Comparto pantalla Comparteme guiar rápido Eh... Voy Hay gente nipeando ¿Qué hay gente nipeando? Y ya me han dicho Mi boquerón y tal Yo cárgatelo Juan, compárteme Ahí, compárteme Guíame rápido Te ve ¿Pero qué hace? Por ahí, por ahí Ese edificio, ese edificio Ese edificio ¿Ahí adelante? Sigue, sigue Sigue para adelante Sigue para adelante Sigue para adelante ¿Y ahora qué? Sigue, sigue para adelante El edificio por detrás El edificio por detrás Pero no te pares Guille, no te pares Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue Sigue, sigue 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 Un poquito a la derecha Sigue Un poquito a la izquierda Sigue Detrás de esa mierda azul Ese, ese Detrás de esa mierda azul Y esa mierda de, de escombro ¿Eso escombro? Sí Justo detrás estoy yo En cuanto tal Comete el bacon Necesitas agua, tío Ahí estoy yo muerto Ahí estoy yo muerto Ahí estás Vale, ahí estoy yo Ok Primeros auxilios Pon aquí ¿Tenías una bolsa De primeros auxilios? Eh, sí, sí O sea, tenía de todo Tenía de todo Esto es vecino, señores Esto es cocino Pilla la Claro, claro Pero pilla el bacon Hay una lata de bacon enorme Comete la lata de bacon entera Guilla Que tenías una granada, tío Granada Un rifle de cerrojo De todo, de todo Hostia Pero es que estoy envelecino yo, eh La puta suerte, tú Pues yo he aparecido en Más pa' allá de Solnichi, tío Casi en Nibnoje Ah, pues de puta madre Eso está cerca, ¿no? Sí, sí, por fin A ver Estoy intentando tirar pa' allá Yo creo que estábamos Por aquí Estamos pa' allá Hostia, Juan Me cago en la puta ¿Qué? Lo que tenía niñata Y lo que tenía Andrés Bolsa hermética ¿Eso qué es? A guardar cosas ahí Que no se mueven A ver Me tengo que poner La lata Ah, ya me lo puedo poner Una sartén Una MK2 ¿Dónde coño está la MK2? La MK2 es malísima Eh, Andrés ¿Tú tenías refrescos en la olla? No Bueno No, yo comida Cocinaria De eso Creo que no No tenía nadie Vale, ¿yo dónde coño estoy? O sea, veo una torre muy alta Guille, voy a intentar juntarme contigo, ¿eh? Porque si entre tú y yo Luteamos a A mí Nos luteamos a mí y a Andrés Tú lo que necesitas, Guille Es Bajar Y pillar agua Sí ¿Es para el otro lado? ¿Es para allá? ¿Es hacia allí? Es que no sé dónde estoy O sea, tengo que cruzarme Verecino para arriba Eso es seguro O sea, es por aquí, ¿no? ¿En el kit médico que tenías? Vendas Dos vendas Que las vendas son como los trapos, Guille Solo que Te Tapan la herida mucho antes Se rellena el círculo muy rápido, ¿sabes? Con los trapos se rellena más lento Tarda más en curarte una herida Las vendas son como Y te curas rápido Tenía un destornillador Kit de limpieza de armas Ya ves No ves lo que me ha subido la comida Con el arma Con el bote ese Con el bacon, no, ya ves El bacon es la polla, tío Sé dónde ha muerto Andrés Sé dónde ha muerto el tío Puedo ir a lutear, de hecho Al tío que he matado, ¿eh? Mejor, ¿no? Niznoje ¿Es por aquí, señores? ¿Recto hacia allí? Llego al... Al granero Este granero, ¿no? ¿Estáis seguros? Si no lo miro yo en el mapa, ¿eh? Es que no sé dónde estoy, tío Es que no sé dónde estoy Claro, si era... Estamos casi... Estamos encima de Niznoje, ¿eh, Andrés? ¿Dónde he puesto yo la marca de yo? Sí A ver Este coño Como no sé dónde está el DS Estamos bastante cerca de Niznoje, ¿eh? Por ahí hemos muerto Hemos muerto más cerca de Niznoje Pero se estaba en... Son Nizhi, ¿no? Ha dicho Vale 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 Sí, me oriento Sí, 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 me oriento Vale, vale, vale O sea, dónde es Tío, puta Tengo tantas cosas que me caben Casa Vale Casa, plantación Vale ¿Estaba muy lejos de la costa, Juan? ¿Esa casa? Eh, no O sea, ese de esa Vale, entonces era esta que yo creo que hay aquí, ¿no? ¿Y había una carreterilla más o menos cerca? Tanto no sé decirte, tío Vale Es que como no sé exactamente dónde es, pues no sé si estoy yendo a la correcta Pero creo que estoy muy cerca Hermano, hay tanta carne que no la puedo ni coger Sí, sí, más lo que tiene Andrés, ¿eh? Más lo que tiene Andrés, más lo que tiene el tío que ha matado a Andrés Ah, es verdad Es verdad, que el tío también llevaría alguna cosilla, ¿no? Sí, sí No, que el tío llevaba todo lo que tú llevabas Eras tú, ¿sabes lo que te digo? Eras tu ropa Ah, vale, creí que decía las cosas que traía él Él no traía nada, ¿no? No, no, él iba... Bueno, no sé lo que traía Pero según tú, iba con un cuchillo nada más, ¿no? Mira, Andrés En esta casa hemos estado pillando las calabazas y tal Estoy en la casa de las calabazas Ah, vale, ya Sí Es para allá, ¿no? Sí Es justo allí Vale Eh, Guillem, me voy a acercar ya mismo, ¿eh? Vale ¿Estás aquí cerca? Sí, estoy llegando Ah, ¿será aquello que estoy viendo? ¿Nos vamos juntos a los tres? No lo puedo creer No me puedo llevar ni el kit de limpieza de armas, tío Que muy... Mira, ¿sabes? ¿Tú estás dentro del granero? Coño, qué susto Hostia, ¿ve escuchar el tiro? Sí Sí Lo acabo de escuchar No me matas, por favor I just respawn Me está disparando un tío con un destro, tío ¿Dónde, Andrés? ¿Esos tiros son a ti? Joder, sí Madre mía, tío Pesadilla Te ha dado duro, ¿eh? Sí, a ver, Andrés, pero no sé ¿Es normal, o no? ¿O es nadie pinta a mí? No tengo ni idea, la verdad ¿Cuánto estás llegando? ¿Cómo estás? Eh, estoy llegando, sí Yo voy a marcar dónde estamos Para que quede clarito Vale, sé dónde estoy, sí Lo he marcado en el mapa de la app Vale, pues aquí ya estoy ¿Ves la cantidad de árboles que hay al lado de ti? Sí Pues ahí estoy yo ¿Estás llegando? Entonces me acerco para allá, ¿no? En esa fecha de... No, no, no Me tengo que acercar yo a los cadáveres Esos labios son de R, A, U, U, L, R, A, U, L Peor nota, peor nota, tú lejos ¿Te disparo? No, no Sí, 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 sí Me está intentando matar Si lo puedes matar, perfecto, tío Sí, 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 sí Con el control Eh, aguanta la respiración, Guille Vale Vale Andrés, ¿tú estás mirándolo a él? Sí Él se está aventando, comiendo, está comiendo ¿Tú estás en este granero? ¿Dónde está aquí? Sí, Andrés, gírate Cae como una jobra Aquí, ¿no? Detrás del muro Ya, él ha entrado en el granero donde estaba, no sé quién muerto ¿Dónde coño estoy? A ver, me muero ya Ya no os veo, eh Llego y me muero, eh ¿Dónde cojones estoy? ¿Dónde, Andrés? Yo creo que Juan, o sea, que Juan ha estado por aquí Más pa'lante, ¿no? ¿Dónde estás, Andrés? En medio de esto, sí, donde estaba el control Te veo, te veo, mira, gíratela Ahí, me ve, mira, a la derecha Date la vuelta Date la vuelta, ahora, justo, justo, da la vuelta Guille, reviéntalo si puedes, tú ¿Andrés? No sé, no sé, Guille, no veo nada Una puerta azul que la estás viendo en tu cara Ah, sí, una puerta azul Mira justo hacia el otro lado Un poquito más a la derecha de la valla ¿Pero dónde, Guille? Andrés, date la vuelta Sí Voy hacia ti, estoy corriendo hacia ti Mira a la derechita del bidón blanco que tiene Aquí, ¿me ves? Sí ¿Dónde está el tío? Estoy muerto Está en el granero de adelante ¿Detrás de ti? Sí Bueno, no es este mismo aquí cerca Sino un poco más lejos No tienes nada, ¿no? Solo trapitos, ok Yo lo que no tengo ya, es comida, tío Necesito comer Otra vez sur Yo creo que... He llegado, he llegado donde he muerto Guille, ¿me ves? 6, L, E, P, 93 grados Este es suyo, este es suyo, este es suyo Entra, mira, ven, tu cuerpo está en el sur Vaya L, A, V, I, O, S, R, A, U, 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 L, R, A, U, L A ver, te voy a dejar cosita, ¿vale? Lo siento, pero no Mira, te voy a dejar A ver, la CR esta usa balas Del 762-39 Mira, te voy a dejar Esta con las balas, ¿vale? Quítate los putos pantalones, coño Oye Te lo voy a dejar Vamos al otro cadáver, Guille, déjate de... Este es el tuyo, este es el tuyo Ya, ya, pero yo quiero ir al dentillo ¿Cuál arma? ¿Me has dejado? Ah, aquí Y balas, necesito balas Te la he dejado ahí también, en la chaqueta ¿En la chaqueta? ¿No? Así Vamos a por el otro cadáver, Guille, ven El machete, el machete, Juan, espera Bueno, lo cojo yo, lo cojo yo, da igual Vente, vamos a por el otro cadáver ¿Dónde estás? Eh, Guille, me deja... No tienes una lata de nada, ¿verdad? Que va, tío Necesitamos cocinar toda esta comida, tío Así que vamos perfecto Vale El Andrés ha muerto En la puerta Veo un tío allá al fondo Veo un tío allá al fondo ¿Dónde? Son dos tíos, no uno Son dos Se están yendo, ¿eh? Creo que han sido los que han matado a Andrés, ¿verdad? A mí me ha matado uno solo Que se ha metido en el granero Donde me mató el primer tío Los veo allí Los veo allí Justo allí Que puerta no se abre, que esto es una base Vente, 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 vente Que esto es una base Pues vente, Guille, ven Hay tíos allí donde estoy mirando ahora mismo Donde estoy mirando Justo hacia allí Dos tíos, ¿eh? ¿Dónde estás, tío? Aquí, aquí, aquí Estoy resfriado, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Tira, tira para acá Que para acá está el cadáver del otro, ¿eh? ¿Dónde? ¿Aquí? Sígueme Estoy resfriadillo Están en el granero Con el cadáver de Andrés, creo, ¿eh? Pero en ese cadáver quedaba algo Eh... ¿Qué va? Vente por aquí, Guille A ver si me oriento Vale, el cadáver del otro guiri estaba ahí Andrés, ¿con el virus te baja algo más rápido? El hambre Yo creo que el hambre, sí Estoy seguro, pero diría que sí La olla quedaba en el... Vamos a ver Si yo ahora mismo Si vamos al cadáver, Guille Del tío que yo he matado Que está en medio de la nada Y está looteado Es sniping fijo Y yo me iría del servidor No sé vosotros Si yo voy al cadáver del tío Que está aquí delante Que nadie sabe Que ese tío está ahí Y está looteado Está clarísimo, ¿no? O sea, no tiene ni pie ni cabeza Estamos en un sitio súper... ¿Dónde? Espérate Gracias, José Lón Por hablar, tío Si los que decís gilipolleces Os digo de verdad que habléis Si es que viene de puta madre Así no venimos por aquí Si es que me da igual Por aquí, Guille Por aquí Aquí delante está muerto, ¿eh? Si es que viene de puta madre De verdad Los que decís tonterías Si habláis Si estáis callados Estáis dando por culo Sin saberlo Pero si habláis Es súper fácil Si, Guille Sígueme, por favor Que está aquí delante Me está preguntando Parece el típico niño ¿Hemos llegado ya? ¿Hemos llegado ya? Aquí delante, Guille ¿Aquí? Aquí ¿Lo ves aquí? ¿Dónde? Con tu puta madre Está luteado a tope Venga, vámonos de aquí, tú Ya ves Está luteado Está luteado a muerte No tiene ni sentido Tiene guantes Coge los guantes Ah, no Los guantes están destrozados ¿Vamos el granero? Qué asco de peña, tío Vamos Yo voy con el hambre en rojo, eh Eh... Ya, tío Es que tenemos grasa y carne ¿Nos ponemos a cocinar o qué? Eh... ¿Podemos cocinar? Sí ¿Cómo se hace? No sé No sé qué tienes Eh... Yo tengo Cinco filetes Siete de grasa No, seis filetes Y siete de grasa Seis filetes Siete de grasa Pero, eh... ¿No tienes un hornillo de gas O algo así? ¿Qué va? Claro, entonces ¿Cómo cocinamos? ¿Tienes cuchillo? Ah Sí Tienes cuchillo, vale Pues si subimos a la casa Aquí, Guille Podemos romper un arbusto Pillar árboles O sea, palos, perdón Y cocinar en una casa Venga, pues vamos para allá ¿André? Lo que no sé es si llego, tío Dime ¿Cómo estás? Yo estoy por esto ¿Cómo se llamaba, tío? Vamos, por la zona de abajo Por Camisobo, tío O Prigorowski Quiero que Prigorowski, de hecho Pero bueno, vosotros iré vuestro rollo Yo voy a ir looteando a cosillas Y ya nos iremos juntando Vale Es más fácil Vale, a ver si llego Bueno, si llego a la casa Yo creo vivo, ¿no? Aunque sea Tenemos grasa y tal, Guille Como cocinemos eso Tenemos comida para Para rato largo, ¿eh? Ajá Y tengo que hacer agua Porque vaya Los veo, los veo A los dos tíos Son tres Disparamos Nos están viendo Sí, nos están viendo Pero cien por cien Creo que son los tíos de la base Sí, sí Vienen hacia nosotros, ¿eh, Guille? Guille, pero no vayas hacia ellos Vente pa'cá, vente pa'cá, vente pa'cá Están corriendo y tal Estamos más muertos, tú Yo voy a correr también un poco Sí, yo es que si corro Es eso Tengo el hambre en rojo Vamos a ver si en esta casita hay cocina, Guille Están desdoblando, tío Sí, sí, sí Estamos muertos ¿Hacemos lío? Dale, Guille, entra ¿Aquí hay cocina? Sí, aquí hay para cocinar ¿Qué hago? Venga, ¿qué necesitamos? Con el cuchillo Sal a romper un arbusto Y pilla palos Vale ¿Se han cargado a uno? Palo largo Los veo, ¿eh? Están los tres No se acercan todavía Palo corto, Guille Tienes que meter palo corto Y pillar corteza de un árbol, ¿vale? Tengo palo corto aquí Y corteza de un árbol Y lo metes en la hoguera En la parte que pone gasolina Hoguera Gasolina Tengo un palo corto Y necesitamos leña Ok ¿Para leña necesito el machete? ¿Para leña necesito el machete? No, arbustos, ¿no? Solo los arbustos Han entrado en una casa, ¿eh? Han entrado en una casa Creo que no nos han visto Es rarísimo lo que están haciendo, tío Palo largo o no, ¿no? Tengo uno de leña Con eso, ¿vale? ¿Tienes para disparar, Guille? Sí, ¿y tú? Sí ¿Te asomas aquí conmigo un poquito? Espera, que estoy en la casa Le he dado a uno, ¿eh? Le he dado a uno El susto que me has dado, capul, tío Joder ¿Cómo se hace para cocinar? Da igual, da igual, Guille Ahora preocúpate por estos tíos Necesita algo de leña Ya he puesto leña y un palo corto O sea, leña no, perdón Cerillas, cerillas Eso es gasolina Guille, viene un zombi ¿Tienes para pegarle? Algo que enciende como un trapo Pégale, pégale, pégale He cerrado las puertas, ¿eh? De todas formas, pero ¿Con ganzúas? ¡Me han matado! ¡De un tiro, Juan! Estoy justo en la puerta por abajo Por donde hemos entrado Hostia, qué putada, tío ¿Juan? Sí, sí, sí Muerto otro ¡Han matado a dos! ¿Qué dices? Vale, tengo el mar a la derecha Eso es bueno ¿Dónde han muerto, Guille? En la puerta Sí, en la puerta de abajo Vale, el faro que hemos dicho antes era Camis... Verecino, yo creo Tío, André, ¿tú estás cerca de Verecino? No, yo que va, que va Yo estoy por el sur Oh, fuck Me han matado a mí también, ¿eh? Pues Verecino... Sí, sí, eran tres, tío ¿No le diste? No Si le da, si a bocajarro con ese rifle lo matan, ¿no? No, no, ese tío era Guiri Sí, sí, 100% Guiri, tío ¿Dónde estoy? Vale, tengo el mar a mi derecha Estoy en Verecino otra vez Yo también, tío Estoy yendo por la carretera de Norma Espérate, cómete primero la fruta André, ¿tú dónde estás, tío? Por el sur Por... Yo creo que por el extra Por el extra, vale ¿Queréis entonces que vayamos looteando y nos juntemos en...? Sí, 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 sí ¿Dónde estás tú, Guille? Subiendo hacia Verecino Sí, hay un faro, ¿no? A la derecha, en el mar Hay un faro Sí, el faro lo veo ¿Quedamos, Guille, en el... Enfrente del faro? Venga, lootea y nos vemos allá ahora Vale Yo estoy por la carretera que sube O sea, me quedo un ratito Pues André, eran tres guiris Que vivían en el granero Cerca del granero Donde a ti te han matado Tenían ahí una base Y... Sí, 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 claro Y cuando yo he matado Al tío ese que te ha matado a ti Han escuchado el tiro Han looteado el cadáver Yo creo que esto no es ni sniper ni nada Han looteado el cadáver, ¿sabes? A mí es que uno ha dicho boquerón, vaya ¿Pero uno de ellos? No sé si era uno de ellos o qué, tío Claro, es que yo creo que no Que eso era... Es que eran tres guiris, vaya Que estaban ahí haciéndose la base A ver, Verecino es un pueblo muy... ¿No? Transitado Quiero decir, está en la puta costa Y es un pueblo muy grande Verecino es la polla para lootear Entonces entiendo que... Estaban ahí los chavales Y nos han visto al Guillemí Bueno, que resulta que no Y nada, y nos han matado Yo estaba matando al zombi Y me han dicho, vete al zombi Y me han pegado un tiro Que no sé ni de dónde, oye O sea, culpa tuya Vale, yo estoy looteando, eh Eh... ¿Has escuchado ese tiro? Sí, ¿y tú? Vale, vale Eso es que estamos cerquillas Quedamos en el faro, ¿vale? ¿Otro tiro? Sí, Guille Vale, perfecto Eh, sí, otro tiro Vale, estoy cruzando Justo que hay unas vías Esto, lo que decirlo no parece Pero bueno Ah Hostia, no Igual estoy en Nisnoy, eh No creo La masilla epoxi Mmm... Pa' nada, ¿no? Para reparar Super fijas ¿Para las heridas o qué? No, para casco y cosillas mierdas ¿Para reparar cascos? Sí Vale, nada por aquí Let's go Llevo esto Super jodido Masilla pa' la herida Esto es raro Te hace un corte Y te echa yeso, eh Tócate tú, tío Vale Coño, en plan coagulantes, eh Pero de coño sobraba, ¿no? Yo he dicho coño He hecho vulva ¿Eh? Tío, porque vulva me hace gracia, tío ¿No? A mí me recuerda a Goku, tío ¿Sí, no? Sí Cuando nos vamos responde Me río Hijo de puta, tío ¿Esto qué coño es? ¿Casco de...? De enduro Ojo Vale De enduro Entro aquí Venga aquí, ya vamos a juntarnos ya, ¿vale? Cálmese usted, pinche ¿Y seguimos luteando de camino a donde esté el Andrés? Me estoy llegando al faro ¿Tú ves un palo largo para arriba que tiene una raya roja y blanca? Sí, 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 sí Vale, vale Pero eso no es el faro, ¿no? ¡Faro! No Vale ¡Faro! 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 El farruco El farruco, tío De tu cabeza A ver, así es este juego, señores F-objetivo, sí Queríamos hacernos la base Pero ellos hemos empezado El guille estaba separado Luego no hemos encontrado al tío este Había... Es que ellos Es que así funciona esto, ¿me entendéis? O sea, quiero decir Nos han matado Teníamos un montón de cosas Se juega así a esto Es que no tiene más El faro de largo El faro tiene un puente delante, Juan El faro tiene un puente delante Espérate que no veo el faro, un segundo ¡Faro! ¿El faro tiene un puente delante? ¿Cómo que tiene un puente delante? En plan, con dos vallas metálicas En plan, vigas metálicas Ah, sí, sí Eh... Pues yo estoy ahí justo Un momento Vale, veo el faro Vale, sí Veo el puente Ok, voy allá Pues yo estoy en el puente justo Aquí hay una casita Digamos Tirándose del interior Literalmente a 30 metros Sí, pues estoy aquí, creo Esta es la casa, ¿no? ¿Gillam? ¿Gillam? Yo, Johnny Yo Yo, Johnny Hola Hola, Juan Hola Ah, ¿no estás aquí? A ver ¿Dónde estás? Estoy en la casita esa ¿Dentro? No Sí ¿Qué cojones? Aquí ¿Y eso? Vamos a ver Voy a ver tú directo, tío Estoy rayando Mira, aquí está el puente ese De piedra ¿De piedra de qué? O sea, perdón El puente este que tú dices Metálico El faro Está Allí Vale Es que hay uno un poquito más adelante Vale Voy para ese Ah, que hay otro más Vale, perdón Ok, ok Estoy aquí, estoy aquí Vale Vete hacia la casa otra vez, Juan ¿Hacia la que estaba yo? Sí Ah, te veo A tu izquierda Aquí, aquí, aquí Let's go Let's go, venga, vamos Yo, friendly, friendly Yo, yo, what the fuck, man Yo, yo You're out of the show Sorry, are you Are you by any chance Gillum? Yo, man, how did you do that? Oh, my God Let's go Venga, vamos Eh, Andres, ¿de dónde quieres que vayamos? Mmm, no, no sé Lootead lo que veáis, tío No La respuesta ha sido ¿Dónde estáis? No sé ni dónde estáis En Verecino En Verecino Estamos en Verecino Lootead a Verecino, por ejemplo Yo, ¿qué pasa? ¿Cómo que hago esto? Looteamos Verecino, vale Hostia, tiro ¿Va a escuchar? Sí, pero eso es muy adentro Creo que son los tres, tío Eso, seguramente, ¿eh? Los tres, tres, trigger Tío, lo mismo conviene hacerse una base En una ciudad como esta, ¿no? O sea, no en Verecino concretamente Pero Pero eso es Al día siguiente sí que la tienes ya fuera Ya, bueno, también es verdad Te desconectas, ¿no? Y al día siguiente ya te la han jodido entera O sea, eso será gente a lo mejor que juega mucho, ¿no? ¡Eh, patata! Vale ¿Cómo? Patata, patata Hostia, ya tengo sed, cojones Ya tengo sed Hay que encontrar una plantación de calabaza, Guille O de tomate o algo de eso, ¿sabes? Sí, sí que sé ¿Hay un tío ahí? Ah, no, es un zombie Mira, llevo una mochila grande, André Eh, Guille, ¿le metemos? Espera, espera No tenemos por qué meterle, tío A puño Mmm Wow Cuántos Entre dos, en verdad Vale, vale No se me da la vuelta, Guille Me lo cargo, ¿eh? No te rayes, no te rayes No te rayes, Guille, Guille, Guille Que te doy, que te doy Cochila impermeable y achuela, ¿eh? Viene otra, Juan ¿Le metes con la achuela, Juan? Sí Voy Venga, ahora nos ponemos a matar zombie, Guille Y a ver si nos sueltan comida y eso, ¿vale? Pillate el cajito ese si quieres Eh, no puedo No da igual, vámonos Vale Vamos a lootear a los vecinos, Guille A ver si vemos algo Mira, pantalones de senderismo, Guille No sé si los quieres Sí Mal aislamiento Aislamiento bajo Ok Andrés fase menos uno Ya Pero era por el Si no ha sido porque nos maten Y eso, Andrés, suda la polla Que nos maten Es por el chaval ese O sea, es que el sniping Yo de verdad que No ha sido que nos hayan matado por sniping No estoy diciendo eso, ¿eh? Porque ya hemos visto que no Que han sido unos chavales Que estamos jugando ahí Y ya está Pero Eso Que se ha rayado Porque claro, si había un chaval ahí cerca Le ha dicho Y yo, Andrés No sé qué Es como Fío, cabrones No hagáis eso, tío Vení, matadnos Lo que sea Vamos a jugar normal, ¿sabes? Pero No, mira, mira, mira Plantación A tope A tope Mira esto Máscara Tío 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 Tío, tomatazo La tomatina, tú Eh Ándale al tabulador Y los coges del tir Ah, no hace falta cosecharlo No, Guille, coño Hay que cosecharlo, cabrón Mira Tabulador No, no Hay que cosechar primero Hay que cosechar primero Y luego puedes tabular, ¿me entiendes? Tú estás tabulando Porque yo he cosechado No, no, sí, de verdad Cosechas y se caen al suelo Y ahí puedes tabular el tab Treinta y seis Y Siete He cogido Cuarenta y nueve mil Cuarenta y tres tomates Vale Y aquí hay bidón de gasolina ¿Pues nos lo llevamos o qué? No, no, no ¿Qué dices, Guille? No, no, no Comida, comida Con esta comida podemos reunirnos con André A base de tomates Eh, Guille Creo que voy a llamar como Ochenta tomates o sí En plan, espérate Vale, ya me he llenado esto Me falta llenarme la mochila ¿Han quedado más tomates, Guille? No, no he visto ¿No? A ver por aquí Espérate que hay pimiento aquí también Hay pimiento Vale Mejor calabaza Eh, ¿puedo ponerme a cortar calabaza, Guille? Llevo la chuela Dale, dale, dale Lo que pasa es que la calabaza llena mucho en el inventario, tío ¿Sabes? Pero si la corta no la comemos del tiris, ¿eh? Mira, mira, aquí hay más tomates, un momento Hermano, mira cómo llevo Mira cómo llevo la puta mochila A ver No hay más, no hay más, no hay más No hay más Ok Pues venga, si quieres prepara unas cuantas calabazas Ve pillándolas O vete comiéndotelas Venga Aunque ya vamos bien Es que mira, cura lo mismo, Guille Cura lo mismo un tomate que una calabaza, ¿sabes? Pues chuparla ¿Sabes qué pasa? Que ocupa mucho menos el inventario Entonces está mucho mejor Eso pone en la wiki oficial, tío Pero luego leí una guía Y ponía otra cosa, tío Ponía que sí que daba más la calabaza Lo cual tiene sentido Hombre, es más grande, ¿no? Yo no sé si ya es cuestión de actualizaciones y tal Y es que no está actualizada la wiki Ni idea, tío Wiki Wiki, Wiki, Wiki Wiki ¿Te acuerdas de esa canción? ¿No salía en un FIFA? ¿Qué suena, tío? Wiki, Wiki, Wiki Wiki ¿Me suenas? Guille, ¿dónde de coño estás? Joder, nos persiguen pechar de zombies Los zombies Que persiguen dos, tío ¿A mí? Ah, tú estás aquí André, por favor Dime dónde quedamos Es para saber Que tenemos comida ya Para ir donde Yo lo veo complicado, tío Juntarnos, de verdad En plan Va a entorpecer a todo el mundo En plan Os van a matar a vosotros Me van a matar a mí Vosotros Ir a vuestro rollo Y Y yo voy a ir intentando Juntarme para allá Si queréis ir al interior O lo que sea, ¿sabes? Vale, vale, vale Fáselo, fáselo Es que me he suicidado ya En plan Creo que once veces, tío Y pues las dos veces que he aparecido allí Me han matado, tal Lo veo chungo, tío Pero es azar puro, ¿no? Ya, tío Juan, ¿dónde estás? Quizá todo el directo Aquí ¿Vosotros tiráis para el interior Para hacer lo que fuese hacer Si tenéis comida? Yo si tengo comida Lo único que iba a hacer Era juntarnos todos Para jugar a los tres Es que es lo que dijimos el otro día Tío, juntarnos mejor por de cámara Porque luego en cámara Se complica mucho la cosa André, dilo Es culpa mía Guille, ¿dónde estás? Hay un sitio con las puertas azules En plan granero Hay un sitio con las puertas azules Vale, sí Vale, espérate Te estoy viendo en el directo Vale, quédate ahí No, no, no Sí, sí Aquí veo el sitio ese que tú dices Pues vámonos al Vamos al interior de Verecino Guille, con dos cojones Donde el colegio y eso Está detrás de ti Ahí está ¿De la vuelta? Sí, sí Te veo, te veo ¿Dónde coño podemos pillar armas, tío? Es que claro Guille, ¿tú puedes tener el mapa del DayZ? ¿Tú tienes dos pantallas? No, no, o sí Yo lo tengo en el móvil, tío Aquí abierto Hostia, un viejo Estamos en Verecino Yo no sé dónde ir ahora mismo Para pillar armas, ¿sabes? Vamos Comisaría, es verdad Podríamos ir a la comisaría, Guille En Verecino hay dos comisarías, de hecho En Verecino hay dos comisarías, vale Si seguimos hacia allí, Guille Podemos llegar a una comisaría Sigue, sigue para arriba, ¿vale? Vale Sal del sitio ese que te has metido Sí, sí, te estoy detrás Eh... ¿Cómo hacemos con el teque-teque ahora? Tier 3 Grande, Gaby ¿Eh? ¿Cómo hacemos con el teque-teque? ¿Cómo hacemos con el teque-teque ahora? Grande, Gaby Muchas gracias, tío Con los 29 meses Los 29 no lleva de tier 3, ¿no, Gaby? Pero bueno, esto es una puta barbaridad Gaby, no hace falta, Gaby No hagas eso, tío Necesito a la Andrea haciendo mismo, tío Me falta Vamos a sprintar, Guille Que tenemos comida Guille, un hospital Mátelo, mátelo Un hospital, mátelo, mátelo Puto sanitario ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Vale, aquí tiene que haber algo, Guille Por mi madre Esto está más looteado que mi putísimo Kunsa Por Maribé Están nos gritando Por Maribé Por Maribé, ¿por qué, tío? Tu madre Bata de laboratorio Suro fisiológico, ¿eso qué? Pilla, pilla eso Gorro quirúrgico Tableta de carbón Uh, pilla eso Tableta de carbón Vamos, Guille, vamos Vamos a ir sprintando, ¿vale? Vamos a ir rollo... Hardcore Tetracycline aquí, por la cara ¿Esto qué es? Kill de obtención de sangre Vamos a cogerlo, venga Aislamiento medio Aislamiento bajo Segundo, Guille Trípode de acampada, ¿what? No, eso ocupa mucho, ¿eh? Interrayes Seguimos, vamos Con eso y la olla ya podéis... Con eso y la olla podemos cocinar En una hoguera afuera, sí Podéis cocinar en la olla Que eso está guapo Pero la verdad que ocupamos Con eso y la olla... Mira, aquí hay un colegio, Guille En el colegio no suele merecer la pena entrar, ¿no? Vamos O sí Izquierda Yo derecha ¿Merece la pena entrar en el colegio? A ver En el 16 Sobre todo desde los 6 años Es un poesía a los 17 Botella de agua Me cago en la puta madre Vamos a lootear así, Guille No tenemos nada que perder, ¿vale? Si nos matan nos suda la polla, ¿de acuerdo? Sí Vamos a lootear así corriendo Tal, tenemos tomate y agua O sea, es que no... Vale, voy arriba Guille Le he dado un puñetazo a la ventana y me he cortado Me cago en la... Mentira Además le he dado sin querer No sabía ni que podía pasar eso, tío Le he dado en plan sin querer No sabía ni que podía pasar eso Además en el colegio hay un plan cuando suspende Me cago en los putos muros de la proeza ahora Un personaje es Bart Simpson, ¿no? Nada aquí arriba, ¿eh? Bart Simpson Bart Simpson Bart Simpson Bart Simpson Bart Simpson Vámonos, Guille ¿Para abajo? Sí Camino... Vale, estamos en el colegio de Berecino ¿En la parte de arriba o dónde? Vale, ya veo en qué zona... Vale, veo en qué colegio estamos, lo veo Vale, pues tenemos que ir Por aquí hay una carretera que sigue para arriba, ¿verdad? Mierda, no la veo ¿Dónde está esa carretera, tío? Tiene que haber una carretera... ¿Esta de aquí? Mami, que tú quieres Sí, esta de aquí ¿Lo ves o no lo ves? Vale, sí, por aquí exactamente Y luego tira para la izquierda Vale, esta carretera... Vamos a Kelm Es el siguiente pueblo, ¿ves? Esto de aquí, Guille Vamos a Kelm, ¿vale? No, no, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Quiero que vea cómo me suicido, tío Te voy a comprobar el pulso, ¿eh? Que no te veo, ¿verdad? Pulso fuerte, vale Te estoy comiendo, Guille Tomatito y sprintamos Dime ahora ¿Qué tú quieres? Dime a mi hijo Dime a mi hijo Dime a mi hijo, me lo amo Dime a mi hijo Dime a mi hijo, me lo amo ¿Qué haces Juan, gritando la valla? El tío ha flipado, ¿eh? Se metió un escopetazo en la cara Delante de él, ¿eh? Eres funny, 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 funny Ah, yo funny, 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 funny ¿Pero se abre? No puedo abrirlo, tío Guardia CB ¿No te imaginas? ¿No te imaginas? Aquí ni nada Vale, nada, aquí ya Ya ve, ya ve, ya ve Vale, estamos en Kelm ¿Dónde estamos llegando, tío? Hostia, hay un puto... Hay un aeropuerto, Guille André, el airfield de Krasno Sí ¿Es bueno? No lo conozco, mira, ve, ahí sale si tiene punto rojo No, en la aplicación esta de mierda no sale, tío Ah, a ver, ¿cuál es? Está donde Verecino Arriba de Verecino hay un pueblo que se llama Kelm Y a la dere... No, no hay nada, tío ¿Cómo que no hay nada? No hay nada, hay un tier 2 Ah, no, hay un tier 3 civil Y un tier 2 industrial Ah, bueno, sí, y ahí hay... A ver No, cuatro... Yo qué lío me estás viendo En plan, no sé qué va a pasar, ¿sabes? Es como todo el rato Sí, no, sí, no Estoy espectante Lo veo en puntitos, tío Hay cuatro puntitos rojos Es decir, tier militar 1 Nos vamos, tío Pues ya está, tío André, que lo que tenemos encima son dos tomates, ¿me entiendes? Que un tier militar 1 Me vale, eh Me sirve, me sirve Me vale, verecota Me vale la verecota, wey Vámonos You're running, bitch Of course Esto es Kelm, guille Kelm? Joder, macho, este chaval vale para esto, eh El puto chiste del padre, tío Esto es Kelm Esta chaqueta es blanco roto ¡Eh! Si está rota no te la compres Aislamiento bajo Aislamiento alto, pero lo mío está dañado ¿Quieres las botas esas, guille, o me las pongo yo? Las necesito, las necesito, tío Bueno, pues espabila Está jodido, eh Llevabas tú unas ASIC, ¿sabes? Llegaros Semilla de calabaxi Una fuente, guille ¿Quieres beber agua? Eh A ver, es así Te voy a vacilar la botella Vacilar Te voy a vacilar la botella ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué vacilar? Vale Me está bajando el agua, ¿qué? No, no, tarda un poquito la flecha en subir De todas maneras tengo aquí agua, eh, guille Vamos a beber aquí, nos ponemos a full Y luego bebemos de aquí, de mi botella Recuperamos fases Joder, tío Está lloviendo, eh ¿Sí o qué? Pero tarda 44 años en recuperar la sed, ¿no? No, no, ¿cuánta capacidad desea? Creo que 5.000, ¿no? También, Andrés O 7.000 o por ahí No te sé O sea, un sorbito de una fuente, ¿cuánta hidratación te da? Porque a lo menos te da 10, ¿sabes? Hay que estar aquí hasta las 7 de la mañana bebiendo agua ¿Qué te ha pasado, Guille? No, es que tenía sed ¿Qué me ha pasado? No sé, estás como pillado bebiendo agua Y tú con el casquito Vale, voy a beber de la botella, me dice la gente que es más rápido Si quieres, bebo de la botella y te lo paso, en plan guarrito Claro, claro, claro Es más rápido llenar la botella Vente, vente para acá, Guille, bebemos aquí dentro ¡Eh, un pico, un pico! ¡Nene! Vale, me lo deja, que no tengo arma Venga, estoy para ti Venga, enchufa a ti El toleo Hidalgo, hermano, Hidalgo Venga, pégale tu otro buchito y me lo pasa Tres buchitos Uno yo, uno tú, uno yo Yo dos, tú uno ¿Cómo? Ve, ve Esto que fue un bello Contorzaba de la palmera de la Kiki Bien Me lo puedo soltar Déjame ¿Y yo, has chupado? A ver, pulso de Juan Vale, pulso fuerte Bebo un poquito más y ahora la lleno ¿Y yo? ¿Y yo, señor? ¿Señor? ¿Me vas a beber agua? ¡Señor! ¡Ay, que la estoy echando! ¡Ah, te la estoy dando a ti! Te puedo dar agua Mira, abre la boca A ver ¿Ves? Te he dado el resto Coño, te puedo dar yo Vale, voy a llenarlo otra vez Vale, llenamos un poquito más Hacemos otra ronda, ¿eh, bebé? Estamos pesados Señor Señor, coraje Señor, me deja agua Que tengo un pecho de sed Señor, me deja agua Señor, me deja agua Señor, me deja agua Y yo te puedo dar agua Hasta que vomites, joder Señor ¿Pero puedo parar? Ahora bebo yo Ahora bebo yo Yo sí que tarda en subir el agua, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? Agonía, comparte, tío Espérate Párate Párate quieto, coño Tienes unos ojazos Y yo te estoy echando agua a la teta Vale, ya está, Guille Bebo, lleno y nos vamos Estamos en Kelm En la fuente de Kelm Vale Pues Kelm no parece un pueblo del Skyrim, tío Sí, tío Y venga, bebe agua, Guille Que ya está, hombre Que está muy buena, coño Qué gratis, hostia Profesor Más llevamos las tetas Maestro, el compañero se está aportando más Vamos ¿Qué es esto? Cimicoba Ah, chaval Por aquí, Guille Conchoe, ¿eh? Se llama el pueblo este Conchoe de la lora ¿Me ves, Guille? No Hostia Aquí, tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda Tu izquierda Tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda, Guille Tío, cabrón Aquí está el pueblo, ¿vale? Que eres muy cabrón Estamos en el pueblo, Guille Vamos a lutear Kelm Y vamos a intentar ir al aeropuerto, ¿vale? ¿Kelm? El mismo chiste del Guille, tío Ya, porque lo que triunfa, tú sabes, se repite Una ABK-45 Let's go, arma Hay arma, ¿eh? You get a wapum A wapum You get a wapum Carabina de repetición Let's go Carabina de repetición No está luteado este pueblo, Guille, de puta madre El puto chiste de padre El puto chiste de padre Ese sí que era bueno, tío Te pillas, Juan, porque has repetido Yo voy, sí Yo voy a la casa de la izquierda, Guille ¿Qué? Una ABK-18, sí Esto está a tope Sí, sí, yo tengo otra, ¿eh? La ABK-18 está... Bueno, es una puta mierda Hay mucho Si digo que está bien, Andrés dice que es una mierda Y para no decepcionarme ¿El qué? La ABK-18 Hermano, que aquí hay de todo Cargador de IJ-70, vale Esto no está luteado, eh, Guille Primera vez que venga un pueblo no está luteado, ¿crees? ¿Crees, no? Chúpame la polla con la lengua Las pistolas más malas son la MK-2 esta y la IJ Los rifles más malos son El que llevaba tú antes, Juan, el CZ Y el ABK-18 Aunque el CZ ese es un poquito superior ¿CZ era? Es que no me acuerdo cómo se llamaba Eh... Yo tampoco acuerdo el nombre Pero bueno, esos dos son los más... Y esos son las armas así más puerquillas Lo demás ya todo es más decente, claro Vaina Una vaina para cuchillos, qué guapo Sí, eso va a ponértelo en el cinturón Lo que pasa es que a veces también es complicado Ah, pero no tengo cinturón Hostia, qué guapo Qué guapo Qué buena Qué buena ¿De dónde viene eso? Eso es del instituto, ¿no, Guille? ¿Te acuerdas? Sí, tío, no sé de qué viene, pero... Me acuerdo que un día dijimos... Qué buena Pastillas multivitamínicas Sí, sí, que en este pueblo hay de todo Pilla todo lo que puedas, ¿vale, Guille? Puto pueblo de Eto ¿Eto? ¿Qué hay de Eto? ¿Eto? ¿Eto? ¿Eto qué? ¿Gordo de qué? Y yo, Eto... Chaqueta de chándal ¿Qué estás haciendo, tío? Estás ganando más pasta que tiene que llevar, ¿no? Ya, pero... Quiero decir, ahora mismo... Eto tiene pinta de jugar a Play, ¿no? Mmm... La camiseta es mejor que la chaqueta de Shandall, ¿eh? O sea, al revés... Mochila de montaña mejor que la impermeable, ¿no? Sí Si Eto actúa en una peli y hace de sí mismo, está haciendo de todo Se la ha pensado un rato, ¿eh? Sí, caminador de las Dickel Caminador de las Dickel Vale Si Eto es todo lo que tú quieres, tú me tienes a mí Hermano, solo necesito balitas para yo sentirme un poco seguro, tío Yo un arma, tío ¿Me has pillado la beca 18? ¿Me has pillado la beca 18? Sí, es verdad, la he pillado Oh, shit My fucking uncle Te has roto el tobillo No, 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 que viene mi tía, tío Ha sido mi aunt No tiene nada Maoni Y me pega, ¿sabes? Vale Guille, ¿cómo vas? Eh... no sé Lootea rápido, ¿vale, Guille? Que este pueblo está... eh... virgen y... Echa como yo No... ¿Esto qué es? Pantanones de traje, ojo Aislamiento bajo... Vaya puta mierda, ¿no? Ay, Dios... ¿Cómo van a ser de traje si yo no te los traje? ¿Qué pasa, tío, con los chistes boomes? Vaya racha Aquí, yo quiero seguir la corriente aquí Te caen años Eh, ¿este qué tiene? Cuchillo, bien 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 hecho, Andrés, me gusta Porque estás perdido, pero te sentimos cerca Y es que no puedo aparecer allí I cannot Spawn Mira, yo te he perdido, por cierto, eh No te rayes, me están persiguiendo todos los... Zómbiles, zómbiles Una pexis Y yo unas valillas, en verdad, sí, ¿no? Y yo unas valillas, en verdad, sí, ¿no? Ostia, hay dos gallinas, oh Mátala, ya Tengo cuchillo, eh Vale, estos zapatos son mal aislamiento, aislamiento bajo Y yo, que bien hecho está el sonido de andar descalzo, tío Tío, que bien hecho está el sonido de andar descalzo, tío Es que casi que duele, en plan, de escucharlo, tío De cómo te está dando con ellos Mira, yo es que ando un poco descalzo, tío, en el juego Tío, pues está súper bien hecho, en plan... O sea, escuchar el... ¿Cómo se llama el hueso ese del pie que sobresale más? Vale, he notado una gallina Pero no puedo lootearla, tío, ¿cómo se hace? Con un cuchillo Despellejar y trocear ¿No lo puedo hacer con el pico? Sí Otra beca 18, Guille, tú ya la tienes, ¿verdad? Sí Vale No hay nada, vale Eh... carne de pollo, buen estado, carne de pollo, buen estado Vale, de lujo Bien, eh Esto me ha gustado, eh Esto no había hecho en mi vida, tío Ay, tengo las manos sucias Lávatelas en la fuente Te la tienes que lavar, no comas ni nada, eh Exacto ¿La tienes llena de sangre, Guille? Sí Pues vete a la fuente y lávatelas ¿Dónde? A la fuente A la fuente Una Desert Eagle multilateral Mentira Una hija de T70 Vale, bien Pues tengo cargador yo de eso, André, eh, Guille Joder, ¿por qué siempre digo André, coño? Es... multilateral Tío, es... Una brújula tengo yo también Para quererlo, darle besos y cuidarlo mucho ¿No puedo comer un tomate? Bueno, venga Me estoy mareando, creo que voy a vomitar, eh Si no te lo puedes comer, tomatele Ok, Guille ha entrado Vale, Guille, ¿nos reunimos? Me ha gustado André Verá, coño Nos reunimos, ¿a dónde? A la entrada del pueblo ¿Por dónde hemos llegado tú y yo? Sí ¿Sabes ir a la fuente? ¿A la del pueblo de antes? No, coño ¿A la que acabamos de estar? ¿Era en el pueblo? ¿Era un poquito antes del pueblo? Y yo en el otro... Ah, mira, sí, sí Aquí tengo una fuente ¿Beber? ¿No? ¿Qué hay que hacer para lavarse las manos? Aquí tienes una fuente, vale Tienes otra fuente ahí en que... Voy a esa fuente yo, ¿vale? Lávate las manos Pues te tiene que salir carabina de repetición ¿Eso sale? Esa es muy buena ¿Sí o no? O para la espalda Sí, 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 la verdad Muy buena, la carabina está muy bien, tío Vale ¿Cuánto tardo en lavarme las manos? Que se vea el limpiar Tiro el bote de gas, ¿no? Se limpian en nada Me llevo el hacha ¿Me cabe el bote de gas? Ah, sí me cabe, sí me cabe De puta madre Ya está, ya está Ya me lo tengo limpiajón Estoy justo donde el edificio está en el medio Creo que es como un ayuntamiento o algo así Eh, sí, sí, estás en el pueblo Hay una fuente justo a la entrada del pueblo Y otra fuente casi al final del pueblo Estás en la del final, ¿verdad? Estoy por donde justo hemos llegado tú y yo O sea que... Voy a seguir looteando mientras... ¿Dónde hemos llegado tú y yo? Igual no, igual me he liado Estoy en el pueblo, estoy seguro Sí, sí, sí Estoy como en un edificio grande que tiene como un kiosquito a la derecha ¿Sabes lo que te digo? No Sí, coño, si sigo para acá llego al... Sí, sí, tranquilo, tranquilo Saco de yute Vale, Guille, si quieres me da la... Aquí hay otra fuente, estoy en la fuente ¿Esta fuente es la que tú has estado? Voy, espera El saco de yute que es un saco áspero sube usar como venda o rasgarse en tiras para crear cosas Me la sudas, tío Voy, voy para la misma en la que estaba, espera Vale Voy a comerme un tomate ¿Estás en la fuente? Estoy en la fuente... Ya Te lo digo Sí, aquí, aquí, a tu izquierda, a tu izquierda Estoy aquí, estoy aquí Ah, vale Puta madre ¿Qué has looteado y qué no, tío, para entrar? ¿Aquí al fondo has looteado? Eh... a ver, ¿dónde estás? ¿Aquí, coño? No, he looteado estas casas de la izquierda, o sea, la derecha no La derecha no, vale No has pillado la carabina, que sí, está aquí La tengo en la espalda Dios, la que le he dado a la vieja, tú Eh, ojo Déjame la IJ-70, Guille O bueno, te la voy a ti No puedo Tengo otra brújula para ti Ven, ven ¿Dónde, Guille? En tu casa Me lo he cargado, tiene una mochila de senderismo, no sé si la quieres para algo Me viene de puta madre Vente, ven, ven Espérate, dame un segundo A ver, te voy a soltar Eh... ¿Le has quitado la mochila? No Está ahí, yo no la he cogido, eh Y hay veces que, tío, que se me buguea el inventario No tiene sentido, joder Eh... Te dejo aquí IJ-70 Esto es del 3,80 Y esto es del 3,57 Y 7,62 9 por 19 Vale, eh... Te dejo aquí una brújula, píllala Vale La masilla esta no la pilla, porque eso no lo queremos para ahora mismo Y si me quieres dejar la IJ-70, o si no te doy el cargador y la llevas tú Venga, dámela a mí, que yo no tengo balas de ningún otro arma, ¿sabes? Toma Toma el cargador, ahí lo tienes Y ahora, ponte la pistola en la mano y mantén la R para recargarlo, ¿vale? A ver Venga, antes de que se me haga de noche Pero eso está el pico Vale, esta casa... Looteada Esto está looteado Aquí hay cuerda, no la queremos Vale, voy hacia el fondo Voy más al fondo del pueblo, ¿vale, Guille? Esto es... La casa del fondo del todo entiendo que no la has looteado, ¿verdad? No Es el otro cargador ¿Es el otro? Eh, Guille, creo que las balas de la Deagle valen para mi arma de repetición ¿Me las puedes dar? Tío, qué asco de combate, te lo juro por mi madre, tío Yo también tengo una carabina de repetición, tío Ah, pero es que entonces yo no llevo nada, ¿sabes? Yo no tengo balas de nada Ah, se siente Puto amigo rata, tío Andrero, me llames pesado, tío ¿Dónde estás, niño rata? Sí, lo has dicho y te odio Déjame el cargador de eso Espera, espera Y toma el cargador de la IJ-870, que lo tengo aquí Te lo dejo aquí en el suelo Toma y 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 toma Puto hipócrita al honti A ver, las balas de la de Seriguer, ¿cómo se pinta en el cero? Ponte la en la... Vale Gracias De nada, tonti Me saco las balitas Toma, es que, tío, yo tengo una carabina de repetición entonces que no puedo llevar, ¿eh? No, llévatela por si acaso, Guille, no la sueltes nunca Ah, vale No dejes de soñar Perfecto, Guille, llevamos balitas Let's go Que nos vamos al aeropuerto, Guille, que se viene, ¿eh? ¿Qué? Está aquí vicente del bosque, brother Vaya Vente del bosque Vámonos Vale, esto es el final del pueblo Ahora llegamos por aquí Vente por aquí Vale Y si seguimos hacia el norte Que me voy a poner la brújula En el acceso rápido Exactamente, si seguimos hacia el norte, llegamos a Leipzig Guille, preparaos para un viajito, un caminito A Leipzig Eh, casi está aquí Me metería aquí hasta que escampe, ¿eh? Un poco Ok Oh Vaya cárte Vamos a meternos aquí, que si no nos mojamos, ¿sabes? Y yo, hijo de puta, lo he dejado fuera Uy, nene, estas botas me vienen muy bien Vale Vamos a sacar la ropa, a ver Ahí está, seca la ropa, buena Bien, bien Bien, bien, el guille ya está metido, ¿eh? Está metido, tío, ¿eh? Vamos a sacar Tomad vitaminas Yo tengo multivitamina de esas, tío Tengo 20.000 millones Eh, esto se puede... Au Vamos a comer también Podríamos cocinar, en esta casa ¿Se puede cocinar en esta casa? Mira, aquí se puede cocinar, Guille, en esta chimenea Las cosas muy mojadas no son buenas, ¿no? Mal aislamiento No, no, todo lo que puedan los secas, ¿eh? A ver, ¿aquí se puede cocinar? Sí, sí, ahí se puede cocinar Y varias cosas a la vez puedes poner en esa plancha ¿Qué hay que tener? ¿Madera y pinche? Hay que hacer un kit de fuego manual Y poner ahí... Hay que pillar troncos Y dejarlos aquí dentro Es como hacer una chimenea, ¿sabes? Yo tengo un hacha, así que yo... Venga, pues dale, chaval Mira qué hacha tengo Y yo tengo dos filetes de pollo, tío Una patina para mí Wow, qué guapa, ¿eh? Vale, voy a esperar a que deje de llover, ¿o qué? Hey Hey, mate Hey Can you kill me? Can you kill me? Thank you I wanna respawn Que me estás dando de comer Te estoy dando de comer Ay, come tonto Ay, me estás dando a mi tomate, tío Qué bueno, no me he dado cuenta Es verdad, voy a cortar ya un árbol Porque con la chimenea me seco Venga Voy a talar, ¿eh? Miño, quédate donde te pueda ver Me siento topadreado viendo al hijo cortar un árbol Cuchis, 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 cuchis Se me ha caído encima, ¿no? ¿Qué te ha pasado, André? Te ayudo a coger cosas, ¿eh? Sí Porque me matas, cabrón Y le das a poner, ¿vale? Con el tronco encima le das a poner Es la chimenea Esto está todo guapo, eh, Guille Estos momentos con el... Conectar, pone Sí, sí, dale a conectar Ahí está, llénalo todo lo que puedas, ¿vale? Es verdad, el kit de costura con la ropa Te han maneado por... O sea, te han metido un time-out por ponerlo 20.000 veces, pero... Tienes toda la razón El kit de... O sea, pillo la chaqueta Y el kit de costura ¿Qué más hubo, coño? Vamos a arreglarlo Fuerte, tío Solo hay un... Solo hay un paro largo fuera ya, eh Espérate, ¿qué dices, André? ¿Le da una paliza a quién? Le digo a uno que si me mata Que tiene un montón de armas y todo El tío sí, sí, por supuesto Me mete una paliza, me deja tirado en el suelo y ya está Se pira ¿Cómo se enciende esto, eh? Eh, espérate, espérate ¿Pero qué hay que hacer para encender? ¿Tiene cerilla, mechero? Eh, con un cuchillo Tienes que pillar un palo corto y una corteza de árbol Y combinas esas dos cosas Y te haces un mechero Un kit de fuego manual, se llama ¿Pillo leña? Pilla leña, sí Lleva toda esta leña a la chimenea Y yo con el cuchillo Voy a pillar arbustos ¿No te deja ponerla ya? ¿No cabe más? ¿Dónde la pongo? ¿En gasolina? Sí, no deja más Ah, pues solo son seis Ah, pues de puta madre Voy a pillar entonces corteza de árbol ¿Vale? Vale Y palos cortos El ¿Cómo se llama esa sección de gasolineta? O sea, de... Perdón, de... Eso, guía, la de abajo, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿La sección de abajo cómo se llama? ¿Qué? Se llama... Se llama... Se llama... Leña, gasolina, cocina, ahumado Leña Leña, gasolina Vale, pues gasolina En gasolina Nada más que tenéis que poner uno Uno de lo que sea No hace falta que cojáis más corteza Ni más paño ¿Ah, no? Solo compone un pañito Lo que sea ya enciende Ah, tú lo dices para el kit de fuego manual Sí, para el kit de fuego y tal Hay que pillar palos cortos, ¿no? A ver, eso es... Leña En leña podéis poner palos cortos o leña Pero necesito un palo corto, Andrés Y una corteza para hacerme un mechero, ¿no? Sí, efectivamente Sí Entonces, palo corto ¿Puedes pillarlo aquí, Guille? Está aquí en el suelo Venga Aquí justo Dale al taba aquí y pilla el palo corto Y pillo yo la corteza Que con una vale, ¿no? Vale Yo he pillado tres Se ha quedado el bujo Tres palos cortos, vale, pues Andrés Eh, Guille, mira Te voy a soltar aquí la corteza en el suelo Combina la corteza con el palo corto Y te dirá Hacer kit de fuego manual Ah, pero se ha quedado aquí el palo corto De todas formas, lo cojo Hey, can you kill me? No lo puedo quitar, hijo Can anyone kill me? ¿Pero no tienes palo corto encima? Guys Can you kill me? Está en la hoguera, tío No me deja quitarlo Vale, pues espérate Que lo pillo otro Espérate Joder, pero esto ¿Por qué se bloquea, tío? Hey, mate No me deja No me deja Can anyone kill me? Can you kill me? Porque se están pegando aquí unos tiros Vale, Juan, yo lo puedo coger Están ahí peleándose entre ellos y andando por culo Matadme a mí, matadme a mí Hello Ya, Guille Anybody here? Hello, I'm in the building Can you kill me? Where are you? Combínalo Y no me deja A ver, déjamelo A ver, déjamelo Can anyone kill me? Ahí está ¿Está hiciéndolo? Sí, estás haciendo el kit de fuego manual Que es un mechero Y ahora con eso puedes... Ah... Qué cojones No, has hecho una hoguera Dame la corteza, Guille Eh... La pongo en alrededores Dame la corteza Y ya Guys, can you hear me? El palo corto en alrededores Voy El palo corto... Aquí está el palo corto, ¿no? Entonces, Guille, mira Te ponen la corteza en la mano Y con el palo corto le das a combinar Fabricar... Le tienes que dar a recetas... A recetas siguientes Un momento Coño Mira Combinar, le das a recetas siguientes Kit de fuego manual Ahí está Lo estoy haciendo, ¿vale? Cómo hago ruido, tío Y ahora... Tres tíos con carabinas aquí Pegándose de tiros a tope Voy yo detrás en plan Hola, hola Y nadie me mata Luego cuando no quieres que te maten Te matan, vamos, a la primera de cambio Ya, tío Es que lo que tú dices Cuando quieres algo... ¿A dónde se ha... Pero dónde se ha metido? ¿Dónde se ha aparecido? Han operado y de repente... Guille, pon el pollo, pon el pollo Voy Voy a tener que estar aquí chateando por el chat de tierra En cocina, ponlo en cocina ¿No me deja? En cocina el pollo Espera, ¿será que estoy lejos? Guille, que me has puesto en la hoguera, coño Ponlo tú, cojones Que es que no me deja Quita, quita, quita Uy, chaval, que has metido el pollo en todos los troncos, eh Es que no me deja, tío Sí, coño Aquí Aquí Y aquí Mira, el tomate ya se ha hecho Hey, hey, hey ¿Puedes pillar el tomate, Guille? No Ahora Es que no me deja quitarlo rápido, tío No sé por qué Ok, ok No worries Vale ¿Pongo tomates que yo tengo? En ahumado, sí En la pestaña de ahumado, ¿vale? Ajá Yo estoy vigilando el pollo, eh Pero ahora puedo sentirme loco André, me da cosa Yo quiero estar pendiente de ti y tal Pero me has dicho que hagamos esto, ¿no? Que estemos... No, total... No, si... Ay, perdón, quiere que me mutee algo Que a lo mejor estoy tocando los huevos ¿Qué dices, André, coño? Estoy hablando que me sabe mal Porque yo quiero que estemos los tres Pero como has dicho Que mejor que tú... Pilles... Claro, no, sí, porque me va a costar mucho Sí, sí, sí No ves que no me cuesta esta morita Si todavía no aparezco el este Imagínate si hubiera dicho que os esperara Y, tío, todavía no apareció el este Imagínate si hubiera... Toma, Guille, comete un pollo Me como yo el otro, ¿vale? Tío, tiene buena pinta, en verdad, eh ¿Dónde está el pollo, tío? Aquí en el suelo ¿Lo puedo dejar ahí un rato? Dejalo que pille polvo Que pillemos gustillo Estamos hiperperfectos de comida Los tomates, Guille, los tomates Hostia Ayúdame Bueno, ya, ya, los he sacado yo Voy a meter otros cuatro, ¿vale? Bueno, de hecho, los voy a meter en cocina ¿Qué diferencia hay entre ahumado y cocina, André? Eh, ahumado da muchas menos calorías, tío Ah Eh... Bueno, porque se hagan todos ahí Ah Me como el tomate este aplastado, tío Lo que pasa es que creo que en ahumado Era cuando más aguantaba la comida Si no recuerdo mal, ¿no? Los tomates seguro, ¿vale? Las verduras Y yo, ¿qué pasa? Que no me he pegado el zombie Guille, nos vamos a poner casi a full de comida, ¿vale? Oye, deberíamos delante de la hoguera Eh... secarnos, ¿no? No, yo sigo mojado Es verdad, tío, ¿cómo se hace? Estamos aquí delante, se supone, ¿no? Vale, a mí las botas ya se me han puesto húmedas Hostia, a la derecha Eso ha sido muy cerca, eh Eso es porque tienen que ver nuestra hoguera, tío ¿No? Sí, vale, pues nos vamos a ir de aquí, Guille ¿Qué te parece? Yo ya no estoy mojado Esa puerta vas a ir Está abierto ¡Aquí! ¿Por qué no dispara a la puta carabina? No lo entiendo Está en la otra puerta, Juan ¿Vale? Porque es un arma larga Y si te pilla con el marco y todo No le he dado, que es falso Guille, ayuda, Guille ¿Dónde está adentro? Aquí, aquí, conmigo Date la vuelta Tengo tres cortes, Guille Puede que muera, eh Eh, no me ha matado de milagro ¡Flipendo! ¿Lo ha matado? No, me estamos aparentando Me va a matar Me ha muerto ¡Ay, me ha muerto! ¡Me ha matado! ¡Madre mía de mi vida! ¡Hijo de puta, tío! Le he gastado todas las balas En toda la cara y quiere que nos lo den ¿Te ha matado? Se está peleando con otro Pero, ¿y esto qué coño es, tío? Aquí en medio de una casa En medio de la nave Yo es que no sé si ya ¡Vamos! No lo vi que está ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a ir corriendo, eh Por el humo, claro Es que se ve el humo, tío Claro Qué pena, estás siendo chula esta... Escapada ¿Me lo intento cargar, Guille? Venga, claro, tío ¿Dónde os cojones? ¿Tiene palo? Sí Tengo el mar a la espalda Viene un puto zombi... ¡Calla, calla, calla! Un momento Perdón, tío, es que... Viene un puto zombi de mierda, ¿sabes? ¿Quién ha muerto aquí? ¿Quién ha muerto aquí? ¿Es el nota? No sé ¿Tiene un pico? Pues el nota Me lo habrá quitado ¿Tiene un pico? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un vecino! Yo creo que estoy, Andrés ¿En los pueblos estos de arriba del top? Pues... ¡Viene! Yo... Podríamos intentar esa zona del norte Es Berlojan O... Beres... Bereski Pues eso está muy bien, tío Yo me quedaría por ahí en plan... Incluso más al norte, tío Justo en la ciudad del mapa Hay un pueblo pesquero Que yo creo que seguramente No estará looteado Es ese... Bereski ¿Cómo? Bereski Ese Me voy a mutearles un segundo Me estoy poniendo... Nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Está el tío fuera, eh No... 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 Mierda Escucho Me voy, ¿no? Mierda, pero hay un zombie bloqueando la puerta de atrás Y está esta señora bloqueando esta puerta Vamos a saltar a la valla, hijo de puta ¿Ese guille? Ya me la has dado un gilipollas O sea, tira tomates porque esto es ridículo Tira tomates porque esto es ridículo ¿Me entiendo lo que te quiero decir? Esto es ridículo ¿Quién coño ha venido y se ha ido y no ha luteado a guille? No lo comprendo, de verdad te lo digo Es que no lo entiendo A ver, también el guille lleva mierda nada más, pero... No lo entiendo, tío Vale, pues yo creo que voy, ¿no? ¿Ese arma está cargada? Vale Ya estoy ¿Lo han matado, no? Eh, no, no, no Estabas tú muerto y otro muerto El tío que ha venido a matarse con... ¿Ha muerto el otro con los zombies? Es que no lo sé Juan, yo le he metido con el pico Tres veces, cuatro Lo que pasa es que él va a dar con el cuchillo que pega más rápido ¿Ha muerto desangrado entonces, guille? Él, seguro Y yo igual ¿Puedes volver? No sé dónde has aparecido No, estoy al norte, tío ¿Al norte? Berecinco O sea, al norte a la derecha ¿Y yo? Aquí estamos nosotros Estamos en Kelm Kelm es el pueblo Que sí, que sí Pero que donde yo estoy se llama... Berezki Berezki ¿Eso no es Berecino? No, me he encontrado Una escorpión silenciada ¿En Berezki está, guille? Sí Vale Ah, coño Pues entonces perfecto Ese es el pueblo que te digo Que es pesquero, ¿no? Sí Para allá está el aeropuerto, ¿eh? Voy para el aeropuerto entonces yo solo Me hago la travesía Del aeropuerto Sí, yo no tardaré mucho en cortar tampoco ¿Sabes? Que si no me muero Vale Es la vida real que no hay respawn Ya sí, así Ah, aeropuerto militar Hay un aeropuerto militar aquí delante, tío Tiene cosas militares Sé que no son de tier muy alto Pero mejor que nada es, ¿me entiendes? Mejor que nada es, tío Ya veis Te entiendo además Pero el airfield ese que tú dices, Juanso Yo solo he visto cuatro puntitos En plan de eso Da igual, Andrés Pero es que no tengo otra cosa ahora mismo, ¿sabes? En plan... Contenedores Pero es que me vale ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, supongo Tío, tío ¿Por qué desmotiva tanto, tío? No, coño Pero quiere decir que te va a salir una mini mirilla de esta Y algo así Que no te va a salir arma y eso, ¿sabes? Bueno, pero es que Como un arma que llevo pimiento encima, ¿sabes? Hostia, aquí es donde me desconecté en el otro server, creo Soporte de cuchillo en el cinturón, es verdad El soporte de cuchillo en el cinturón Aquí Ah, hostia Y aquí puedo meter yo un cuchillo, ¿no? Ajá ¿Y cómo lo meto en el soporte de cinturón, tío? El cuchillo Cuando lo tengas, lo metes en el cinturón Y se te quita del inventario Mira, ahí te lo he visto que lo tienes ¿El qué? Te sale en el inventario Te sale un cuchillito O sea, te sale la vaina ahí por el... Ah, mira, aquí está, sí ¿Pero puedo meter un machete? No, no tiene que ser un cuchillo Claro, un cuchillo Leña y leña Ah, mira, aquí está el cuchillo Vale Eh, Guille Dime Es que no sé si tenía yo cerillas de antes O hemos estado haciendo un kit de fuego manual Teniendo yo cerillas, ¿eh? Hostia, igual las tenía yo, ¿eh? Capaz Bueno, igual las tenía tú, creo Creía que las tenía yo Vale, yo veo un poco gris Porque estoy un poco jodido de... Me ha pegado tres navajazos Me ha hecho tres cortes El hijo de puta, tío Vamos a reparar esto Las tenía él, ¿no? Vale, vale Y yo, pues así un momento entonces Ha venido un tío a matarnos A mí me ha hecho tres cortes Yo he salido a curarme Guille ha luchado a muerte con él Guille se ha sacrificado Y el otro ha muerto desangrado Sí, sí, ha muerto Ha muerto Y yo he sobrevivido Porque me he escondido para curarme Y he vuelto Y me he encontrado a... Te he encontrado a ti muerto Y al otro muerto también Gafas desenfadadas Vale Qué gris Yo me parto Botella de plástico Yo sigo comiendo Vale, y cuando pase toda esta... Arbolada Por la arbolada Arboleda Voy a llegar al aeropuerto Vale Qué fatiga el nota Bebiendo agua de la botella Pues riéndolo Hostia Esto es una base Que está cerrada la puerta Muy mejor Yo tengo lockpick Esto es una base Que está cerrada la puerta Va, va, va No, no Proyectiles del 357 Esta es la de la Winchester Sí Y por qué no puedo... Vale, ya se la he metido Y yo he visto Y yo he visto Visto Vichito Vichito Vale Y yo Y yo he visto Esto aquí Llevo más tomates Que Pablo Motos Pero voy bien Recuperando hambre Recuperando sangre Y vida Recuperándonos Los impuechos Vale Es un poquito De bosque Que oigo Parece que se oyen osos Tío Pero Andrés Esos son sonidos del juego O sea O del servidor este ¿No? Sí Sí Las latas de conservas Y las latas de coca-cola En la chaqueta Para que no te hagan Tantas heridas ¿Cómo? ¿Qué dijo? No fui yo Hasta el punto Eso es un poco invent Pero vastísimo invent No voy cojeando No voy bien Dejad de dar consejos Gente que ya veis Como se los toma Estos son Estos cuando tienen muchos seguidores Pues basta Estas cosas En fin Mañana te quiero aquí a las 7 Vale Andrés Que vamos a jugar otra cosa No veas Si me quedo para el aeropuerto Chava Está todo lejos Es verdad Son ciervos Es verdad Suena animal Suena animal Lo que sí es verdad Andrés Y lo que sí he visto yo hacer Al tío este de YouTube Es que si se pone una lata en la mano Y le pega Siempre que ve un zombie Tiene una lata de lo que sea Se la pone en la mano Sí Sí, sí, sí Eso sí No sé si lo leí yo Porque hace más daño Claro Que con los puños limpios Hostia Un tiro al aeropuerto ¿Verdad? A veces sí Que no Hay que seguir todo el rato Con el mapa Y eso Pero cuando Cuando no Pues sí Cuando no Pues sí ¿Qué es esto? Monje loco Bebida fermentada Que no llega a ser cerveza Sí, eso para la sed y tal Está de puta madre Creo Bueno, a lo mejor Cura poco No lo sé Oslo no era pro player Pro player Pro player Ni puta idea Yo el otro día vi que intentaron jugar Y se frustraron que te cagas Y dejaron de jugar a los 20 minutos Así ¿Ah, también? Sí, porque al principio Lo típico de encontrarse y tal Estaban sprintando todo el rato Lo típico, ¿no? Y al final, pues Dijeron Y yo vaya mierda Hay que tener mucha paciencia con este juego Mucha Y mucha gente no quiere tener esa paciencia Vale No le apetece Conocimientos también Claro, es que No puedes entrar al juego a ciegas, tío Tienes que saber Un mínimo Para no morirte Nada más empezada Vamos No por otra cosa ¿Puede ser un bifo? Lo es, lo es Visor de casco de enduro ¿Qué? Esto es para que tú lo perre duro ¿Tú dónde estás, Andrea, ahora mismo? Estoy en un hospital en el interior, tío Que me he encontrado por aquí Encima de Electro Encima de Electro Hay un hospital todo raro aquí en medio del bosque Nunca he estado aquí Pero hospital de estos azules así Sí Los ítems muy dañados se van a dormir Se van a romper Muy dañados, sí, efectivamente, Guille Flipo con tu manera de ver los videojuegos Porque siempre llevas la razón ¿Qué? Sí, voy a tirar la chuela Es verdad La tiramos Nos ponemos el machete en el 3 Para cuerpo a cuerpo Y el hacha la tengo para Para cortar árboles y tal A ver, que yo creo que voy a llegar al aeropuerto Y me van a matar ¿Sabes? Porque... Vale, ahora me tengo que encontrar una carretera Con varias casitas Efectivamente Sí, gasolinera Qué guapa esta zona, tío Está chulísimo ¿Cómo marca la gasolinera el iSurvive este? ¿Con un icono de un coche? No sé, Juan ¿Qué dices, Juan? No sé, no sé cómo marca la gasolinera Es naranja Ah, bueno, es que como vemos... Es que en el MOBI es distinto, sí Por eso creo que... No sé si el icono es... Pero es increíble, ¿eh? Este servidor en plan Está todo looteado Incluso uno que está en el medio del bosque Está looteado ¿Quién viene aquí? Yo estoy encontrando Una del loot Te lo he dicho Es que en esa zona, tío No va la gente Por eso yo quería ir Hacer una moquilla ruta, tío La del norte, norte, norte Pero ¿Cómo hacemos esa ruta, tío? Es que es muy complicado llegar allí vivo No ha... Aparece... Mira, el guía ha aparecido directamente allí ¿Dónde ha aparecido? Él ha aparecido en el noreste del mapa Justo en la esquina Eh... A ver, estoy buscando... A ver qué Yo no sé Es que yo no entiendo lo de los spawns, tío Gas station No sé si hay alguno Que... Que tiene más probabilidad o algo así Pero en verdad Hay muchísimos puntos de spawn, ¿eh? Muchísimos Habrá lo mejor... 80 y nos creemos que... Y siempre parece que sales en los 3000, ¿no? Sí Pero hay mucho, tío Aquí hay una puta carretera Tiene que ser esta, ¿no? Hay una carretera con un... Con una puta gasolinera, tío Pero no la encuentro en el puto mapa Ya estamos hablando mal, tío Ole, puto y puto y puto Puto coño gordo Ponle balas a la pistola No tengo, ¿no? No No tengo Vamos a ver aquí si hay algo Creo que si sigo hacia allí Llego a... Y no se calla, tío Eso, cómeme la polla ¿Qué hice, tío? Yo, ¿quién ha volcado aquí? A Olga Coñardo de gormiti Hornillo de gas Hostia lo... Coñardo de gormiti Hornillo de gas Parece la típica unción rara, tío Tengo un hornillo de gas, tío No me lo puedo creer, de verdad Vale Eh... Coñardo de gormiti No, Guilla, ahora mismo no, tío Ya, ya, ya Ni ahora mismo ni luego, ¿eh? Que yo para doctorio no soy No, si a Marga yos estáis un rato Una base Nos vemos Las bases no se pueden romper, ¿no? A golpetar Creo que con un hacha puedes cargarte las cerraduras numéricas esas No, las cerraduras no Va, era broma Habló Como recoge cable Hostia, otra base O sea, estoy yendo hacia el norte, ¿no? Sí, coño O sea, estoy yendo bien Ah, cuchillo de caza ya tengo, ¿no? Bueno, vamos a pillar este Lo voy a dejar aquí Y los vecinos, mientras tanto No paran de molestar Me he quedado dormido con el móvil en la frente Y se me ha quedado toda la marca del móvil A ver, voy a mirar en el mapa de... De Internet A ver si me sitúo ¿Cómo se llama? I-I-I-Iter-Net I-I-Iter-Net De IZ Interactive Map Ahí estamos Mochila impermeable Yo estoy en Kelm Hacia arriba Hay un aero... Creo que estoy aquí ¿Cómo se ven las gasolineras? No, esto no es ¿Dónde cojones estoy, tío? Yo he tirado para arriba, ¿no? ¿Dónde coño estoy? Estoy aquí Me paras de hablar mal Es increíble Me estoy cabreando, tío Es que yo no sé Dónde polla grande estoy En esta casa ha sido Donde la hemos liado parda Ahí está Yo he tirado para adelante Estoy por aquí, ¿no? Es que no veo dónde estoy Bandera La bandera Vale, creo que estoy aquí Entonces a la izquierda O sea Está esta torre Ahí hay una gasolinera Y ahí hay una casa ¿Y qué ha visto? Vale Hay gasolineras Que no te las marca Aquí en el mapa, tío Mirad, señores Yo estoy aquí Esta es la torre Que estoy viendo Porque yo vengo de Kelm ¿Qué es esto? He venido por aquí He venido recto Estoy en una carretera Con una gasolinera Y hay una torre ¿Dónde coño estoy? Y yo he visto Más arriba Imposible que yo esté más arriba No tiene sentido Que esté más arriba Si no he subido tanto Yo vengo de aquí Mira, en esta casa Aquí ha sido Donde han matado a Guille Me han matado a mí Ah, hostia puta Ah, no, no Hostia puta ¿Dónde estoy? Por aquí Yo he tirado por aquí, tío Recto para acá Gracioso as always Sigue para el noroeste Vale, pues venga Vamos a ir al noroeste Y ya está Lo que no quiero Es que seáis bordes conmigo Vale, vamos para el Nor... Caja de... Eso ha sido a mí Como que yo me llamo Peter Parker Me he cargado un tío Me he cargado de tolejo Me he cargado de tolejo No ¿Qué tenías? Una CR-75 Un montón de balas ¿Pero esto qué es, tío? ¿Cómo me he cargado este tío? Hostia, filete de ternera Un CR-527 también Deja de motivarte André, por favor Le eche en polvo Un filete cocinado Pero bueno ¿Colateral? ¿Qué dice? ¿Me he cargado los dos de un tiro? No puede ser, ¿no? Estaría el otro muerto ya, ¿no? Segundo, tío Un segundo Muchas cosas Me agobio Vamos a ver ¿Qué tiro? Las ganas de vivir Estoy fuera Muy vasto Sí, sí Un vacileo, tío Que no veas Que no veas Estoy en On B1 O B1 Ah, no Pues mira Estaba en Svetlojar Andrés, antes Ah, ya es que yo ¿Todo malo? Ah, ya es que yo Ahora todo encaja No todo, pero algunas cosas ¿Qué digo, tío? Perdón Yo que sé Te voy a callar ¿Qué hago? Ah, ah, ah Eh, vale Chaqueta de caza ¿Estás en Kelm, Juan, todavía? Un poquito más arriba de Kelm ¿Hacia? Hacia el aeropuerto Ese que te he dicho Que está justo encima de Kelm, ¿sabes? El Airfield Krasno Airfield Krasno Eso es Oh, my goodness Oh, my goodness Yo tengo una carretina que va para allá Oh, my God ¿Qué me he dejado? Cambia el cuchillo Oh, my God No sé lutear rápido en este juego, señores No tengo ni putidad de cómo hacerlo, tío Voy muy lento y Lo que quiero son las balas Había un tío con un montón de balas aquí Y ahora no las veo, ¿sabes? O ya las he pillado La escopeta Mira, mira, mira Esta, la BK-133, ¿no? ¿Y qué tiro? ¿La carabina de repetición la tiro? ¿O qué tiro? Se agarra las balas Ropa Empapado Muy mojado Empapado Mira, guantes tiene Tu chat Cuando te pones en pompa Pillo las vendas Tira la papa Esta escopeta Esta escopeta es muy buena, ¿verdad? Voy muy lento, lo sé, ¿eh? Pero es que no sé lutear más rápido Escopeta y balas de escopeta Por las de posta esta, ¿no? Posta Y Tiro la carabina, ¿verdad? ¿Qué es mejor, la carabina o la CR-527, Andrés? La CR es la que yo tenía La carabina es mejor La carabina es mejor Que la CR Sí Hostia, no lo sabía Además, bastante Vale, pues entonces Además, bastante, Juan ¿Bastante? Vale Ok Pues ya estaría No sé qué cojones me acabo de hacer aquí Pero me voy Yo tengo una escorpión, Juan ¿Tú no tendrás balas para tu colega? Eh, de la escorpión a lo mejor tengo, ¿eh? Vale, tengo que ir al... Es que no veo, coño 380, ACP Al nor... Oeste Que estoy llevando al aeropuerto, Juan Al noroeste, hacia allí, ¿no? Andrés, ¿Krasno es uno de los puntos que querías que vieron? ¿Krasno? Espera un momento Airfield de Krasno No, Airfield no Los textos no hace falta No, hay un Airfield que yo creo que merece la pena, tío Los demás ¿Cuál es? El militar, el de dentro, el interior A ver ¿Dónde estás? Lo vas a ver, claro, en el mapa Tío, es súper grande Y tiene un montón de luz militar Uno muy grande En la parte centro Es que sí es grande Al lugar de Vibor, ¿no? Para allá, ¿no? Sí, ahí está No, esto es el norte Noroeste es para allá Para allá, para allá Juan, tú ve a Krasno, ¿eh? Que yo estoy yendo para allá Sí, sí, estoy yendo al aeropuerto de Krasno Está Krasno top Y al lado del aeropuerto Y yo en la una Me ve ahí No, en verdad Escurre la ropa Qué escurro, tío Los guantes, ¿no? ¿Puedo escurrir los guantes? ¿O...? No se pueden escurrir los guantes, tío No puedo escurrir los guantes Pues sí, qué buena la carabina, ¿eh, tío? Y tiene poca caída de bala y tal, ¿no? Muy, muy buena, tío Pero es un arma muy común, ¿no? Bueno, la utiliza Pedro Sánchez La utiliza Dross ¿Y Rosy de Palma? No, Rosy ya tiró más por las... Sus fusiles ya, MP5 Ah, sí A mí no me gustó cuando hizo ese cambio, tío A ver, fue forzaillo, pero está bien Es verdad que tengo una pistola, ¿eh? La mejor forma de entrar a una conversación Sin que parezca que no te has enterado de nada Eso es como medio indignarte A ver, no sé No sé, las cosas no son así Ya está, tío, ya has entrado Porque no tengo ni puta idea de lo que estás hablando, ¿sabes? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí El norte es para allá, el noroeste es para allá No tiene pérdida, tío Estamos yendo bien A ver, no sé No creo que sea así Pero tampoco quiero meter mierda A ver Así conseguido yo curro, ¿eh? Tengo que ir al noroeste, sí No al noreste Tírame de aquí Tírame de aquí Tírame de aquí Piernito del medio Norte Noroeste es para allá No, porque para allá Es oeste Mira, el norte es para acá Pues un poquito para acá Oh, my God Oh, my God Wow Vale, yo estoy al lado Ya veo la valla del aeropuerto ¿Y tú? ¿En serio? Joder, chaval, era un máquina Ya ves Tú más, André Lo que pasa es que no sé lo que estás haciendo ahora mismo tú André, creo que me acabo de cargar a dos tíos ¿Hay coláteras en este juego? No, no O sea Sí, claro que sí, coño Según dice la gente Me he cargado a dos tíos de un tiro Que pasa en clip M70 Tundra ¿Eso qué es? Fusil de carro Esa es muy, muy buena, tío ¿Mejor que la carabina? Sí, sí De hecho es mejor que... Yo creo que es mejor que la Mosin incluso A ver Sí, sí, emperatriz ¡Hostia! Sí, sí, tiene pinta de potente, ¿eh? Emperatriz, emperatriz Ah, lo que no tengo son balas, ¿no? Es del 308 WING 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 DESEMPLADIN ¿A quién decía eso? WING WING DESEMPLADIN, es verdad No tengo balas, tío Me quito la escopeta No, no ¿Habrá gente en el aeropuerto? Ay, me ha matado, qué cabrón Estaba cocinando, hijo de puta La escopeta te puede venir bien Eh, ¿y qué hago? Tiro este fusil y voy solo con escopeta Este puto juego me da paz, tío No sé por qué Te puedes llevar las tres Claro, puedo llevar la carabina a la espalda, ¿no, André? Ah, pero... Claro, por supuesto Y hostia Si te cabe algo Esto, ¿dónde lo meto, tío? A ver, pero ambas armas son de lejos, ¿sabes? Entonces, aunque te jodas Realmente, ¿sabes? Debería llevar un arma de lejos Y luego armas de... Acorta O la llevo en la mano Pero la mano, ¿qué? Cada vez que quieres coger algo y tal Es un cuñazo Bueno, yo ahora mismo no quiero coger nada Solo quiero ir al aeropuerto con el Guille Si eso se lo doy al Guille, ya está, ¿no? Claro Vale Noroeste Era hacia aquí, 100% Sigo para allá, ¿eh, Guille? ¿Una caja? Pero bueno ¿Qué está pasando? ¿Pero esto qué es? Una caja con Una FX-45 Arroz Agua Leche en polvo Latada de alubias La FX-45 es la mejor pipa que hay, ¿eh? ¿Sí? ¿Mejor que la CR-75? Sí Arréglala ¿Cómo la arreglo? Con el kit que tienes, tío De... Limpieza de armas Con el kit de limpieza de armas, vale A ver Esto lo suelto Me pongo esto Y con el kit de limpieza de armas que tengo aquí Lo combino y lo reparo Vale Una lata Y una de estos Vale Vamos Ah, no tengo para abrirla Chaqueta mono Vale Ahora está gastada Buen estado Buen estado Y este arma, ¿cómo está? Gastada también El arroz Me lo como, tío Me pongo a comer arroz como un hijo de puta De la nada te has hinchado Pero exagerado, ¿eh? Y la caja está aquí en medio, tío ¿Estas cajas son del juego o son de jugadores? No, no, de jugadores No sé por qué La tendrían que enterrar Con una pala, ¿no? Sí Radiador de coche Ostias Mira la sartén Mmm... Nah Calabacines podridos Aunque la sartén me vendría bien Porque tengo el camping gas, ¿eh? Este, el hornillo de gas lo tengo, tío ¿No? O... La hoja no la tiene No Guillo, los tomates a tomar por culo, ¿vale? Porque es que ya basta No, yo necesito Bueno Bueno, me dejo tres tomates Ven para acá, tío Yo necesito comida No, no, tengo comida saco, Guillo O sea, ni te arraigas Hay una base aquí en el aeropuerto ¿Puedes morirme? Tengo comida para ti No, no, solo morirme, morirme Just morirme ¿Dónde está, Juan, tío? Eh, voy a llegar ya mismo, Guillo Un momento que estoy organizándome este inventario de aquí Y voy para allá Ok Voy a meter todos los tomates en la sartén Take it, take it But just morirme Just morirme Yeah, yeah, por favor I want to respond in other place Vale Y se ríe de mi inglés ¿Por qué es que he dicho? No Esto es chulo ¿Por qué es que he dicho? A ver, dime No, que no sé Yo quiero aprender, tío No, no, yo quiero aprender, dime Eso es típico como te vacilaban los profesores Como el visto vacilaba a los profesores Cuéntalo, cuéntalo Para que nos enteremos toda la clase Dilo en voz alta Dilo en voz alta Que nos enteremos todos La sartén cuánto ocupa, tío Vale, así, ¿no? Entonces yo Estas pastillas de traciclino Las puedo meter aquí Ahí está Vale, Guille Voy para allá, ¿eh? Me llevo esto en la mano Voy para allá Vale, esto es noreste 100% Esta, ¿qué a las balas grises? ¿Estas de aquí? ¿O estas de aquí? Esta pistola me la voy a poner aquí Y la voy a recargar, ¿vale? Las trazadoras a lo mejor No te hacen mucha falta, digo ¿Las tiro? Trazadoras Sí, porque no las voy a poder taquear Y son un poco rollo Lo único que hacen es dejar el destellito Yo no sé eso para qué sería bueno, tío La verdad ¿Para qué quieres una bala Que cuando la disparas Sale la trazada? Está cargada la pistola Creo que hace más daño No, no, no En este juego al menos no Solo que deja el S, el rato No sé si es como pasa A ver si tienes que disparar más arriba Más dan en el siguiente tiro Camisón Chaqueta de patrulla Ya Hostia Ahora sí Vale Por la noche se ve al objetivo el disparate Estás yendo al noreste Hermano Me cago en la puta madre Estoy yendo al... Eso es norte full Estoy yendo al noroeste, señores Creo que estoy yendo bien Creo Si voy recto para allá Esto es noroeste full Noreste es para allá Para allá Noreste es para el otro lado La carabina en la mano Tenéis razón Y esto en la espalda Vale, llegando, eh, Guille Estoy en el aeropuerto Tengo... Tengo... Tengo como de control Vale, tengo de todo para ti O sea, comida, bebida, armas Mmm... Pfff Ropa y eso no tengo Pero el resto No, ropa voy perfecta Vale, una beca otra vez Ya tengo... Es verdad, voy a printar, tío Si voy bien de comer No, ¿cómo era? O es otra canción? Creo que hay una igual, ¿no? No, hay una que suena como parecida La de... Una de cal Y una de arena No, no, no No, no, no ¿Esa de quién es? Esa es la de... Esa Esa, esa de... A ver, ¿tienes el mapa del movie a mano? Sí Estoy... A ver... A ver ¿Dónde es aquí? Pues... Dona Ah, vale Ok Perfecto Te queda para llegar ahí Eh... Si te soy sincero O sea, tengo que estar cerca Pero estoy en medio de un bosque ¿Y si no me eres sincero? ¿Cómo? Ah, vale Entendido ¿Y si no me eres sincero? Y yo, ¿quién es y si no me, tío? El nombre de Juego de Tronos, ¿eh? No, no, el nombre de Juego de Tronos, ¿no? No, no, el nombre de Juego de Tronos Ah, vale Juan, mmm... Venga Que voy, Guille, por favor, tío Estoy yendo, te lo juro Estoy sprintando Esto está más perdido Te juro que no Mira, tiro esto Me pongo la brújula en la mano Es que no veo Norte Para allá Voy bien Estoy yendo perfecto No, 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 no ¿Tienes la tumba? Sí, sí, un poco Solo compongo con porros Que bueno Hostia, me baja la vida, ¿eh? Estoy en amarillo Otra lata No voy a hacer ni puto caso Y lo sabéis O sea, me suda la polla El vacileo este ya constante Es que ya Como si no llego Y me mato en medio el bosque Me suda la polla, tío Te lo juro que me suda la polla, tío Me parece muy... Eh A ver Veo algo, ¿eh? Vale, ¿y esta explanada, tío? ¿Es la explanada de antes del aeropuerto? Vamos a perder Joder, sintiéndolo mucho Pero me voy a tirar No, no Si no tienes más de 20 minutos Pírate ¿Qué? Que si no tienes 20 minutos Pírate Yo no sé cuándo voy a llegar, ¿eh? ¿Qué coño, no? No, no, espérate Voy a salir aquí de un... ¿Eh? Veo una zona militar ¿Esto es militar? ¿Esto es un campamento militar? ¿Qué cojones? ¿Hay un campamento militar Antes del aeropuerto, Guille? Eh... Voy a ver tú directo un poco Escopeta en mano, ¿eh? Hello I'm friendly, hello Proyectiles de la 308 No me lo creo Bengala He muerto Me han disparado Me han tenido que disparar Estaba media vida Joder Pues bueno ¿Con esto y un bisquit? ¿Con esto y un bisquit? ¿Temora la date? Vale, un segundo ¿Dónde está la caja de la mierda esta? Aquí With this and a bisquit Tengo el mar a mi derecha Seguramente estaré... ¿Veo una iglesia gigante? ¿Eso dónde era? ¿Dónde está la linterna, tío? Qué asco, tío De verdad te lo digo Qué cosa más basta, tío Cómo suena el puto Erusto, tío Perdón Pero si no ha sido del Guille Ya Que me piro Señores, termina de gozarlo Y vivir todas las aventuras Que no hemos vivido hasta ahora Vale, Guille, tío Pues ya sabes, Juan Es justo ahora cuando sale Guille Cuando nos va a empezar a pasar todo Ahí está, ahora empieza lo guapo Bueno, señores, empieza la noche Grande, Guille, tío Grande, nos movemos, gente Buenas noches, Guille Eres un grande Grande Aaaaaaipss ¿Dónde coño estoy, Andrés? Estoy en un campamento militar En medio de un puto bosque, tío ¿En medio de un puto bosque? Hay como un campamentillo militar chico, ¿sabes? Pero que estás en el norte, en el sur En el norte, en el norte Un poco al noreste Ah, pues puedes estar entonces Gobozno, me dice la gente Gobozno ¿Eso qué? Voy a buscarlo, tío Pues mira Gobozno Gobozno Sí, es que dices en el norte Yo te diría si no que estaba A la derecha de Gobozno Gobozno Es que en Turobo Como dices en el norte Pero no creo que estés allí, ¿no? Al lado de Turobo Sí que hay también un campamentillo Así como ese Gobozno No lo veo en el puto mapa No lo veo El Gobozno ese, tío Novi Lug Dios, ¿lo está inventando? ¿Qué, tío? Estoy a la izquierda de Kragnostav Novi Lug Vale, veo Estoy aquí ¿Cómo he llegado aquí, tío? Pero, hostia Si me he desviado, hermano Os lo voy a enseñar, ¿vale? Señores Yo vengo de aquí ¿Vale? Vengo de aquí Y quería ir hacia aquí ¿Sabéis dónde he acabado? He acabado aquí Cerca de Novi Lug ¿Pero cómo cojones he acabado aquí? O sea, yo de aquí Quería ir aquí Y he ido aquí Pero cómo cojones Vale, me dices un sitio André, intento reunirme contigo Porque voy muy equipado Y muy bien ¿Yo dónde estoy ahora, tío? Yo estaba, creo que Enzornichi Creo que estoy, tío Enzornichi, vale Enzornichi Qué guapa este arma, ¿eh? La tundra esa es la puta polla La tundra esa es la puta polla ¿Cómo arreglo los guantes, tío? ¿Con el kit de cuero? No Con el kit de costura Con el kit de costura Sí Vamos Let's go ¿Cómo puedo orientarme tan mal, tío? Es casi una habilidad, ¿sabes? También hay una cosa que dicen Pero a mí eso ya me cuesta más Que es que las nubes Siempre van al este Siempre se mueven Hacia el este Eh... ¿Esos son verdades? No, sí, sí, sí Esos son unos factardos Vale, le he metido la linterna Eh... Bueno, depende, ¿no? A lo menos sí A cara pico Termina de lootear ¿No he terminado? Me da... Me pone bastante tenso Estar en una zona militar, tío La verdad Me pone bastante tenso, tío Puedo ir Pero puedo... Ir puede significar morir Me pone muy... Combina la sartén ¿La combino con esto? Combinar No Esto hay que hacerlo en... In situ, ¿no? Sí Sí que estoy en solnichi, efectivamente Vas full ¿Para qué vas a ir ya? Imagínate que me encuentro una mira Para... Para el rifle este Sería la polla, ¿eh? ¿No? Porque este rifle sin mira Poco mierda ¿No? Voy a ir rápido Me he encontrado las bolsas, tío Si te encontrases tú el... El chaleco Aquí no hay nada Esto está más que looteado Aquí no hay nada Solo una brújula Nada, aquí no hay nada Y aquí hay otra cosa Y ya está Si es que no hay más Este campamento es muy, muy pequeño, ¿no? Aquí me encontré las balas Aquí no hay nada Aquí no hay nada No hay nada Hemos terminado, señores Esto es para gente bajita, ¿eh? Para gente que se echa para atrás, claro Vale Tiro la carabina de repetición, Andrés Si ya tengo la tundra con balas Sí, 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 total Vale, la voy a tirar en medio del bosque Para que nadie la encuentre Tira... Sí, incluso yo tiraría... Ah, bueno, sí Las balas no tienen cara a boca Voy a tirar aquí Eh... Del .357 es el calibre, ¿no? Vale, .357 Esa que balas son, tío Del .357 Eh... No las veo, ¿eh? Yo tengo balas del .357, señores ¿De .357? ¿Qué cojones estás haciendo, coño? Aquí no hay una comisaría Ah, que en Solnichi no hay comisaría Yo ando fumando porritos Vale, tengo que comer Voy a comer un poquito de pimiento Y me voy a ir, ¿vale? Voy a pillar la brújula Y me voy a ir... ¿Tú estás en, Andrés? ¿Perdona? Repite Sol, en Solnichi Vale O sea, tengo que irme al este, ¿no? Full este ¿No, Andrés? Eh, no lo sé Es que yo no sé dónde tú estás El norte está hacia allí El este está... Hacia allí Si voy full este Llego a Solnichi, ¿no? De la gente que es muy vacilona, tío Debería poner el hornillo Y hacerme la carne, tío Full sur dirán, ¿no? No Si voy full sur Llego a Electro Y cosas así, ¿no? Solnichi está al este del mapa Entonces, si yo cojo la brújula Y el norte está hacia allí Si dejo el norte hacia allí El este está hacia allí Recto El norte está para allá Voy para pisos picados, sí Full este no era Berecino Sí Pero debajo justo de Berecino Está Solnichi Si yo... Si yo hago Berecino De puta madre Lo que tengo que ir Es hacia la costa Básicamente ¿Qué es esto? André ¿Aquí estará? Creo que ha sido a mí Me llega un castillo, André ¿Qué? Está lloviendo Va a llover Estoy en Kragnostov Kragnostav, ¿no? Me molaría ver ese castillo, tío Me molaría verlo, ¿eh? No te voy a mentir ¿Dónde tengo mi abrelatas, tío? ¿Dónde coño tengo yo mi abrelata, picha? Yo no he tenido una abrelata Aquí No hay huevos Sí, sí, sí Quiero, quiero verlo, tío Y si hay un tío Intentar matarlo, ¿no? Qué asco, tío Alubias, así A palos secos, ¿sabes? La boca como un zapato Coño, que está aquí ya Qué cojones No sé si llevar la escopeta, tío Tío Gracias. Está lloviendo justo. Mala posición esta, eh. Mala posición esta, tío. Ahí no va a apodizar algo. Me tengo que curar, eh. Pierdo mucha sangre. Eh, vendas. Tengo trapo solo, no me lo creo. ¿Qué coño estás haciendo, puto subnormal? ¿Otro? ¿Yo no tenía vendas? Creo que sí. Sí tenía una venda, coño. Debería bindearla. Vale, para recuperar sangre rápido, ¿qué puedo hacer, Andrés? Esperarme, ¿no? ¿Qué tiene? Si tiene autoinyectores de algún tipo... Creo que no. Pastillas multivitamínicas y tal, pero no... Esto es que sube lento ahora, eh. Fortalecen el sistema inmunológico. Me voy a tomar un par, ¿no? O sea, las pastillas que no se solapan. Vale, solo una, ¿no? Ok. Oigo, una de tiros, Andrés. Ahora porque veo todo gris. ¿Hay guerra ahí o...? Sí. La sangre, es que veo gris, tío. Si no viese gris... ¿Qué hago, tío? ¿Hacia dónde corro? Necesito resguardarme en algún sitio. Hostia, ¿me resguardo aquí? En la otra parte del castillo. No puedo hacer mucho más ahora mismo, eh. Buah, esto es enorme, tú. Si me muero, pues me muerto, tío. Esto funciona así. Aquí. Esto es un sitio de mierda, ¿no? ¿No os parece? A ver, un tío aquí... Como que me llamo Manolito, vaya. Vamos en plan rusher. ¡Ay! Había un tío arriba. ¿Con silenciador? ¿Lo habéis escuchado? Había un tío con silenciador arriba, tú. Qué guapo, tío. Claro, ¿en el castillo sale loot bueno, Andrés? Eh... Salen sobre todo creo que francotiradores y cosas así. Miras y alguna cosita de esas. Da susto, eh, tío. Es que da susto cuando te matan, tío. Da todo el puto susto, tío. Vale, estoy en Kamisobo. ¿Dónde estabas tú, Andrés? Solnichi. Kamisobo, Solnichi... Es lo siguiente, ¿no? Sí. Alegí yo, pero sí, es lo siguiente. No, es justo lo siguiente, está de puta madre. Pero que así es este juego. Si tienes cosas, las pierdes. O sea, no... No hay que... ¿Sabes? Procura no amargarse ni nada. Si es que esto es súper normal, tío. Con lo peligroso que es todo y... Puede haber un tío en cada puta esquina... Muchísimo riesgo de perder cosas, tío. ¿Otro arma? ¿Pero qué cojones? Nada más aparece, tú. Casco de hockey... ¿Qué está pasando, tú? La beca 18, bueno, para... Para ser un bambi está bien, ¿no? Ahí está, cada vez llegamos más lejos. Bueno... Andrés ha llegado mucho más lejos. Yo por lo menos sí, cada vez llego más lejos. Coño, qué tormenta, tú. El Andrés ha tenido... ¿No? Tú no has tenido cosas militares y... Ya ha ido a fulísimo, ya no podía más. Armas silenciadas. El Andrés veía AK-47 y no las podía coger. Ya. De lo cargado que iba. Yo en ese momento tuve que hacerme eso. Una base o algo así hubiera estado guay. Porque llevaba novia. Me acuerdo que llevaba... La mejor mochileta la llevaba llena de... De latas de bacon. Pero muchísimas. Rollo nueve o doce latas de bacon. La M4 es la puta polla. La M4 me mata, tío. El Andrés se follaba a mi abuela, ya. El Andrés se follaba a mi abuela. Guapísimo, tío. El que? Está hablando todo bajito, eh? Has bajado de dos que me han visto, tío. Mmm... De aquí a dos meses... Va a estar chunga la cosa Andrés. Espero que estés ahí Para ayudarme, la verdad 50 eurillos No vendrían más Yo te oigo todo bajito, tío No sé si estás hablando muy bajo No, no, creo que no, ¿no? Repo, ¿no? Salta cojones de mierda Estoy resguardado en una cabanilla Ah, y la comisaría de Kamisobo Voy a mirarla, ¿no? André, estás en fase 15 Qué guapo tiene que ser Ser ruso, ¿sabes? Entender las cosas, los carteres, ¿no? Ahí está, claro, juegas este juego y No estás rayado con aquí que pone Ay, no me jodas Han cogido la tomatera Un policía Hola chicos, ¿cómo estás? Me quieren matar, ¿no? Punching a cap ¿Está bien el agua? ACAB Sí, muy bien ¿Tienes una arma para tu arma? No, hombre Solo lo encontré y no tengo nada Solo necesito agua, comida, las bases Vamos a entrar It's raining Let's go Close the door Que entra la fresquita ¿Qué estás haciendo, chicos? No sé el otro I just met Oh, no sé el otro Ok, pensé que lo estás también Ok He didn't see I don't know But he's following you, ¿no? I'm not sure He's like your stalker Maybe Should we kill him? Yeah, we should We should, man Yeah, definitely He's bothering you, man Let's kill him, let's go Come here, man What the fuck, man Yo, get away Me quiero hacer su amigo Para luego matarlo Es como si un hijo de puta He does not speak No mic, no life So, you have ammo for my gun At least one bullet I don't know For, you know Self-defense No, I don't have ammo for your gun Ok Hello Hello I hope you have some I don't, I don't, man What kind of ammo do you have? Uh, 762 No sabía, loco Hostia, me corta Dos cortes Tres cortes Estoy muertísimo No Do you have some For, I, I, I need healing I need healing, man Thank you, thank you, man Thank you Me está salvando We, we should have killed him Yeah Trust no one, man This is DC Oh my god So I shouldn't trust you No, no Yes, trust me I mean, I just, you know Trust no one but me, you know You can trust me Can I have the knife, man? Uh, yeah I didn't grab it, I think I don't know where it is I just, I just picked the fruit But, but I saw the knife here And it disappeared, man Oh, okay It's here Okay Yeah, it's on the floor Okay, thank you Sorry? Oh, thank you, man Thank you Uh, I can give you a tape Do you want tape? For repairing El que? Yeah, one tape would be good El que, André? El que? Hey, estoy haciendo repetirlo, creo A ver Que si tienes algo, matarlo, tío Si, tengo una pistola Y me ha dado unas balas Imagina, sería muy duro, tío Sería muy hijo de puta, eh, André Pero esto es de Izeta Y este tío lleva cosas Let's go Tengo una pistola con una bala O sea, le podría ahora mismo Pegar un tiro en la cabeza No lo mata No lo mato Pruebalo, pruebalo, pruebalo Y luego, ¿tienes cuchillo después o algo? Si, tengo Ok, you want to grab some food and some water? Yeah, but do you have the bottle? No, man I don't Hostia, tío Está todo el mundo diciendo que no Y estoy yo, en plan Cada vez que me dicen Cuanto más no leo, más gana me danza Sorry Do you have the close-right weapon? I just spawned, man I have the pistol you just gave me I have a rifle A BK18 With no bullets And I need some ammo Oh, zombies And another guy, another guy Another guy there Beware Yeah, he's a machine Hello, hello Uh, tres son multitud, eh Lleva una olla Lleva una olla He has a pot He has a pot Salió corriendo con la olla, tío Ok, he ran away He ran away Buah, es que este tío Mira, lleva chaleco bueno, tal Armita Fuf Está mirando, tío Oh, thank you But you don't have the mag, right? I only have one for my gun Oh, ok, ok It's ok, thank you very much, man Me ha dado más bala, Andre ¿Cómo la recargo, tío? No tengo cargador, tío Ah, que no tiene el cargador Yeah, I follow you if you want Let's go No, en plan, si va Deja que juegue contigo No lo mate, tío Voy a jugar junto Aislamiento medio Aislamiento bajo Eso es mejor, ¿no? Eh, he dejado cosas Soy gilipollas, ¿verdad? Ahora Oh, thank you Can you kill the zombie I don't have a melee weapon Take the Take the Melee weapon ¿Qué me ha dado? Me ha dado dos guantes, ¿no? Thank you Se ha quedado el sin guante Para dármelo a mí, Andre Muy bueno Coño, ¿qué pasa? Oh I have a bottle of water I have water Viene un tío, ¿eh? Hey, a guy Hello Hello Can you, can you, uh, uh, um, give me a walk Voy a llorar si lo mandas Si, la verdad que como lo mate, Juan Deja la excepción Drink, drink Yeah Oh, yeah Oh, yeah You like that Oh, yeah Drink that, baby Okay That's right Alright Oh, my God Alright, I'm empty I'm empty You want some more? Okay Okay, get ready Get ready Get ready Say, please, daddy Please, daddy Yeah, you like that? Oh, yeah Yes, I like it Oh, baby, answer what? You enjoy this Oh, yes, I do I know, I know Okay Okay, that's enough I want some water, too I want your turn Give me, give me the bottle I give you the bottle Get down Oh, I love it Oh, I love it I love it I love fresh water Yeah, 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 yeah Oh, my God That's so fresh Oh, my God I like it We have to kill him We have to kill him He saw us He saw what we did Hello, man Oh, no bullets Literal, Guille se va Y pasan cosas como estas Parece casualidad ¿Cuánto de hijo de puta Del 1 al 10 Sería matarlo, tío? Teniendo en cuenta El contexto El juego que es Un 9,5 Get down Un 9,5 No, no I don't want more Okay, let's loot Un 9,5, tío Pero un 1,5 ¿Por qué? ¿Tú imaginas que empiezas a ayudarle a un tío de toda buena gente? Porque yo qué sé Porque te empiezas a ayudar y tal Y al final te matan O sea En un juego como este Hombre, me dice en el Minecraft Y digo qué cojones Pero es de Izeta, ¿me entiendes? Es que probablemente Yo creo que a ese tío Se le van a quitar la gana de ayudar Para toda su puta vida O sea, no va a querer ayudar Hasta en su vida normal No, hombre Es su vida normal No, coño Digo No, no, no Que me hace gracia Porque sé que hay mucha gente en tensión Creyendo que me lo quiero cargar En cualquier momento Me hace toda la gracia, tío Esa tensión de la gente En plan ¿Lo hace? Y te vas a crear a un psicópata ¿Qué prefieres? I just prefer I just prefer Being with you Oh my God, she fed you human meat Uh ¿Quién me ha dado carne humana? ¿Qué? No me entero Una se ha llevado Me voy a recargar manteniendo el pulso de la R Sí, sí Me da otra You're dead, bro You're dead, bro ¿Por qué no recargo, tío? Ah, que se me ha atacado la pistola Vale Y ahora recargo Vale Acércate Otra más No se muere este tío Lleva cinco balazos, eh Otra más Te digo que esa pistola Tengo un calire también pequeño Y otra más Hermano, ¿qué pasa? Ahora se ha muerto Hostia, que llevo un escorpión, eh Vale, me piro Me han pegado el virus ¿Dónde está mi amigo? Sí, estoy mal, estoy mal Tengo COVID Oh, no ¿Puedo terminarlo? No, no, no Quiero vivir ¿Cómo te matamos? No, no, no me matamos, por favor Me va a matar a mí, André ¿Él? ¿Cómo te matamos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer que los zombies se desvanezcan? ¿Los zombies? Oh, Dios Los zombies se desvanezcan ¡Muy bien, los zombies se desvanezcan! ¡Muy bien, los zombies se desvanezcan! ¿Cómo? Me ha dado su arma para que le quite la munición Thank you Ahora sí que lo podría matar Easy, eh I have COVID, man Me he hecho que es André I don't want to live anymore Man, I have COVID No, no No, no I don't want to live anymore No, no, no No, no, no It was a pleasure meeting you I had a very good time with you You're probably one of my best friends in D.C. But I can't stand this anymore I have to kill myself There is a cure There is a cure Yeah, there is I promise Just don't kill yourself Por favor, hombre, ahí está el hombre detrás de ti, detrás de ti. No matas ahora, no matas ahora. Ok, ok. Si lo matas ahora sería un plot tweet. Oh, what the fuck. Si mató a alguien. Al tío. Al tío le digo, ok, no maté, pero tú lo haces. ¡Pum! ¡Pum! Ok, esta fruta me hace feliz. Espera, espera. Estoy feliz. Pero no podemos hablar con los zombies ahí. ¿Puedes matarlos para que podamos hablar? No sé si tiro sangre o no, te lo juro. Ay, ¿qué me pasa? ¡Estoy pukando! ¡Estoy pukando! No, hombre, por favor. Don't do this to me. Me... I'm puking. No, no. No, por favor. Listen, listen, listen. Dime una razón para vivir. Te daré una razón para vivir, ¿ok? Dime una razón para vivir. Dime una. Ok, aquí. Escucha, mira esto. ¿Sabes lo que hago ahora? ¿Qué? ¿Sabes lo que hago? No. ¿Quieres decirte lo que hago ahora? ¿Qué dice? Me está luchando tu p***. Me está luchando tu p***. Dice... ¿Cómo se siente? Me está luchando tu p***. Me está luchando. Me está dando una razón para matarlo Andrés. En plan... maleducado. ¿Estás luchando...? ¿Qué estás haciendo? Oh, Dios mío. ¿No querías? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás un perverso? 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 ¿Estás huyendo Andrés? No seas un perverso conmigo, hermano. ¿Ok? ¿Quieres que te matarte? Eso es malo, hermano. No, no lo sé. 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 ¿Puedo con el trapo maniatarlo? No. Ven aquí. Si tiene 12 trapos puedo hacer una cuerda. Para ver quién es más? Sí tengo 12 trapos. Tengo 11 ¿Tienes la ropa? ¿Tienes la ropa? Sí. ¿Tienes la ropa blanca? ¿Tienes la ropa blanca? ¿Tienes la ropa blanca? Necesito uno. Sí, aquí los corto. Ok, espera un segundo. ¿Qué estás haciendo? Dile que te gusta más que lo agatado. Me gusta más cuando jugamos Tide. ¿Sabes lo que quiero decir? Oh, Dios mío. ¿Estamos haciendo bondage ahora? Sí, sí, mira, mira. Vamos a jugar cosas sexuales, ¿sabes? Oh, Dios mío. Pensaba que eres un perverso. No, no, también soy un perverso. ¡Qué maniatado tú! Ok, ahora ven conmigo y haz lo que sea que diga, ¿ok? Ok. Ok, diga, ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! Ok. Eh, go out. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. I, I can't go out. Oh, oh, ok, that's true, that's true. Ok, go out. Yeah. Now left. Left. My left. Ok. Ok, go over there. Ok. Over here. Left. No, no. Over here, over here. Follow me. Ok. There's an apple on the ground, by the way. You want an apple? Can you see it? I can give it to you. Do you want to eat? Oh, this looks not good, this apple. It's good. Eat. Eat. It's good. No, it's good. Eat. Why you do this to me? Eat. Oh, no. Ok, now follow me. This is terrible. Will you feed me to zombie? No, no zombie. Go, no, no. Here, here, here. Ok, ok. Don't worry, I'll protect you. Listen, how do we cure you? I'm really worried about you. No, no. Do you want water? No, no. Yeah, yeah. Me mato delante de él y que no puedo hacer nada porque está maniatado. No, pero se puede hacer tank en cualquier momento. Si. Say thank you, daddy. Thank you. Thank you, daddy. Oh my god. Ok, let's go. Thank you so much. I cannot run. I cannot run. Oh, you cannot run, ok. I'll walk with you. Let's go walking. Ok. Oh my god. I even walk slower than you. Is this because you're my master? I am your master. I always go faster than you. Oh my god. I'm always ahead of you. Always. I knew it. I knew it. Yeah, because I am your master. Say yes, master. You have the... Yes, master. And now say flipendo. Flipendo. Flipendo? Yeah. Say it. What... What does it mean flipendo? Say flipendo. Flipendo. That's right. Follow me. Ok. What happens if someone shoots you and my hands are tied? Nothing. Because no one can shoot me. You understand? So I have to watch out for enemies. Is this my... Yeah, you have to watch out for enemies. Eh... Uh... Scout for food for me. Uh... I don't know. Everything. I just... Walk. Ok? Ok. Ok. You want to see some... You want to see something? Because... Yeah. Oh no. Wow. This is so sexy. What? How did I deserve this? You don't. You don't deserve this. Oh my god. What is happening now? I... I don't deserve this. No. Follow me. Ok. So what will be the punishment? The punishment is a shot in the leg. Ok. Shoot it. Do you want me to shoot you in the leg? Wait. I'm cold. Ok. Now I'm good. I... I didn't deserve to see you naked. You don't deserve to see me naked. You don't. Yes. Say sorry. I don't. Sorry. Still I need punishment. You need punishment? Yes. Ok. I'll punch you. Ok. Hard punch, please. Hard punch. Hard punch. Me pide un puyotazo fuerte, Andre. Ok. Oh my god. This feels so good. You like this? You want another one? Yes, please. You like that? Can you do it till I get unconscious? No. No. I don't want. I decide when I punch you. Follow me. Ok. This is my house. Let's go over here. Oh my god. This... This is the base? Is this like the base? This is my base. Oh nice. But before entering my house, you have to say the password. Coñardo. What... What's the... What's the... Mo' Biarna one? Coñardo. Coñardo? Yes. Say it three times. Coñardo, Coñardo, Coñardo. Ok, puedes entrar ahora Oh, tú incluso tienes un oven Bien Podríamos aportar el oven para que se sienta caliente Sí, 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 por supuesto Espera, voy a cerrar la puerta Ok ¿Por qué la puerta fuera no está ahí? Mi vecindario lo stole de mí Ven a mi cama Este es mi set-up Aquí streamo League of Legends ¿Tienes un streamer profesional? Soy un streamer profesional League of Legends Dice Juan que no le gustan los rolehaves Ok, sí Estás ahí, ¿ok? Voy a... No puedo... Aquí, estoy en mi cama Que el trono se levanta Tío, como se levanta, vaya abdominales Descubri ahí ¿Tienes así? Sí Descubri ahí Ok Ok, como así Espérate un segundo No quiero ir a balotear ¿no? ¿Estás ríjate? No, maestro ¿Estás ríjate? Lo hice Lo siento, lo hice Lo hice Lo hice ríjate, levanta Diga Lo siento, Julián Lo siento, Julián Te voy a golpear, ¿ok? No, 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 no lo estoyaste Ok Bueno Haa Ok Bien Bejala Ahí Me mereittle ¿Lo mere gelir? Sí, me mere lo ¿Sabes qué no mereierno? ¿Cuál? Tu empresa No, no, no Estás demasiado para mí No, no lo ajen No, por mí Realmente Realmente, voy a morir Me siento mal, me siento mal, no quiero vivir más. Si te mueres, también voy a morir. Escucha, escucha, mis manos están cerradas, hay zombies alrededor, la puerta está cerrada. No puedo realmente salir de aquí. Entonces tengo que matarte y luego me matarte. Me matarte. Tengo dos opciones aquí. ¿Eso ambos morimos o ambos vivimos? Es la primera opción para mí. ¡Oh! ¡Qué es todo! ¡Se moriré aquí! ¡Oh, mi Dios! ¡Master, eres tan bueno, no! ¡Estoy chocando, estoy chocando! Llegué a mí misma. Te ayudaré para te hable. ¿Tengo permiso? ¡Sí, sí! ¡Holme! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha entrado un tío con una navaja, André? ¡Hostia! Dice, eres tan bueno, no tenía oportun... I have to heal myself. I'll kill him, don't worry. I hit him. Nice, good job, man. Good job, you're a genius. Tengo cargadores de la FX-45. No, tengo la IJ-70. Okay, come over here. Come over here. He's inside, he's here. Inside here, enter with the knife and kill him. Okay, which house? The green? This, this one. Okay, no. The next one. ¿Dónde coño está el tío? Where is he? Oh, over there. I run. Fuck. Comida, me muero, eh. He's inside with the knife and kill him, man. Oh, this is surreal. I swear to you. Okay, I don't kill you. Stop, 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 stop. Let's talk, let's talk. Let's talk. Where is he? Where is he? We're here. But how many people are here? Kill him, kill him, come on, kill him. The guy down the road. With the helmet. With the motorbike helmet. Get him, get him, get him. Get him, get him, get him. Get him, get him, get him. Get him, get him. Get him, get him. Get him, get him. No, tío. Uno que venía por detrás con un cuchillo. Ah. Es que se han juntado cuatro ahí. Dios. Ay, qué pena, tío. Me gustaría ver lo que estará diciendo el otro, ¿no? En plan, nooo, en plan, ¿sabes? Viéndome muerto, tío. Jofu, de verdad. Qué cosa más ridícula, ¿eh? Lo que es. André, mira dónde ha aparecido. En el barco. Uuuh. Pues quédate por ahí, tío. Por el nordito ahí podríamos hacer, como digo, esta ruta. Me quedo aquí, me quedo aquí, cien por cien. Sí, sí. De hecho, puedes mirar el barco si quieres, porque... Eso sí que es luz militar y tal. Suele haber cosas que dicen. ¿En el barco hay luz militar? Sí. ¿Me acerco rápido? Vale. Y... Y... Ah, que había que hacer parkour, ¿no? Sí. Ah, pues sí, que algo. No me acuerdo. Coño, me estoy mojando los zapatos. Hermano, qué pedazo de bicho. Yo lo que flipo es cómo la gente está dispuesta a hacer estas gilipolleces. ¿Sabes lo que te digo? Sí. En plan, que te siguen el rollo a la primera. Coño. Qué pantanoso es esto, tú. Buah, ya tengo los tenis mojados, tío. Ahí tiene que haber algo. ¿Habrá alguien en el barco, Andrés? No, no lo crees. Pero a lo mejor ya está looteado, pero bueno, por mirar. ¿Y qué hay, tío? Porque yo me acuerdo que fui contigo en cuarentena, ¿te acuerdas? Que fuimos al barco. Y no había nada, ¿no? No había nada. Luego seguimos por el faro, ¿te acuerdas? Y ahí fue donde desconectamos. Pero eso es porque yo estaba looteado, ¿vale? O sea, hay loot militar. Es decir, me puede salir aquí un AK, ¿no? Militar de tier 1. No sé de qué tier ahora mismo, no me acuerdo, tío. Pues no estoy, te puedo salir una AK y tal. La verdad. ¿Y en los contenedores de fuera hay cositas? Oh, la PSI. Eh, los contenedores de fuera… Sí, tú míralo todo. Todo. ¿Eh? ¡Anzuelos! Hostia, puta. Me he quedado como medio pillado, ¿no? ¿Por qué llamáis tenis a los paddles de toda la vida? ¿Los paddles? Esa es una… Una vacilada. ¿Una vacilada? Ah, vale, ok. Hostia, tío. No he tardado en pillarlo, que es un normal, eh. Vale, hay luz militar, eh. Había una pila. Qué broma, tío. Eso es un contenedor de fuera. ¡Ah! Vale, contenedores cerrados, no sé qué. ¿Cómo era, Andrés? Es que yo no me sé hacer el barco este. Esto ya que sabe hacérselo, ¿no? Yo es que me lo hice… O sea, yo solo he ido una vez a esa vez que fui contigo. Subo por ahí, entiendo. Hay que ir al techo del barco. Mira, ¿esto qué es? Una brújula. Vale. Subo arriba… ¡Eh! ¡Hostia! Epinefrina y una CR-75. ¿Dónde está la CR-75? Aquí dentro, ¿no? La bolsa hermética fuera. La CR-7, tío. Sin balas, ¿no? Pero está perfecta. Está nueva. ¿Qué hago? Subo, ¿no? Qué guapo con el sonido del agua y todo. Es que está súper cuidado, tío. De verdad. Soy en las olitas, ¿sabes, Andrés? Guapo. Del agua, dices, del mar. Claro, claro. Digo en el barco. Parece el barco del Rust. El carguero, ¿sabes? Ah, sí. Ahí está. Hostia, ¿y allí cómo llego? Ah, por aquí hay que hacer parkour, eh, Andrés. Mira. Por esto amarillo… Aquí… Y haces así, ¿no? Pero aquí no hay luz, tío. ¿No? Sí que hay luz. Proyectiles… ¿Eso qué es? ¿Una mira? Cojones. Pues esto no está looteado entonces, ¿no? No creo, se han dejado mirar y tal. Una mira P1-87L. De corto alcance. Eso creo que es para… 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 MP5. Para MP5. Ah, no. De tipo AK, dices. Me he equivocado. Pido perdón. Si me tiro desde aquí, ¿me hago daño? Pues vea, qué penoso, ¿no? Vale. Necesito más cositas, tío. A ver si hay algo. Que no sé en qué puntos… Sí, sí, otra mira. La misma me he encontrado. No sé en qué puntos hay luz, ¿sabes? Del suelo. No sé dónde mirar. Vale. Y ahí arriba habrá cosas. No sé. Voy al otro lado. Espérate, vamos a bajar en verdad. Cómo bajo, tío. En el otro lado hay más luz. En el otro lado… Del barco te refieres, ¿no? O sea, hacia allí. El lado de allí, ¿no? Vale. En la otra mitad del barco, vale. Es que hay texturas del suelo que parece luz, pero son como cambios de color. Simplemente… ¿Dónde coño estoy? Espérate que por aquí no era. Es por aquí… Y para allá. ¿Dónde has aparecido tú, tío? Cerca de Zorniche. Aquí no hay nada… Por aquí, ¿no? Qué raro que no haya nadie aquí, ¿no, tío? Vale. Ah, voy a ver una… Vale. Eh… Mira, mira. Mira todas las habitaciones. ¡Qué hay ahí! ¡Hostia! ¿Qué pasa? No, que es enorme esto, tío. Que hay un huevo de sitios para mirar, tío. Mira, mira. Que hay camarotes y todo. Qué guapo, ¿no? Es aquí arriba, ¿no? Es aquí arriba, ¿no? Quiero subir… Una base ahí, ya ves. Una base. Bueno, apartadillo, ¿no? Ah, vale. Hace una base en el barco, sí. Apartado, ¿no? De la vida. No, o sea, la base tiene que… Para mí tiene que estar cerca de… Del punto de spawn, ¿sabes? Cerca del punto de spawn. Sí. De un punto de spawn medio, por ejemplo, abajo a la derecha. Por si sales en el sur, por si sales por el este, por si tal. Bueno, el barco en verdad es un punto de spawn, ¿no? Sí. Aquí no hay nada. Yo creo que esto está looteado, ¿eh? Yo creo que esto está… ¡Je! Voy a decir una acá. Hermano, me he perdido, ¿eh? Ah, no. Ya me he orientado. No, me he perdido. Eh, aquí hay cosas. Ah, no. Pues me he perdido, ¿eh? Mira cómo se mueven los árboles, señores. Mira eso. Mira qué guapo. Eso no lo hacen muchos juegos, ¿eh? Mira, mira, mira esto. No funciona así, ¿no? No funciona así, ¿no? Oh, shit. Me ha estado tirándome al agua, Andrés. Ha sido penoso. ¿Pero aposta o…? Eh, no. O sea, le he dado espacio sin querer. Quería volver para atrás y digo, ah, vale, que caigo en el agua. ¿Se ha abierto esa puerta sola o estoy fumado? Hermano, se me acaba de abrir una puerta sola en la cara. Lo he visto, sí, es verdad, ¿eh? Porque cuando lo has dicho, he mirado al directo y efectivamente. Eh, tengo una caña de pescada, tío. Se hace de noche, ¿verdad? Esto es el atardecer, no el amanecer, ¿no? El sol sale por allí, ¿no? Tenía anzuelos antes, claro. Pero es que ese personaje ha muerto, ¿no? Termina ya que mañana madrugo y me levanto a las 12. No, sí, vamos a cortar. Bueno, yo voy a cortar. ¿Qué hora es? Si son las 2, tío. Me da pena hoy por el Andrés, tío. Tío, que ha estado solo, ¿sabes? Eh, no pasa nada. Yo he estado bien también. A ver si... Esto hay que preparar lo que hemos hablado fuera de cámara, tío. Sí, total, total. Lo que pasa es que es un juego al que hay que echarle horas, ¿eh? En plan, tienes que tener un ratito para empezar, lootear, ir a un sitio. Esos son a lo mejor 2, 3, 4 horas. Es lo complicado. 45 minutos. 45 minutos. Es lo complicado. Y... ¡Ah, esto es! ¡Joder! ¡Electro! ¡Ay, este es! electros efectivamente y tú estabas en solnichi electros está abajo no me gusta más la zona del este tío si la zona del sur a ver en verdad no sé por qué te gusta más tío porque te gusta más porque más cosas y me da impresión más acceso a los pueblos de interior tal mejor pavimento en plan que me gustan los sitios más pequeñitos por el extro y chernos un puto el señor a como me la polla y usted también vaya temazo el de más y grande ha subido vídeo hoy sitio la comisaría les go inside está cerrada hello a cerrar la comisaría si eso es porque será fiesta esto es que es domingo nada pues entra por detrás viene un tío vaya lío le acabo de hacer al zombi chaval ¿dónde está la fuente en estos pueblos tío? eso habrá que dar un plan hijo de puta ¿qué quiere? ven te rajo la puta cara te quiere estar quieta coño haciéndome el perrito no bugs me pega el amillo él no bugs vale ¿aquí hay cositas o qué? una falda aquí siempre ¿cuál es el arma que siempre hay en la comisaría? bueno siempre no la log ¿no? si la glow es la que más sale está muy bien ese arma esa es como la C75 esa ocasión tío yo a mí hay una cosa que siempre me ha flipado del André que yo nunca hago que es que cuando al André le interesa un videojuego se mete en la wiki de ese juego a conocerlo en profundidad ¿sabes? a mí me gusta un juego y lo juego y ya está y no me entero a lo mejor de que arma es mejor si la C75 o la I23 no tengo ni puta idea ¿sabes? pero el André lo sabe porque se mete lo investiga lo mira lo hace con todos los juegos que le gustan bueno y con todo lo que le gustan en general cuando el André empezó el gimnasio tío eso era vamos de repente el puto André era iba a decir Power Bazinga ¿cómo se llama el tío que está todo fuerte? Power Bazinga Power Bazinga hey man hey can you listen hey can you listen eh do you hear me? do you hear me? I need help ¿cómo se llama? Power Bazinga ¿cómo es? Power Bazinga Power Bazinga ¿cómo es? Power Bazinga Power Bazinga ¿dónde está? que no lo entiendo hello hello are you friendly? I am friendly I am friendly yeah I'm going out here here where are you? here hello oh thank you thank you for the road oh yeah yes my okay hey come here come here come here why did you do that to me? that gesture why why man miss click miss click oh okay that is a miss click is this a miss click is this miss click man is this miss click it is right okay it's the same it's miss click don't run miss click 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 Ok, mis click Hello Hello Mis click Yo, soy friendly, soy friendly, soy friendly, stop, stop, I'm friendly, ok? I'm friendly, I'm friendly Ok, what's your name? Ok, I'm friendly What's your name? What? Ok, I'm not friendly, I'm not friendly, ok, I'm not friendly, I'm not friendly You're gonna die, man Uy, casi me muero yo también, eh? Oh, tiene agua y cosas ¿Por qué no puedo abrirla? Ah, con el cuchillo Me he cargado dos tíos, André Bof Pero llevan cosas Eh, iban a puñetazos los dos contra mí Y yo con el cuchillo me he cargado los dos Pone uno en el chat No veo si aguantan los putos hippies de todo esto, tío Ostia, la pera está rota Vale Tiene la chaqueta de bombero, ¿qué dices? Eso está muy bien, ¿no? Eso está súper bien, tío Porque abriga y además que no se moja No se dice Impermeable Que siempre se te olvida esa Vamos, chaqueteta de bombero Y ahora este tío, ¿qué tiene? Pero a pesar la hostia, eso sí es verdad No tiene nada este tío Vale, me estoy recuperando Tiene agua y todo, ¿eh? Tiene agua y todo, ¿eh? Voy a beber La pera, la pera está destrozada No me la puedo comer Mira, mira, aquí estaban haciendo una base Andrés pone aquí base y pone valla Ah, claro Yo me quiero hacer, tío, estoy ya por un sitio que me quiero hacer una base y tal Y tengo cosita, en verdad Pues si me dices dónde es, me acerco Aunque sea fuera de directo Claro Sí, sí Luego te lo digo Vale Secretito en reunión No, no, no No, 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 no ¿En serio? ¿Eso ha sido tú? Sí No sé por qué Porque hay un zombi Buah, es que estoy a un toque de morir, ¿eh? Estoy a un puto toque de morir, tío No tiene ganzúa, ¿no? ¿Puedo correr? No, uff Saco de yute y cuerda, mochila, a ver Bolsa de mensajero, qué guapo ¡Olé! ¡Olé! ¡Eh! Botas de jungla muy dañadas ¡Hostia! Pero esas botas son buenas, ¿eh? ¿Cómo salgo de aquí, tío? Es que si salgo estoy muerto, yo creo, ¿eh? Puedo intentar salir y escalar directamente Ah, se ha bugeado, coño Está bugeado, está bugeado Lo malo que ahora somos Todas las caras de un baneado Todas las caras de un baneado Somos presas fáciles, ¿eh? Voy cojeando Todas las caras de un baneado Espérate, yo no quiero el casco este Que me recuerda al otro Sí, ahora estoy leyendo los aspectos Voy aquí por mitad del campo Con una chapa de hierro de esta Que pisa que no vea ¿Qué es esto? ¿Una imprenta? No, un texto de costura ¿Una imprenta? Ah, pues sí, una imprenta Carrete de cable ¿Esto para qué es? Para conectar componentes eléctricos ¿Hay electricidad en este juego? ¿Eh? ¿Hay electricidad? Sí, sí, claro que hay electricidad Está todo guay, tío Si nos montáramos una basecilla, tío Que le podemos poner luz dentro ¿Qué dices, tío? Podemos hacer nuestra tienda Una tienda de campaña Y le puedes poner luces de navidad Es la poeta, tío ¿Puede hacer circuito eléctrico Y apagar encender luz y cosas así? No, o sea, no sé Hasta tanto, no sé Puedes en plan Tú lo dices porque te has encontrado Un cable de estos, ¿no? Un rollo de cable, ¿no? Batería de camioneta Sí Porque eso es para unir rollo Un generador con varias cosas eléctricas Una luz, un no sé qué, ¿sabes? Eh 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 Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Te vaya bien Te vaya bien Un tío Hi, dude ¿Cómo estás? I'm friendly I'm... Very injured I don't have a weapon, so... How are you? You don't have a mic? Yeah You don't have a mic, dude I can't hear you Do you hear me? I don't know if you hear me Oh, yeah, you can Oh, yeah, you can But you don't have a mic, right? Oh, thank you Can I... Can I take that? Thank you, man Thank you Me ha dejado... Me ha dejado... Me ha dejado calabaza, tío O sea... De comer Thank you Do you need help? With something? No? Ok I feel alone I feel alone... I need company, man Can I follow you? I won't bother you... I just follow... Ok... Thank you... Where are you going? Oh, you cannot... Eh... Talk Ok Soy como un hijo de puta que se hace el cojo o tal... De repente saco el cuchillo y empiezo a rajarlo... No veas, tío... Es que puede ser un hijo de puta en este juego, tío... O... La mejor persona del mundo... Solo que está guay... Oh, yeah... That's good What are you doing? Wow... LeBron James... Right here I can't run... Wait for me I have this too Look, look at this Not too far Ok, in here? Yeah, this is cozy in here... Oh, uh... You don't want that? Thank you Vaya ojos, eh? Thank you What are you doing? What are you doing? Why are you running? Why are you running? Why are you running? Because you running, son of a bitch Why are you running, son of a bitch? I can't follow you if you run, man Mierda, lo he perdido ¿Friend? 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 I'm alone again Why did you leave me? It's cold ¿Friend? Hello Who are they? Let's go inside, let's go inside Zombies coming Thank you, thank you I don't know, and you? I was just looting this Are you together? Oh shit Yo, don't cough in my face, what the fuck? Yeah, good job, kill him, kill him Kill him with the bee, kill him, kill him with the bee Okay, we're safe Toma Oh, run, run Run No No Help me, please Okay, we're safe We're safe, we're safe, we're safe Wait for me Okay, okay, we're safe We're safe Don't worry, we're safe So you're alone No 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 No, oh yes, yes or no? No Oh, you don't know him? Well, he's Peter and he's Luis Say hi Kill him, kill him Hello Yeah Yo, this is our school, okay? Anybody that enters, dies Okay, that's the rule Me va a matar a me? Okay, uff, me va a maniatar What are you doing? What's that? No, that's not nice Okay, is anybody outside? Nobody Wait, I have to do something You have to do what? No Oh, the music of the Mortal Kombat Yeah Fatality Fatality Del 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 Round one Fight He was the zombie Kill him, kill him He was the zombie Kill him, kill him Ah Ah ¡Ahhh! ¡Due! ¡Run! ¡Run! ¡Beware! ¡Beware! ¡Enter here! ¡Enter here! ¡Come on! ¡Here! ¡Here! ¡Enter! ¡Enter! ¡Oof! ¡That was close! ¡Eugh! ¡Ah! ¡Agosh! ¡No! Steady fuera... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. Estoy aquí ordenando el inventario. Es que de noche ahora no puedo hacer nada. El de Cartagena hablando inglés. Hello. 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 De Murcia, capital. Sí, sí. ¡Corre, corre, corre! ¡Que me matan, que me matan! ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Sí, muy bien. Tengo muchísima carne ahora, que he pillado una vaca. Que lo típico, juega solo y... Claro, claro, se adelanta mucho más. Y adelanta mucho por eso. Hay que jugar solos, tío. Lo que pasa es que lo malo... Yo puedo, ¿eh? Pero el Guille no puede. El Guille no tiene tiempo para jugar solo y reunir cosas y tal. El Guille no tiene tiempo para eso, tío. Ya, tío. Porque entra el trabajo y la chavala esa con la que habla y no sé qué. Va a estar chungo, tío. Pero bueno. Ojalá poder hacer una especie de grupo en el DayZ y que nosotros estemos equipados y que el Guille se pueda teletransportar. Es muy videojuego eso. Si logramos hace tú y yo una más sencilla y metes cositas, y yo... Mucho más fácil, ¿no? Por eso es lo que yo tengo la obsesión esa. Sí, sí, sí. Hombre, claro, claro. Y tener cosas guardadas y tal para cuando muramos poder ir a ese sitio a coger más cosas. Sí, sí. Aunque sean latitas de comida y cuatro tonterías, ya eso te hace empezar y no perder mucho tiempo en el comienzo. Eso es la polla, la verdad. Pues bueno, Andrés, tío. Vámonos. Bueno, yo me voy a... A sogar, tío. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana casi, tío. Así que eso. Pues nada, tío. Eso, que hablamos hoy... Yo intentaré fuera de cámara acercarme a donde estás tú y te intento ayudar con la base, fuera de cámara o... Bueno, un directo tuyo o lo que sea. Yo que sea, da igual. Pero intentad hacer la basecilla. De lujo, tío. ¿Vale? Muy bien. Perfecto, tío. Pues venga, tío. Venga, vamos. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Grande, tío. Ips. Ips. Teretetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet difícil esto, tío. Es un juego muy chungo, es un juego muy duro, es un juego que te recompensa mucho, pero a la vez te castiga mucho, entonces es muy complicado. Tienes que estar alerta en cualquier puta casita de mierda que estés. Tienes que estar súper alerta porque puede haber un tío y pegarte un tiro y de un tiro te va a la mierda. Es muy hardcore, pero a mí me flipa, como siempre digo. Así que eso, vamos a ver si fuera de cámara. Podemos jugar un poquillo. Intentar hacernos la base tal y que el próximo... O sea, a mí lo que me fuera de directo me la suda, la verdad. Cuando no estoy en directo jugando al DZ, me la pela, están dando tres horas, nadie me está viendo, a nadie le importa, ¿sabes? Pero cuando estoy en directo sí que me gusta y pretendo que a lo mejor... Por ejemplo, hoy hemos intentado empezar con armas y tal para ya hacer algo, ¿sabes? Pero yo fuera de directo, me da igual tirarme dos horas cocinando un filete. Me la suda. En directo me da más cosillas, ¿sabes? Que sea una cosa tan parada, que entiendo que a mucha gente le da igual. Pero por eso vamos a intentar preparar cosillas para el siguiente directo de DZ que tengamos cosas, ¿sabes? Y empecemos con cosas y hagamos la ruta del norte que llevamos queriendo hacerla una semana. En fin. Así que nada. Buenas noches a todos. Podemos hacerle un raideo aquí en Tío. Me habéis dicho a Lander. ¿Le hago un raideo a Lander? Vamos a hacer un raideo a Lander, tío. Yo diría que nos vemos mañana es miércoles, ¿no? ¿Mañana es miércoles? ¿Qué coño de día es, tío? Sí, mañana es miércoles. Joder, cómo se pasan los días, tío, la puta madre. Y poco más. Buenas noches a todos. Tenéis cuidadito. Nos vemos mañana. Creo. No lo sé. Supongo que sí. Creo que sí. No, 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 no Gracias.